Perfecto, entonces para iniciar quisiera presentarles a nuestro primer expositor, él es Enrique Michaud, es médico veterinario especializado en proyectos de desarrollo rural y medio ambiente, camélidos sudamericanos, fauna silvestre y salud animal. Tiene amplia experiencia en la implementación de proyectos relacionados a ecosistemas de montaña, salud ambiental y comunidades. Su enfoque de trabajo está orientado a los conocimientos tradicionales, saberes y haceres locales, planes de gestión y conservación de ecosistemas. Actualmente es el director de la Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre del Servicio Nacional Forestal de Fauna Silvestre de Perú, SERFOR. Estamos muy contentos de tenerte aquí, Enrique. Bienvenido. Dejo de compartir ahora mi pantalla para que puedas iniciar tu presentación. Ya saben que el chat está siempre abierto para comentarios y preguntas. Muchas gracias, muchas gracias, Aske. Muy buenos días a todos y a todas. Y agradecerles por su presencia, por su participación en el día de hoy. Este curso, esta iniciativa tan interesante, que se le promueve a Latinoamérica. Bueno, me acabo de dar cuenta que me puse la misma camisa que salgo en la foto. Ha sido algo casual, no creo que sea la única que tengo. Bueno, hoy ya vamos a conversar un poco sobre cadenas de valor en los paisajes de montaña y desde la especialidad de los cameleos sudamericanos, las crianças ancestrales para tiempos actuales. Es el título de la presentación. Yo les voy a hablar hoy día un poco más desde mi rol de médico veterinario, más del que estoy actualmente asumiendo, que es de funcionario público, ¿no? Como director nacional de Fauna Silvestre, acá en el Serapó. Si no, yo más les voy a conversar desde mi experiencia profesional y desde un proyecto que con mucho cariño hemos venido impulsando. Yo creo que este año lo hemos tenido que dejar un poco, ¿no? Por estas responsabilidades asumidas, pero que sin embargo todavía se mantiene, ¿no? Que es el proyecto Iyari, ¿no? Y los con historia. Entonces, pues les voy a hacer una breve introducción, voy muy rápido. Bueno, soy médico veterinario, yo no soy este geógrafo. Pero sin embargo tenemos que entender dónde estamos, dónde estamos localizados. Entonces, la Cordillera de los Andes es una de los grupos de cadenas de montaña que existen alrededor del mundo, ¿no? Sin embargo, tiene algunas particularidades que es bueno mencionar, ¿no? O sea, primero, el continente americano, en este caso Sudamérica, está cruzado de norte a sur con una cadena de montaña, porque es la Cordillera de los Andes. No es la única que existe en el mundo, porque sabemos de que tenemos también a los Alpes, los Himalayas, el Irucuch, el Cáucaso y cadenas de montañas alrededor del mundo. Sin embargo, esto es muy importante y tiene ciertas características. Y es su cercanía a la línea ecuatorial, ¿no? Somos las cadenas de montañas más tropicales del mundo, y tropicales porque estamos cerca del trópico, ¿no? Entonces, tenemos los glaciares más tropicales del planeta, pero lo cual a su vez, en escenarios de cambio climático actuales son un desafío enorme, ¿no? Porque somos los primeros que nos estamos derritiendo. Entonces, es una cadena de montañas que va de norte a sur en Sudamérica, pero que está cruzada de este a oeste por la línea ecuatorial, ¿no? O por el trópico. Entonces, tenemos glaciares, los glaciares tropicales más tropicales del planeta, ¿no? Y los Andes son, por lo tanto, montañas tropicales. Y, por lo tanto, todos los sudamericanos podríamos afirmar que somos andinos, ¿no? Porque estamos en la correa de los Andes. Ahora, los Andes tienen diferentes topografías, conforme va a ir avanzando. Entonces, de norte a sur, y yo voy a enfocarme un poquito en lo que es mi especialidad, que son los camelios sudamericanos, podríamos describir, esta es una descripción muy grosera, porque como leo yo no soy geógrafo, pero más o menos, viendo lo de los camelios, los Andes del norte tienen una geología y una presentación, unos ecosistemas muy particulares que venían hacia los páramos, ¿no? Las jalcas. Y en esta zona silvestres no existían los camelios, lo vamos a ver poco a poco. Pero en toda esta zona norte, los ancestros silvestres de los camelios no existieron, ya llegaron domesticados, pero vamos a ver. Los Andes del centro, que podríamos considerar que arrancan desde el norte del Perú, una pequeña porción del Ecuador, ¿no? hacia lo que es Bolivia, norte de Chile, norte de Argentina, es la zona, digamos, que tiene unos ecosistemas particulares como son las punas. Acá sí hay la presencia de los cuatro, de las dos especies silvestres y de las dos domésticas. Luego podríamos hablar de los Andes del centro-sur, que ocuparían la parte de Bolivia, Chile, Argentina, que es la zona que tiene los nevados más altos, pero a la vez también la cara occidental es también bastante más arias. A diferencia de estos Andes del centro, que claro, la cara occidental, que da mía hacia el Océano Pacífico, que es esta que se llama con el puntero, es también bastante ária, pero para la cara oriental tiene una particularidad, que es la naciente de Río Amazonas, ¿no? Entonces que es una zona andina amazónica, podemos decir, y que tiene cositas particulares como los bosques nublados, bosques templados, etcétera, ¿no? Y luego tenemos la zona sur-sur-sur, que ya correspondería a los Andes y a la zona que se va hacia la Patagonia, en la cual la única especie de camélidos silvestres reportada en esta zona es el guanaco, casi ya no hay vicuñas, y hay muy pocas llamas y alpacas, que como les digo al norte, llegaron domesticadas, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la configuración de norte-sur, y por otro tenemos la de oeste a oeste, ¿no? Entonces que por el lado oeste tienes caras muy áridas, y por el lado oeste tienes más bien unas caras que vendrían a ser muy tropicales, que son las que miran, digamos, hacia la Amazonía. Y al mismo tiempo tienes también la división norte-sur-centra. Entonces, esta diversidad de pisos ecológicos da diversidad de socas de vida. Ahora, esto es una fotografía actual, ¿no? Digamos, y esta es una toma que más o menos para entender que no siempre ha sido así, sino que han habido cambios durante el tiempo. Esta es una foto que tomaba de un libro argentino, ¿no? La doctora Viviana Vilano, que ahora también lo va seguramente, bueno, tiene una presentación hoy día, no sé si va a presentar esto, pero es lo que yo siempre uso para las presentaciones para entender un poco que esta es una historia que es muy antigua, ¿no? Entonces, hablamos de que el primer camelloso americano viene de Norteamérica y hablamos de hace 40 millones de años. El hombre ni por asomo apareció aún en el mundo, ¿no? Este, hace 3 millones de años se produce un, bueno, hay un evento muy importante que es el gran intercambio biótico americano, que es un fenómeno biológico que implica el paso de animales tanto por acá, por el Istmo de Panamá, como por acá, por el Estrecho de Bering, ¿no? Entonces, en ese momento es que el primer ancestro del camelloso se extingue en Norteamérica hace 2, 3 millones de años y vienen por el Istmo de Panamá hacia Sudamérica un grupo y por el Estrecho de Bering hacia Asia otro grupo, ¿no? Que dan origen a lo que actualmente es el camelloso hidromedario y en Sudamérica las 4 especies de camellos sudamericanos. Sin embargo, hablamos de hace 2 millones de años, entonces todos eran silvestres. La llama y la alpaca son animales muy nuevos, son animales que son producidos por el hombre. Recordemos que el hombre hace ¿cuánto tiempo está en Sudamérica? 18.000, 30.000 años, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de millones. Y la aparición de los domésticos ocurre ya cuando la civilización se empieza a dar. Pero vamos a ver, así que vamos por partes. Entonces, primero quisiera, para contextualizar, la presentación va a tener, digamos, un recorrido primero histórico, ¿no? Para entender cómo es que llegamos al estado actual. Luego vamos a ver el enfoque cultural desde la aparición de los animales domésticos y luego vamos a ver la parte aplicada, que es la situación económica. Entonces, para contextualizar, los 8 centros de origen de la agricultura, es de lo que se habla. Osa Pavilov es un científico ruso que determinó de que la agricultura, los cultivos domésticos de donde comemos hoy en día, ¿no? Provienen de los centros de origen. De centros de origen, domesticación y diversificación de especies. En este caso tenemos que son 8 centros mundiales, de los cuales acá he tratado de colocar los cultivos más importantes que tenemos. Por ejemplo, de la China tenemos el arroz, del sur de los asiáticos poseen las cebollas, de África poseen el café, del Medio Oriente el trigo, Centroamérica con el maíz y la palta, y en Sudamérica o en la zona andina tenemos a la papa, ¿no? Como el cultivo agrícola más importante. Después podemos sacar la pregunta, ¿no? ¿De dónde es nuestra comida? Porque, por ejemplo, los peruanos siempre son muy orgullosos de nuestro ceviche, ¿no? Pero el ceviche es una mezcla de limón que viene de esta zona, con cebolla que viene de esta zona, y con ají, que es lo único que le pusimos nosotros, ¿no? Que es de la zona andina. Entonces, a lo que queremos ver es que, en realidad, somos producto de la biodiversidad, ¿no? Y de los intercambios y de la adaptación de lo que comemos. El humano crece donde crece su comida, ¿no? Entonces, como esto pasó, por un lado, en las plantas, ¿no? Por otro lado, también pasó en los animales, ¿no? Entonces, así como se domesticaron animales en los centros de origen del viejo mundo, también se domesticaron animales acá en la zona americana, ¿no? Entonces, principalmente en la zona de Mesoamérica, Norteamérica, tenemos al pavo o el guajolote, y en la zona sudamericana también tenemos algunas especies importantes, ¿no? Acá se las muestro, ¿no? El guajolotl, ¿no? Como le dicen en la lengua nahuatl, ¿no? El guajolotl, que tiene todo un acervo cultural, incluso presente en el Día de Acción de Gracias, ¿no? Cuando los nativos salvan a los invasores, ¿no? Entregándoles lo que es su alimento nativo, además, ¿no? Algo domesticado. La domesticación significa vínculos culturales muy fuertes, ¿no? Entonces, imagínate compartir con alguien que te viene a conquistar algo que es culturalmente tuyo, pues es un hecho realmente muy simbólico, ¿no? Y en los Andes centrales tenemos la domesticación de cuatro especies importantes para la alimentación, digamos, ¿no? La que es la alpaca, a partir de la vicuña, la llama, a partir del guanaco, y el cuy, a partir de lo que conocemos como el poroncoy, no son ascensos silvestres que todavía existen hasta el día de hoy. Y en los Andes del Sur tenemos al pato joque, la carina mochata, porque también hay una domesticación del pato asiático o el pato pequín en la zona de Asia. Entonces, son domesticaciones paralelas que ocurren. Que luego se las voy a mostrar, ¿no? O sea, porque también mientras pasaban cosas en el viejo mundo, en nosotros no somos tan nuevos como nos hacen creer que somos el nuevo mundo. Mentira, de nuevo no tenemos nada. Somos un mundo antiguísimo, ¿no? Somos un mundo muy antiguo, y las cosas iban pasando en simultáneo en todo el planeta, ¿no? Este, bueno, además tenemos al perro, que lo pongo como un tema aparte, porque también se cree que el perro fue traído por la conquista, ¿no? Este, en el siglo XV, sin embargo, los perros ya estaban en América muchísimo antes, ¿no? En México tenemos el caso del soloscuintel, ¿no? Por ejemplo, que es incluso considerado como un dios, un animal sagrado. Y en el Perú se describen al menos cuatro tipos de perros. Tenemos el perro pastor chilibaya, que es un perro peludo, adaptado al pastoreo. El perro pachacama, que es más un perro, digamos, más de compañía, pero también de cuidado, resguardo. El perro norteño, que para mí, me entendí que es un ancestro de este perro calato, ¿no? Y el perro sin pelo del Perú, que viene de los genes del norte, ¿no? Pero bueno, no hablaremos de perros hoy día. Hablaremos de caminos, ¿no? Entonces, igual como les explicaba, a partir de los animales silvestres, se inician procesos muy largos, ¿no? Muy largos, con mucha dedicación, con mucho cuidado, de lo cual da origen que, a partir de estas dos especies de animales silvestres, ¿no? Del género omicugna y el género lama, se obtengan dos animales domésticos, o iguas, o animales criados. O sea, la domesticación, además, es un término que es muy occidental. Pero desde el punto de vista antino, se habla de uiguanáctil, ¿no? Que es crianza. Cuando tú hablas de uigua, también hablas de ser humano. Por ejemplo, el runa también se cría, ¿no? Y el animal también se cría, y la planta también se cría. Entonces, hablamos de crianza. No hablamos de domesticación, en lo cual el hombre se pone arriba y el animal se pone abajo. Yo soy encima tuyo, yo te domestiqué. No, esto es algo un poquito más horizontal. Es algo de que nos criamos mutuamente. Entonces, lo vamos a ver. Vamos a ver por partes. Pero primero quería presentarles este pantallazo, ¿no? Tenemos que vienen de una misma tribu, de una misma familia, que es la familia Camelidae, de la cual salen dos tribus. La tribu Camelini, que son los caminos del viejo mundo. Acá se los muestro para que vean qué similares son, ¿no? Y los caminos del nuevo mundo, que vienen de la tribu Lamini. El género vicugna, al cual, a partir de un solo fenotipo, porque todas las vicugnas son iguales, aparecen diversos ecotipos, diversos fenotipos, coloraciones, tipos de alpacas. Y a partir del género Lama, del Lama guanico del guanaco, aparecen igual las llamas, ¿no? Como las vamos a ver actualmente. Pero vamos a ver por partes. Es un pantallazo para que podamos entender el contexto general. Entonces, les presento uno por uno, ¿no? Esa es la vicuña, que es silvestre, que es un salja. Como ven, todas son iguales. Todas son, no hay, inclusive, dimorfismo sexual, ¿no? O sea, es diferente. Tú ves acá este corral, y es un poco difícil saber cuál es macho y cuál es hembra. Entonces, este, todas las vicuñas son muy parecidas. A partir de la vicuña es que se domestica la alpaca, ¿no? En la cual en la alpaca sí hay diversidad de colores, ecotipos, fenotipos, este, variales. Algunos le llaman raza. Yo la verdad, yo creo que la discusión todavía no ha acabado. Es todavía mucho más extensa. A partir del guanaco, que es el otro género, que es el género lama, que es el ancestro de la llama, que también todos fenotípicamente son muy similares. Aparecen las llamas, en las cuales también se tiene diversidad de colores, especies, perdón, fenotipos, ecotipos, que muchas veces las llamamos razas, pero sin embargo, como le digo, desde mi humilde opinión profesional, yo creo que todavía no lo tenemos bien definido eso. O si es que tenemos que deban ser razas, ok, creo que nos estamos quedando cortos. No es decir que solamente hay dos, o sea, chaco y cara. De repente hay muchas más. Y por otro lado, los camellos del viejo mundo, ¿no? Que es una presentación, algo, un pantallazo más veloz, para que los conozcan, el camelus dromedarius, que es el dromedario, que es de una joroba, el camelus bactrianus, que es el bactriano, que es el que normalmente lo confunden y le dicen, ese es el camello, no, camellos son todos, ¿no? Uno es camello dromedario, otro es camello bactriano. El bactriano es de dos jorobas, el dromedario es de una joroba. Y el camelus ferus, que es el único silvestre. ¿Qué es lo que quería decir acá? Que el dromedario y el bactriano, que ambos son domésticos, sus ancestros silvestres se encuentran extintos en la naturaleza, a diferencia de los camellos sudamericanos, que recordemos de que un camell, tener un ancestro silvestre significa un banco genético importantísimo, sobre todo en escenarios de cambio climático, de estrés hídrico, y de seguridad alimentaria. Pero bueno, estos dos son los más populares. Hace unos cuantos años se encontraron este tercero, que es el único silvestre que existe, que es el camelus ferus, que tiene una ubicación geográfica muy particular, muy puntual, en el mismo bastante alto, son poblaciones relictos, y es el único silvestre que está en riesgo de extinción, solo vive en el desierto del Gobi, que son las cordilleras nevadas de la dirección soviética y Mongolia, más o menos esa zona. Cuando lo vieron, con dos jorobas, dijeron ya, se solucionó el problema, el ancestro de bactriano, dijeron, porque tienen dos jorobas ambos. Pero cuando hicieron el análisis genético, son dos animales diferentes. Entonces, el ancestro de bactriano está extinto, y el camelus ferus es un camelio silvestre, pero que en realidad, al parecer, nunca fue domesticado. Esa es un poco la clasificación taxonómica para que vean dónde se separan, a partir de la clase, de todos, bueno, son del perdedor del reino animal, son cordados, pero tienen columna vertebral, son mamíferos. De los mamíferos, acá, en del orden, ya se separan los perisodáctilos, que es otro grupo de los equidos, no los caballos, los de un solo dedo, por eso perisodáctilo, de un dedo, y los artiodáctilos, que se divide su dedo en dos. Esos artiodáctilos, ya luego se reparten nuevamente los suinos y los ruminantias, que son los que tienen casco, los que tienen pezuña con casco, y los tilópodas, no tilo, de blando, los que tienen plantas blandas. Y el tilópodas solamente tiene una familia, que es la familia camelida, de la cual son dos tribus, la camelini del viejo mundo, y la lamini del nuevo mundo. Un poco la genética, además, los animales son más parecidos, tampoco me voy a detener en esto, pero en eso se me voy a detener, que es el proceso evolutivo. Entonces, ¿de dónde es que salen las alpacas y las llamas? Que es lo que económicamente vamos a llegar hoy en la presentación. Bueno, hablamos de una historia muy reciente. Recuerden que en las primeras láminas hablamos de millones de años, dos millones de años que llegaron acá. Pues eso empieza hace diez mil años. Eso es ahorita, antes de ayer empezó eso. Diez mil años con los cazadores-recolectores, siete mil años con la caza especializada, los primeros cazadores que van, ya van al guanaco, ya van a la vicuña, en esas casas y en esas mejoras de las técnicas de caza que viene a ser el chaco actual, es una técnica que sería mejorada, es que aparecen los primeros controles de cameleos semidomesticados, el pastoreto de cameleos domésticos y luego ya viene la especialización. Pero hablamos de muchos años, hasta, bueno, ya las épocas de la conquista española, el virreinato y la república. En cada uno de estos momentos ha habido distintos procesos, que los vamos a ver. Entonces, los primeros procesos que pasan desde los artes rupestres, estos son dos ejemplos de la zona de Arequipa, en el sur de Perú. Este es una, son tipo petroglifo, que es tallado en piedra, y ese es un tipo pintura. Lo que llama la atención acá es que, si bien son más o menos del mismo periodo de tiempo, unas se dan casi a nivel del mar, a cuatrocientos metros, y es un tipo de arte rupestre, y otras se hacen casi a cuatro mil doscientos metros. Entonces hablamos ya de una ocupación panandina del ser humano, en el cual iban registrando sus vivencias, e iban generando formas de educación. Y esta es una fotografía de las cuevas de Zumbay, en las cuales no se observa muy bien el detalle, pero esta foto, esta parte de acá del muro, se puede observar que es claramente, si ven acá, acá hay una personita que está caminando, y está atrás de la vicuña, se observa también esta presencia, en algunos casos, de tarucas, esto me parece que es una taruca, que son venados andinos, etcétera. Esto es un chaco, pero cuando tú ves en detalle esta parte de acá de la pared, tú acá ya ves rebaños, tú ves animales con vientre, ves que se miran entre ellos, o sea, no todos están corriendo hacia el mismo lugar y el hombre está en acción como que espantándolos, sino que el hombre está parado y el hombre está parado con su perro, ¿no? Y ya tienes vientres, entonces ya hablas de un control sobre la reproducción, entonces lo que se sospecha es que estas pinturas son básicamente una forma educativa de expresar la forma de domesticación y la forma de crianza. Bueno, vienen las primeras civilizaciones hace siete mil años en las cuales ya se habla de manejo de animales, hay presencia del camélio en diversas culturas peruanas, acá he tratado de darle un poco orden cronológico, uno de Chavín, que es lo más antiguo, Nazca, Tachimú, Uari, ¿no? Este, que son un poco más nuevas. Hablamos de mundos paralelos también, ¿no? Porque mientras en la Costa Norte se habla de la revolución de la Costa Norte, que es cuando llegan las llamas y las alpacas domesticadas que posteriormente van a irse hasta Ecuador y hasta Colombia donde al inicio decía que naturalmente no existen ancestros silvestres sino ya llegan domesticados, en ese momento mientras acá hablábamos de textiles y de cambios en la alimentación de los pescadores y que la Costa Norte y hasta Ecuador se iban ampliando, las culturas, etcétera, al otro lado del mundo teníamos a Rey Darío, a Jerjes, a Alejandro Magno que también iban haciendo las suyas, entonces son procesos históricos que iban siendo paralelos, ¿no? y presencia también en relatos muy antiguos, por ejemplo, que este es un libro que se llama Dioses y Hombres de Huarochirí que es una traducción de José María Argueas, también es un escritor peruano notable, uno de los primeros promotores del indigenismo, ¿no? en el Perú y acá hablan, miren, este capítulo que es un libro que lo escribe, el primer que lo dice que lo escribe es en el año 1530 que es un sacerdote español que llega al Perú, ¿no? y eso lo escribe en Lima, o sea, cerquita, acá nada más y acá hablan, en esta parte volveremos a las cosas que cuentan los hombres muy antiguos y es un relato respecto al diluvio, ¿no? al mismo del Arca de Noé que todo el mundo hemos estudiado en la Biblia que lo hemos visto que subió a las parejas de animales, esa es la visión andina, ¿no? en la cual dice que quien anuncia el diluvio es el llama, no es la llama, es el llama porque es masculino y es el que dice que la mamacocha, ¿no? el gran lago ha decidido desbordarse, ¿no? y tendrían que irse al cerro Wilcacoto, ¿no? con todos los animales y llegan todos, nada cual cóndor, todos los animales se reúnen ahí, es el Arca de Noé, ¿no? entonces hablamos de relatos paralelos, este, y el único animal al cual le toca el agua es el zorro y por eso su colita se queda blanca, es un relato muy bonito, les recomiendo que lean este libro porque si bien ya hay cierta contaminación no es totalmente antinopuro, este, sí, sí es un referente interesante, luego ya hablamos de las épocas de entre 1750 antes de Cristo hasta 1500 que podríamos llamarlos, en mi entendés el apogeo del camelo sudamericano donde empiezan los tipos especializados como la aparición de los colores, los ecotipos, todo lo que conocemos hoy día como la biodiversidad, ¿no? La presencia en Cristo y Ritos, por ejemplo, estos ya son este dibujo de Guamán Pumadayala, ¿no? La pukayama, ¿no? La llama roja o la llama negra, el negro negro, ¿no? Que es la llanayama, ¿no? El carnero negro que siempre tiene mucha significancia los colores, ¿no? Porque mientras nosotros por ejemplo a veces consideramos la diversidad una maldición, pues para el hombre en el niño la diversidad es una bendición, y los agricultores de papa cuando le aparecen esas papas chuecas medias raras dicen, uh, mira, Pachamama, me ha mirado, ¿no? Algo me está enviando. Entonces, en la universidad a mí me enseñaban que los polidactiles, los oscosarcos eran lo peor que existía. Pues para el hombre en el niño la diversidad es una bendición porque esas mutaciones es que aparece la diversidad y el intercambio de la variedad de riqueza. Luego viene la conquista europea con muchos encuentros socioculturales que ya conocemos y el momento de la república, ¿no? En el cual, claro, la cosa no nos fue mejor. O sea, se habla mucho, por ejemplo, del rol de Simón Bolívar como conservacionista, sin embargo, uno de los principales drivers, digamos, de la independencia son los drivers económicos, ¿no? Y bueno, los ingresos que financiaron uno de los productos que querían muchísimo era la fibra, ¿no? Entonces, las cosas hacen que nuestros países cambien, ¿no? Y este es un cuadro más o menos para que tengan una idea de en el siglo XIX las poblaciones que existían en Perú y Bolivia y a partir de la promoción de políticas para los textiles en el Perú y para las minas en Bolivia es que Perú se vuelve el país el paquero y vicuñero y Bolivia el país llamero prácticamente. Entonces, este. Yo tampoco. Enrique, te cortaste. Estás muteado. Actualmente tenemos que lo que a mí no me gusta, no sé qué es más políticamente correcto decirlo, pero no me gusta ¿por qué? Porque nos pusieron el sello encima de economía y de extractivismo, ¿no? No es casualidad que te pongan al oro, a la quina y a la vicuña que los tres significan que colquete, no plata. Y además, no es casualidad que dos de los tres recursos del escudo hayan llegado casi a la extinción. Sabemos que la vicuña casi se extingue y la quina también casi se nos extingue, ¿no? Entonces, ese sello de países productores de materia prima pues lo venimos cargando desde hace algunos años atrás. Pero bueno, volvemos a la, es a los camellos. De los dos, si lo hice esa fotografía actual y esos son datos solamente de Perú, ¿ya? La vicuña y la alpaca que crecen como género enormemente dado esas políticas que estamos viendo acá que se dan a partir de la república hacia el estatus actual en el cual tenemos más de 200.000 vicuñas y más de 4 millones de alpacas, ¿no? Eso es el género que produce fibra versus los guanacos que en el cual solo tenemos menos de 4.000 guanacos y menos de 500.000 llamas, ¿no? Cuando hablamos de sarca y cerveza no voy a decirlo, hablamos de manejo sostenible, hablamos de aprovechamiento, hablamos de uso, no hablamos de producción, por favor, no hablamos de granjas, no hablamos de rebaños, esos son los huyguas, esos son los domésticos, los que se crían en rebaño, los que críen runa, los que tienen relación con el hombre, ¿no? Este, tienen similar conducta entre ambos géneros, esto es clarísimo, vamos a ver el día de hoy, o sea, la vicuña y la alpaca comparten hábitos, son especializadas a puna, les gusta la curver, el bofedal, necesitan beber agua todos los días y mientras la vicuña se tenga un fenotipo las alpacas hacen diferentes fenótipos, ya lo hemos hablado. Tienen comportamiento similar además, ¿no? La poligina de defensa de recursos y el comportamiento de los domésticos que es el mantener los grupos familiares o los harems, son más territoriales, no se mueven, la vicuña y la alpaca no caminan casi y están más restringidos a la puna y en zonas con agua porque son bebedores obligatorios, ¿no? Todos los días necesitan tomar agua a diferencia de otro género, ¿no? Que es el género lama, lo cual tiene es que el guanaco y la llama comparten muchos hábitos similares, hábitos de conducta, alimentación, están muy bien adaptados a ecosistemas ávidos, transforman muy bien pastos leñosos y además la característica que tienen sus primos de otro lado del mundo, que no toman agua, pues, ¿no? Tienen una enorme resistencia al estrés hídrico, ¿no? Y el guanaco y la llama toman agua, claro, o sea, si tienen agua disponible la van a tomar, pero si no la tienen van a aguantar, ¿no? Que esa es la diferencia con la alpa y con la vicuña que sí todos los días necesitan tomar. Entonces, mientras uno son salcas, ¿no? Que son silvestres, ahora lo vamos a ver ya no desde género, no, acá les habla de género, el género lama con el silvestre y su doméstico y el género vicuña con su silvestre y su doméstico. Ahora vamos a ver que unos son silvestres, los salcas, y otros son domésticos, los suídos. Empecemos por los suídos, ¿no? ¿Y qué es la domesticación? Para mí, el término más sencillo de la domesticación está descrito en el libro El Principito, ¿no? Domesticar significa crear lazos. Entonces, es una crianza mutua, como entiende el hombre andino, ¿no? Necesita tiempo y dedicación, necesita crear relaciones y vínculos y tiene consecuencias y tiene efectos, ¿no? Desde el concepto andino, por ejemplo, se habla de Uywakuna enrunata, en el cual el hombre o el runa también se cría. Igual se cría al hijo, igual se cría a las plantas, a los animales, a los vecinos, porque si yo todos los días llevo insultando a los vecinos y a pegarle a mis hijos y a gritarle a mi esposa, no voy a generar una relación. Entonces, la relación pasa por el buen trato, por la criada, por el cuidado mutuo, ¿no? Y el producto de esto, ¿no? Que veíamos acá, que hablamos del tiempo, relaciones y las consecuencias de los efectos, los efectos es eso, que es la biodiversidad. O como decía el maestro Flores Ochoa, esculpiendo vida, que es lo que hicieron nuestros antepasados, generar todos estos animales domésticos con sus diferentes colores a partir de ancestros silvestres que todos sean similares, y las sociedades pastoriles que vendría a ser la expresión social de esto, de toda esta biodiversidad, ¿no? Que son los paisajes manejados por los runas, paisajes además muy altos donde los cuales no se da la agricultura y los cuales de no ser por la presencia de los animales tampoco hubiera podido ser la persona. Recuerden que la persona va a donde está su comida. Y tenemos a los pastores como guardantes de adversidad, tenemos a los pastores como ejemplos de adaptación y conocimiento del entorno, dentro de ecosistemas dinámicos que además se mueven por tremendas presiones externas que pasan principalmente por presiones económicas, ¿no? Que lo vamos a ver. Y el uigwomichik punarunakuna, que viene a ser el pastor de altura, ¿no? Que en el cual los pueblos andinos desde su estrecha relación con los animales, ¿no? De los que son criados, tienes la diferencia entre los que son saljas criados por los apus y los uigwagos que son los criados por el runa, el criado por el runa genera una relación y surge, ¿qué? El pastor, el pastor de altura. Y ese es un claro ejemplo además de la complementaridad andina o el dianante, ¿no? Dentro del cual el llama simboliza lo masculino, ¿no? El viaje, la alpaca simboliza lo femenino, que es el taque, que es el hogar, que es el vientre, ¿no? De repente acaba de ser controversial esto, pero el dianante que es la complementaridad que pasa más allá de los reflejos sociales de hoy en día de que, bueno, que los roles tienen que ser similares. Yo sí creo que hay una complementaridad de todas maneras siempre, ¿no? Y esto es el dianante, ¿no? Y la teoría o el yacha y los mitos y leyendas que se vuelve práctica, ¿no? Que se vuelve ruba, ¿no? Y que además cuenta con un componente fundamental que nos estamos olvidando un poco, que es el bus, que es nuestra capacidad de poder anticipar los hechos que dentro de la variabilidad climática andina es importantísima, ¿no? Y las culturas andinas o el huacuna que son el producto social de esto, pues son comunidades humanas por el desarrollo de una tradicional crianza de animales, este, para los cuales tienen un significado social, cultural, etcétera, que es distinto al concepto tradicional de ganadería, porque mientras agricultores culturan los animales, ganadería no significa cultura animal. O sea, ganadería es un término que va muy a lo productivo y ahí viene el tremendo conflicto que hay ahora, por ejemplo, con los animalistas, con los veganos, o sea, que tratamos de englobar a todos como ganadería, pues sin embargo, la alfaquia y la llama, como van a ver, son animales que están muy lejos de ser ganadería como tal, O sea, tienen, inclusive se mueven bajo muchas lógicas que son más parecidas a la fauna silvestre que a la de un animal doméstico de producción, ¿no? Como un chancho, una vaca que muchas veces mueren sin haber visto la luz, ¿no? Esos son animales que tienen otras características, ¿no? Entonces, agricultura es cultura de la tierra, ¿no? Y ganadería no significa cultura animal. Entonces, dentro de la domesticación y el concepto, Uyguanacuy es más que un concepto, es una condición, ¿no? Viene a ser un verbo utilizado tanto para criar animales, plantas humanas, pero eso ya lo dije. Y hablamos de una tradición de más de 5.000 años, en los cuales la crianza es considerar los animales como parte de la familia y esa parte del bienestar animal. Entonces, ahí es donde, donde, pues personalmente, siempre hay un foco en la discusión cuando tenemos que hablar de los conceptos de ganadería, ¿no? Y producto de eso tenemos incluso las manifestaciones culturales, o sea, tanto así que tenemos danzas de género ganadero pastoril presentes en muchos lugares, acá solamente algunos ejemplos, ¿no? Y algunas características sociales, además de adaptación al ecosistema como por el que tienen los pastores, como por ejemplo la movilidad, ¿no? que es el maximizar los usos de los recursos en ecosistemas agrestes, hostiles, en los cuales realmente de no ser, o sea, hablamos de una coevolución inclusive, ¿no? Porque de no ser por los pastores y por sus animales, los ecosistemas no serían como los conocemos en la actualidad. ¿Cómo serían? No lo sé, pero no serían como los conocemos actualmente, ¿no? Y además, los mecanismos de adaptación propios de la especie, ¿no? Que para vivir bajo un ecosistema bajo constante amenaza es la única ruta, digamos, de salida. No voy a detenerme acá porque ya veo que me queda muy poco tiempo y realmente todavía no entro al negocio de la parte económica. Otras expresiones sociales, digamos, de esto vendrían a ser los calendarios, ¿no? Los calendarios, en los cuales tú tienes actividades que se rigen de acuerdo a los tiempos que se dan en los ecosistemas que tú vives y el calendario alpaquero y amero es producto de la observación del comportamiento de la especie, pero además de la naturaleza, del contexto climático y de la adaptación al ecosistema. Entonces, hasta acá hemos tenido un equilibrio genial, ¿no? El problema es cuando empieza cuando viene la parte y son ancestros de la vicuña. Vamos a empezar por género, ¿ya? Son básicamente trabajados por su fibra, son valorados por la fibra desde el aspecto económico. La forma de obtención que es mediante la esquila y luego el procesamiento que son procesos ancestrales que hoy en día se repiten desde la industria pero que básicamente se basan en esto, ¿no? Que es primero la esquila, luego la categorización, clasificación, posteriormente es el puscado o el hilado que acá es, esta es una foto bien bonita, ya pues es una pareja de esposos cada uno utilizando su técnica, ¿no? La pusca que es la técnica no recuerdo cómo se llama, ya porque es una técnica de hilado que usan los hombres para fibra de llama, ¿no? Es un poco más gruesa, ¿no? Y además el conocimiento tradicional cómo se transmite de generación en generación y las técnicas de hilado y de tejido como en este caso de la misma señora Marcelina, ¿no? Que acá está con su telar y que esto lo tenemos registrado desde Guamán Poma de Ayala. Imagínese, es un telar Aguana, ¿no? Aguana que es un telar de cintura, este, que es una técnica muy antigua también, pero eso no, esa es la parte bonita de la historia. La parte no tan bonita es la situación actual, o sea, si bien somos el primer productor del mundial de fibra de alpaca, el 92% de esa fibra de alpaca se procesa industrialmente. Entonces, todas esas fotografías lindas que estamos viendo, lamentablemente, se están perdiendo, ¿no? Porque el 80% de nuestra fibra se exporta como materia prima y el 92% se va a la industria. Y del 8% que queda, que se procesa artesanalmente, 6% queda para el autoconsumo. Y autoconsumo nos referimos a cambio local, porque cuando tú subes algunas veces a estos lugares ya mucha gente ya viste con sintético, ¿no? Por un tema de costos y pues de que necesitan cambiar el producto por dinero, ¿no? Bueno, ya lo vimos de los efectos andrópicos de la biodiversidad, ¿no? Son algunas fotografías de los colores, ¿no? Que aparecieron luego de este proceso de domesticación. ¿Cómo se manejan los recursos genéticos actualmente mediante las cruces entre colores puros, que esas son las recomendaciones técnicas que normalmente suelen darse? ¿Dónde se mide esto? Es en las ferias, ¿no? Que son animales de un solo color con algunas características más relacionadas a la fibra que son importantes de la parte industrial, ¿no? Sin embargo, y esto quería mencionarlo, la valoración de la biodiversidad más que nada es una estrategia ancestral de reducción de la vulnerabilidad climática, que es el mantenimiento de la diversidad genética expresada en caracteres fenotípicos que constituyan formas de adaptarse al clima y a los ecosistemas particulares. Entonces, ¿qué está pasando en ese momento, no? De que hay una enorme pérdida de biodiversidad, lo cual está generando un impacto ambiental general. O sea, las alpacas existen en 24 colores, eso ya lo hemos visto. Y la biodiversidad también hemos visto que es una estrategia de reducir la vulnerabilidad. Sin embargo, ahora el foco está produciendo las alpacas blancas, nada más. ¿Qué efecto ha generado esto? Efecto en la biodiversidad, que solamente el 3% de alpacas se han ahora subido y el 97% de alpacas se han blancas. Y otro efecto que ha producido es esto, que es la pérdida de colores, el blanqueamiento de los alpacas, en cual actualmente solamente el 13% de las alpacas que tenemos en Perú cuentan con colores, en la zona centro, me refiero, y la gran mayoría se han vuelto blancas. ¿Y por qué? Por esto, ¿no? Por presión de selección que vienen a ser económicas, ¿no? Las economías liberales, las economías de mercado, que lamentablemente castigan mucho a la biodiversidad, la producción masificada a sí mismo, ¿no? En cual la industria te exige que toda la fibra sea de un solo color y tiene preferencia por la blanca. O sea, la fibra blanca vale el doble de precio que las fibras de color y los precios que se pagan son bajísimos, ¿no? No sé cuando comparemos el precio con las vicuñas, mientras la blanca se paga 12 soles, ¿no? Y el color se paga solamente 5, ¿no? Y además se paga en brosos sin importar la calidad, o sea, el trabajo del alpaquero básicamente, pues, no se valora. Eso se produce una gran pérdida de diversidad genética que logra la figura actual sea esto, ¿no? Es un dato en el cual tú ves principalmente alpacas blancas, ¿no? Y además debemos decir de que el blanco es un gen recesivo, no es un homocigoto recesivo porque la vicuña no es blanca, la vicuña es canela, ¿no? Entonces el color original de la alpaca debería ser un canela también, entonces el blanco no es un color original, entonces estamos inclusive haciendo programas de mejoramiento genético que promuevan homocigotos recesivos, ¿no? Lo que es dispararse a los pies. Rebaños mixtos de poca uniformidad y de altibridización es la realidad y es lo que yo creo que hay que entender, o sea, y a mí, por ejemplo, hace 20 años en la universidad, un poquito más de 20 de repente, me enseñaron que eso es lo que había que eliminar, y esta es una fotografía que yo siempre muestro porque soy yo hace 20 años, un poco más flaco, con más pelo quizá, y en esa fotografía cuando fuimos a colocar aretes, si se dan cuenta acá hay una con arete, acá hay dos con arete, de esta toquera como 200 alpacas aletamos cuatro, que eran las que te decía el libro, y el resto, ¿qué significa? que no sirven, para nada, o sea, hoy en día, bueno, ya con un poquito más de experiencia que en ese momento que solamente te sales pipiolo, como son los argentinos, sales calichín y te rigen a lo que dice el libro, esto era lo que había que hacer, hoy en día yo creo que la cosa no va por acá, muy lejos de acá, o sea, las otras características de adaptabilidad, rusticidad, diversidad, prolificidad y actitud materna es acá, yo recuerdo que si había hablado con este señor Gonzalco Vilcarana y él me decía, oye, pero doctor, tus alpacas se mueren, no comen, que falta rusticidad, son de un solo color, yo quiero tener mi ropa de colores, diversidad, no tienen cría, prolificidad, y si nace su cría se muere, actitud materna, entonces características que a 5.000 metros son mucho más importantes que tener la alpaca blanca más fina de todas, porque se te va a morir y que no se va a reproducir, sino lo que uno necesita son otras características, entonces los programas de mejoramiento genético hasta hace unos años recomendaban eliminar todos los colores que no sean uniformes de las alpacas, lo cual es una locura, porque acá es donde está la diversidad genética, acá está la variabilidad, esa es una descripción también de Jorge Flores Ochoa que habla de colores naturales en alpacas y llamas que tienen nombre incluso, el muru, el cheche, el chaño, tiquiu, nombres quechos, si tienen nombre existen, pero bueno, por ejemplo son unas fotografías que he podido recoger de campo, de alpacas de color alca, alca como el alcamari, no querían ser como el yin yang, la complementaridad, el yanan, el bien y el mal, los dos colores, las condori, que el cheche, que son las moteadas, y los mantos además que se repiten, vean esta madre y vean a su cría, o sea, quién me va a dudar de que esto es un color, o sea, miren la alta transmisibilidad, sin embargo, si viene un técnico recién salido de la universidad te va a decir, esto tienes que eliminarlo, porque esto no sirve porque son de dos colores, es un manchado, es un pintado, esto tampoco, hay que eliminarlo, porque esa es la idea que le hemos dado, digamos, desde un enfoque económico, que realmente, pues, nuevamente, para mí es dispararse los pies, entonces, los impactos socioeconómicos enormes que se tiene hoy en la población de alpaca, basados en los precios de la fibra y los precios de la carne, es que este, que tengamos como consecuencias, este, atos blancos, y en los cuales la fibra blanca vale el doble del precio, la fibra de dos o más joven no tiene valor comercial, y los efectos que ya estamos viendo de que esas son las consecuencias, obtener 97% de alpacas guacayas, de las cuales 87% son blancas, ¿no? Ese es un efecto puramente económico, que sin embargo, no solucionó nada la pobreza, porque que te paguen 12 soles por libra de fibra, o una animal que te produce 4 libras de fibra por año, o sea, 50 soles por año, son 15 dólares por año, o sea, de todas maneras no solucionaste nada, entonces, dimos políticas basadas en la economía para favorecer a pequeños grupos industriales que terminó desfavoreciendo toda una diversidad genética que no, pero en fin, no voy a adondar mucho en ese tema, pero entonces la pregunta es, ¿por qué siguen criando si les cuantan barato? Pues por fe, y porque es el medio de vida, y porque es la cultura, y porque es la herencia, porque es una tradición, ¿no? Entonces, la verdad es que yo, nada más que mis respetos a los criadores y a los pastores de puna, o sea, por el simple hecho de mantener esas crianzas y además de mantener la herencia ancestral de conservar esa multiplicidad de especies, ¿no? Un poquito rápido les voy a hablar de vicuña, la vicuña que es el silvestre de la alpaca, esas son las formas de manejo bajo silvestris y mi cautiverio, es un cuadro un poco desactualizado, por eso no me voy a detener mucho acá, es considerado por la CITES el caso más exitoso de recuperación de una especie silvestre o de la extinción, eso ahorita nos lleva a felicitarnos mucho, pero a mí me dio a reflexionar, ¿por qué lleva la extinción? Si está en tu escudo, entonces hay algo más ahí, ¿no? Bueno, habrá que pensar. ¿Cómo se obtiene a partir del chacu? Como le digo, el chacu no es nada más y nada menos que una técnica mejorada de cacería, chacu quiere decir juntar, se puede hacer chacus de aves, se puede hacer chacus de zorros, se puede hacer chacus de cualquier animal, porque el tema es juntarlos en un lugar para que los puedas atrapar, eso es lo que quiere decir un chacu, lo más famoso es el chacu de vicuña, esa es la forma como se hace la técnica, personas que arrean, que las llevan hace un cerco, hace un embudo, dentro del embudo ya luego las van a sacar uno por uno, se produce y ya se realiza lo que es la esquila y la esquila es para obtener la fibra y hablamos de un uso no letal del animal, que no tienes que matarlo para obtener eso y es una fibra con un alto valor económico, ¿no? Entonces acá tenemos algunos ejemplos en la cual este, por ejemplo, la libra de fibra de alpaca de colores a seis soles, mientras que el kilo de fibra presa de vicuña pues puede llegar a 700 dólares y así ensucia es a 300 dólares, entonces hablamos de unos cerca de mil soles, hay una enorme diferencia y eso lo da la condición de silvestría, la condición de exclusividad, las prácticas de patria ancestrales, la condición de ser un medio de vida comunitario, entonces son diferentes aspectos que lamentablemente estamos descuidando por genios que aparecen y que solamente quieren ver la parte económica del asunto, dicen, no, la vicuña hay que hacer la que produzca, no existe producción en silvestres, es aprovechamiento, ¿no? Bueno, es que las granjas de vicuña, no existen granjas de vicuña, son poblaciones, entonces, desde esas pequeñas diferencias de la terminología en las cuales todavía no estamos totalmente alineados, es que parten algunos de los problemas que hemos tenido, eso es un poquito, les voy a comentar la propuesta que venimos haciendo de Iari, con la construcción de conocimientos, pues solamente me quedan creo que cuatro minutos, es a partir de la riqueza cultural y de biodiversidad y conocimientos que ya les presenté. Te quedan ocho, Enrique, para que no corras tanto, te quedan ocho minutos. Ocho, gracias. Bueno, Tolconi está localizado en Arequipa, tiene la particularidad que es una de las primeras nacientes de aguas del río Amazonas, entonces de acá sale agua que cruza todo Brasil y llega al Atlántico y también sale agua que viene por acá cerquita nomás al océano Pacífico, ¿no? Hidrográficamente, por eso digo, corresponde las dos cuencas, ¿no? A la cuenca del Pacífico y a la cuenca del Atlántico, una zona muy alta, por el simple cinco mil metros, ¿no? Tenemos por un lado el río Camandamajes, que es el río Tolconi y el río de la cuenca de la Purima que se va al Amazonas, ¿no? Es la naciente de nevados muy importantes como Uyaycuy, etcétera. Tenemos tres enfoques de trabajo, ¿no? Sobre las personas, sobre los animales, sobre la producción. Hemos pasado por distintas fases y ya es un proyecto que viene del año dos mil diecisiete. Este, es la forma como lo construimos fue de manera participativa, involucrando a la comunidad, llevamos los mapas reales, este, digamos, los oficiales de la nación y los llevamos para que la gente misma identifique dónde estaban y nos dimos con la sorpresa que de las cincuenta y siete estancias que existían en Tolponi, solo veinticinco estaban napeadas, entonces, este, no, hay muchos lugares que básicamente no existen para la generación inclusive misma de políticas, ¿no? Este, y logramos la participación de todos, inclusive los niños dentro de los diseños, dentro de la co-creación de conocimiento que realizamos en este proceso, ¿no? Y logramos varias propuestas, ¿no? Como entre ellas, por ejemplo, empezar a mejorar los precios de la fibra de color desde a los acopios, clasificarla en nueve colores porque la fibra, solamente la blanca se clasifica ya no las de color, lograr transformación de las fibras de colores y llegar a incorporar las llamas dentro de ese proceso que son las especies que están sufriendo mucho más en este momento en el Perú, ¿no? Ese es un poco el trabajo que hicimos con clasificación de colores, en tonalidades, incluidas fibras que vengan de animales de dos, diez colores, no importa, todo lo hemos metido para utilizarlo, la transformación primaria, ¿no? El lavado que se realiza solo en Arequipa, lamentablemente, la industria se ha focalizado y se ha concentrado en muy pocos actores, por lo cual es un poco difícil promover esos procesos artesanales porque las técnicas y casi toda la estructura se va para ese lado, ¿no? Bueno, ya tenemos producción de procesos artesanales, pagamos un mejor precio, empoderamos a, porque son las mismas señoras las que participan y el cliente, buscamos que sea parte de toda la cadena de suministros, tenemos una aproximación a la conservación participativa, además, ¿no? Que va desde identificar los conocimientos y la práctica, el YACHI y el Ruguay, el conocimiento local del medio ambiente, que es el MUSBI, llevar nuestra experiencia, porque tampoco somos vaso vacíos, pero además ser abierto, aprender, escuchar conceptos, prácticas, sin juzgar, ¿no? Intentar articular nuestro conocimiento, el conocimiento local, siempre del respeto enorme que le tenemos a los pastores andinos, a los guabichipunarunacuna, ¿no? Y esos son los puntos en los que trabajamos, ¿no? La biodiversidad, la transformación y la valoración económica, un poco lo que hemos hecho con los sitios artesanales, ¿no? Con el trabajo que viene haciendo la señora, esta foto que les mostré también de la transmisión de conocimiento, ¿no? Ancestral, la elaboración de prendas también, ¿no? Un poquito más fotografía de lo que venían haciendo con Treads for Dreams, y les voy a hablar rapidito de las llamas, ya con esto voy a cerrar, porque las llamas y los guanacos tienen serios problemas en el Perú y que han sido ocasionados ahorita nomás, ¿no? O sea, hace 100 años, 200 años más o menos de que se pierde un poco la valoración justamente porque el tema económico lo priorizamos ante todo para la toma de decisiones, ¿no? Y eso realmente es también absurdo que lo sigamos haciendo, ¿no? Las llamas son, o sea, dentro de la escalada del cambio, la gestión de pisos ecólicos y la verticalidad andina juegan un rol importantísimo. La llama es el primer animal domesticado, de animales que llega a Ecuador y Colombia, ¿no? Ya había domesticado y construye el gran Capacñán, ¿no? Que es el gran camino inca que como ven viene desde Colombia. Yo he encontrado llamas en Pasto hace 5 o 6 años que estuve por allá, Y que cruzan todos los Andes prácticamente, ¿no? Hablamos de 5.200 kilómetros de longitud, ¿no? Hoy en día esta ruta costera que es esta anaranjada, imagínate, para que la importancia de esto es la actual Panamericana, la actual carretera Panamericana, ¿no? Que la construyeron de Simer Capacñán, o sea, nuestros ingenieros eran más monses que los ingenieros incas, los incas diseñaron la carretera que utilizamos actualmente, ¿no? En el año 2023. Este, dos rutas principales troncales que tampoco me voy a detener acá, las caravanas de llamas, que es lo que sí me quedo detener, que de repente vi les hablar un poco más de eso, este, que es la forma de intercambio, los cargueros son los únicos animales del mundo que se visten para ir a caminar, ¿no? Con sus encerros, que es esa campana que llevan en el pecho, la jáquima, la pechera, el moral, el kepi, las sogas, las banderas, los viajes además, acá estamos hablando de la complementariedad ecológica total, ¿no? Porque mientras se nace en enero, febrero, marzo, la época de lluvia, que es la época reproductiva, cuando termina la lluvia en la zona alta, que es en el mes de abril, mayo, se preparaban las caravanas para bajar al tiempo de cosecha, que se cosechaba la papa, o se cosecha todavía la papa y el maíz entre mayo y junio, ¿no? Entonces esas caravanas bajaban a hacer intercambio por sogas, por cueros, por pieles, llevando sus productos, la carne iba caminando, ¿no? Llevan ochenta llamas y regresaban sesenta, ¿no? Entonces la carne también se quedaba para el trueque, pero además la gente intercambiaba, ¿qué? Mano de obra para la cosecha, animales para carga, para sacar a las llamas, y hasta el día de hoy hay muchos agricultores que consideran que la llama es la mejor forma de sacar sus cultivos agrícolas, porque dicen, por ejemplo, que los caballos sudan, la llama no suda, entonces cuando sacan la papa, la papa agarra el sabor del sudor del caballo, ni qué decir de subir a la papa al carro, ¿no? Cuando subes a la papa a la camioneta se imprende inmediatamente el hidrocarburo y agarra otro sabor, entonces la mejor forma hasta el día de hoy, y eso lo he visto hace tres años en Noruegos Cocha, es la llama para sacar los cultivos, ¿no? Entonces, jugar un rol fundamental no solamente para la sobrevivencia del ser humano en las partes altas donde no para la agricultura, sino también en el momento de la cosecha en las zonas agrícolas. Productos de intercambio, por ejemplo, tenemos importantísimos en la parte alta el maíz, la papa, la coca, la sal, las frutas secas, el cochayuyo, y el concepto Tahuantinsuyo, perdón, y el concepto Tawa, ¿no? ¿Qué quiere decir cuatro, ¿no? Tawa, Tawa es cuatro en quechua, ¿no? Entonces, norte, sur, este, oeste, que también se maneja acá, Entonces, por un lado viene la fruta de una parte, el cochayuyo de la parte marina, las papas de otra zona y la coca de otra zona, ¿no? Entonces, el concepto Tahuantinsuyo se repite en diferentes zonas. Yo estoy seguro que Catamarca, por ejemplo, tiene su Tahuantinsuyo, así como Cusco tiene su Tahuantinsuyo, así como Junín tiene su Tahuantinso, ¿no? Entonces, pero la llama tiene otras presiones de selección, que también pasan por la parte económica, ¿no? La fibra de llama que ya no se compra porque la industria quiere alpaca, como transporte y está en desuso porque la cambiaron por carros, por camiones, etcétera. Es un poquito difícil de criar, necesita mucha gente, es un animal grande, ¿no? El precio de la carne, o sea, ese es un precio referencial de 5 a 8 soles cuando el pollo, en ese momento el Perú cuesta 13, 12, la res cuesta 13, perdón, el pollo cuesta 9, 10 creo, pero igual es un animal, es un pollo, cuando es una carne ecológica como la de la llama, ¿no? Y por otro lado tienes a la res que vale 20, 24, y esa vale 5 soles, entonces imagínate la presión económica, ¿por qué? Por puro desconocimiento, ¿no? Y tenemos programas productivos sin sentido, que quieren volver a la llama embutido, ¿no? O la quieren llevar a camales a competir con la res, con el chancho, con el pollo, lo cual no es la ruta, ¿no? Entonces es un delicatessen que tiene que tener otra ruta, otra alternativa, ¿no? De rutas de carne. Desconocimientos de otras posibles razas, por ejemplo, esas son las llamas de catamarca, ¿no? Que son más chiquitas, estas son otras formas de manejo, también la tomé en Catamarca hace unos años, ¿no? Este, que realizan las llamasuris, por ejemplo, que también son muy discutidas hoy en día, el fenotipo a guanacara, ¿no? La llama cara, yo he tenido algunos colegas que me han llamado y decían, ¡ay, que hemos visto llamas en Judín! No, hemos visto guanaco, me dicen, no, son llamas, o sea, son estas que las ves y pues sí parecen guanacos, ¿no? Este, y el guanaco, que es el ancestro silvestre de la llama, en peligro crítico de extinción, está categorizado como especie amenazada en el decreto supremo cero cero cuatro en dos mil catorce, la población de guanacos en el Perú, la última vez que los contamos había, quedaban solo tres mil ochocientas y son poblaciones relictas solamente en estas zonas, ahora básicamente se ha restringido a la vertiente occidental de la cordillera de los Andes, su hábitat básicamente es la loma costera y la loma costera que además son ecosistemas particulares y únicos en el mundo, la loma costera solo existe en Perú y en Chile, ¿no? es la cara occidental de la cordillera de los Andes y hablamos de una coevolución del animal con su ecosistema, vean este guanacito tomando el agua de la flor de la tirancia, que además la tirancia es una planta que no tiene raíz, pues si este guanaco comiera como una vaca o una cabra que se hacía arrancando, a diferencia de esos que la cortan o solo el polino la agarran bonito, pues no habría loma costera, prácticamente no habría tirancial, porque ya lo hubieran exterminado, o sea la forma de coevolución de la especie con sus hábitats es impresionante realmente, ¿no? guanacos cerca de una subestación eléctrica, por ejemplo, desmontes de mina, otras amenazas enormes que tenemos hoy en día que son la presencia de perros ferales, entonces la presencia de su guanacito, un chulengo, vean la pierna, acá está la mordida del perro, y esos son dos perros que encontramos durante un monitoreo de una población de guanacos que sin exagerar no pasa de 18 individuos, entonces la cual una cría es valiosísima, es una cría estamos hablando de prácticamente 5% de la población, entonces esos perros los habrían mordido y hablamos de perros ferales, con mi colega, y soy coleagú, y acá estoy yo, al final el perro no quiso ir a la tolva, lo tuvimos que subir a la cabina, porque eran perros súper dóciles, pero sin embargo estaban en el lugar inadecuado, entonces nuevamente el efecto es antrópico, porque el tema es que alguien llevó a ese perro ahí, y esos perros que realmente son súper domesticados, ese es mi guaraca con la que los capturamos, imagínense, y eran perros de alguna forma asilvestrados, pero no son salvajes, bueno, la forma como se les buscamos a casa son mediante evidencias indirectas, no meten acá mucho, es muy difícil encontrar los guanacos en el Perú hoy en día, ¿no? Están en zonas súper agrestes, alejadas, ¿no? Algo importantísimo que mencioné es la forma de alimentación, son generalistas oportunistas, altamente adaptados al ecosistema, hablamos de una coevolución muy clara, ¿no? Que se repite además en sus domésticos, ¿no? Porque vean a la llama acá ramoneando espinos y guarangos, la gente piensa que las llamas solamente pastorean, ¿no? También ramonean, ahí está la foto, ¿no? Esto es también en el desierto de Ica, foto de Marcona que también queda en Ica y esa foto de Zamaca que también está en Ica y esos son domésticos y esos son silvestres, ¿no? Entonces vemos la forma como coevolucionan con el ecosistema es algo ya de género que lo tiene tanto el silvestre como el doméstico y en base a estas aventuras con el guano que la llama es que nace guano, ¿no? Hemos decidido crear un personaje para de alguna forma este motivar al conocimiento y a la curiosidad del público en general, ¿no? Este, pero además creándolo desde nuestra entrada, ¿no? Que es, guano es megadiverso, es de todos los colores, en su piel lleva la historia de los Andes, ¿no? Acá tiene algún mapa del Perú, tiene un Ushnu, ¿no? Entonces este, es un alma libre, es un viajero, o sea, dispuesto a una buena caminata, a conocer buenos lugares, a cargar su kepi y mandarse, ¿no? Y a agarrar contra el consumo masivo. Ese es este, John David, que es el dibujante, bueno, y yo que es este quien escribí la, el texto, porque no sé dibujar, eh, tratamos temas, este, diversos como la transmisión de conocimientos, como el equilibrio en la montaña, como la valoración andina, este, esa es una frase de Black Ponch, no el dibujante, me dice, cuando conocí a Banda Inmediato me di cuenta que andaba confundido, dice, los comerciantes quieren que sea de un solo color, los transportistas lo hacen sentir obsoleto, los economistas lo consideran poco rentable y la industria prefiere al alpaca, solo algunos románticos lo pueden ver en todo su alma. Entonces, lo que queremos es empezar a retomar las culturas y las historias y los relatos andinos en los cuales se basa nuestra identidad. Eh, un poco el reconocimiento de la perdida de identidad, ese del libro uno, no, el Juan Juan todavía chiquito, se preguntaba de dónde viene, no, si venía de Estados Unidos, no, el nombre de Juan o de China, no, los artistas lo valoraban más que los mismos andinos, los mismos andinos que a veces utilizamos sus nombres para insultarnos, no, muévete guanaco, no, saca llama, no, este, ahí crea una cierta, este, pues, pues, inseguridad en Juan, no, de dónde vengo, no, y ahí viene su, su búsqueda, no, es parte de un libro que no se los spoileo, les recomiendo que cuando puedan, este, nos contactamos y yo les puedo hacer llegar una copia, no, este, este es Juan que es parte también de los trabajos que venimos haciendo la revaloración de la llama y esos son algunos videos también que les dejo para que están relacionados alpaca y el trabajo que venimos recién con Tolconi, esta es la película Herders, de Wanderne de la Tierra, es un documental realizada, realizado por Mac Mitchell por este grupo de alemanes que consta de cinco capítulos que os comparan pastores de todos lados del mundo, hay un capítulo sobre los transfronterizos de África, un capítulo sobre los pastores de Asia, de Kirchistán, un capítulo sobre los de ovejas de Alemania, otro es de las alpacas del Perú y el otro es de los de dromedario de la India, es muy bonito, búsquenlo, se llama Herder, y este es otra serie de pastoralismo que publicó este grupo que se llama EEM, eso también pueden buscarlos en Facebook, que están haciendo una serie de publicaciones para el año mundial de los camellos, Uli Schwartz y Petra Dilte, que son los que toman esas fotografías que estuvieron también el año pasado con nosotros en Arequipa. Final de cuesta cierre, ¿qué necesitamos? Algo muy simple, cambiar la narrativa pública y el discurso de los pastores como parte del problema, el pastoralismo es parte de la solución, entonces lo que debemos buscar es promover a las llamas y a las alpacas, la viguña del guanaco definitivamente como fuentes de identidad cultural y como partes integrales de nuestros ecosistemas andinos y más bien no buscar que la llama y la alpaca se adapte a la economía sino al contrario, no buscar que la economía que es una creación puramente humana se adapte a las necesidades que tenemos de futuro. Ya, y acá termino, el mundo sea el hombre y el hombre sea el mundo. de la poesía también un poco en línea con lo que hablábamos ayer que era como más agroforestería, toda la cultura y la diversidad cultural, étnica que se está perdiendo con la modernización y aquí me voy a tomar un tiempo de un minuto para explicar desde dónde hago mi quiero hacer la pregunta a mí me sucede estar asesorando una comunidad atacameña para que diseñen un plan de monitoreo ambiental y en el plan de monitoreo ambiental yo he incorporado los cambios en sus prácticas productivas y estos atacameños hoy día el pastoreo lo hacen en camionetas van en una hora ven cómo están sus llamas y alpacas y se devuelven entonces ya no es esta transhumancia del ser humano que estaba en el paisaje por tres semanas que podía observar los signos de cambio en su paisaje ellos hoy en día están pasando en la misma velocidad de la modernidad por sus paisajes y eso va a producir un cambio en sus paisajes o sea todo lo que tú representaste hoy tiene otra componente más que estos cambios están modificando y están contribuyendo también en pequeña escala al cambio global entonces la pregunta es si les ha tocado a ustedes y cómo lo han abordado de resolver este conflicto del derecho de estos pastores a acceder al mundo moderno que es más cómodo que tiene electricidad pero el costo que viene asociado con la pérdida de conocimiento y de cultura que viene con ellos cómo lo abordan gracias mira muchas gracias por la pregunta definitivamente los procesos de modernidad pasan es algo que va a pasar que está pasando acá también la presentación lo que trata es un poco de rescatar la parte cultural que todavía se encuentra presente sin tratar de caer tampoco en romantizar porque también en la romantización a veces cometemos algunos errores como es el hecho de siempre pretender por ejemplo de que los pastores vivan mal o sea decir que en el campo pues hay que sufrir mucho hoy en día existen tecnologías para todos o sea tú puedes tener una estancia en la punta del cerro y tener energía solar tener agua tener agua caliente tener baño tener celular internet y todo lo demás sin necesidad de salir de tu lugar el problema es cuando nuestras políticas olvidan esas partes esos extremos de los cuales requieren otro tipo de aplicaciones complejas tratamos de simplificar lo complejo la biodiversidad es compleja y no podemos simplificar lo complejo y la gente se adapta personalmente no me espanta porque el hombre antino su principal característica es la adaptación o sea si no se pudiera adaptar no hubiera sobrevivido miles de años en los artes entonces ¿a qué queremos que se adapte? eso por ahí va por ahí va el tema o sea lo que yo creo es que tendríamos que trabajar en generar condiciones para que no se produzca ese abandono del campo que tú dices sino que claro que efectivamente tenga ayudas para el pastoreo pero que también la ocupación del campo se mantenga o sea que la persona del campo no tenga que venirse a las ciudades para buscar oportunidades sino que las oportunidades las pueda tener desde el campo con las condiciones de vida también buenas porque a cualquiera mira aún así te encanta vivir con alpacas y es un punto en el cual después de un mes ya quieres sentarte en un baño quieres también bañarte con agua caliente quieres también responder tus correos entonces este a eso me refiero o sea de que hay formas de adaptación sin perder los medios de vida tradicionales y que tener un medio de vida tradicional no quiere no debe significar vivir mal ¿no? o no debe significar pucha sufrir pues ¿no? al contrario lo que tenemos que hacer es que esos medios de vida respetarlos desde la forma que brindemos las condiciones básicas para que puedan seguir subsistiendo y para que esas adaptaciones que hoy en día se están dando mucho más rápidas que las que se hagan antes puedan darse también muchas gracias seguimos con Sebastián bueno sí muchas gracias Enrique por la presentación excelente mi consulta iba más que nada enfocada a cómo el CERFOR está trabajando porque claro hay una parte bien cotota bien gruesa del trabajo en específico con los camelios pero cómo se está enfocando también el trabajo con el ambiente que soporta a estos camelios mejoramiento ecológico por ejemplo en bofedales no se lo pregunto porque desde acá desde la región de Arica Perinacota nosotros trabajamos en restauración ecológica en bofedales para por medio de prácticas ancestrales del pueblo Aymara para mantener también la ganadería camellia en la zona altiplana eso por un lado y la otra pregunta es cómo se está viendo el efecto de la sarna en el tema de los guanacos de las poblaciones silvestres que tienen ustedes allá en Perú si es que tienen presencia de sarna porque acá nosotros en esta región nos tiene la embarrada todavía sobre todo con los guanacos que las poblaciones silvestres han desaparecido así que eso muchas gracias bueno primero gracias por la pregunta Sebastián y gracias por recordarme que ahora trabajo en el CERFOR porque también me están esperando pero lo que pasa es que la presentación no la he hecho del enfoque silvestre porque en el CERFOR no vemos nada de domésticos yo he hablado de un montón de alpaca y de llama hoy día que no está en el marco de nuestras competencias ahora lo hago porque para mí es complementario conviven en el mismo ecosistema y uno no puede hablar por separado de fauna silvestre que de domésticos o sea si bien hui hui saleja son dos planos se complementan y comparten entonces siempre tienen que estar juntos y el ecosistema y el hábitat también entonces estos enfoques integrales siempre han existido en el hombre andino y más bien lo que tenemos que hacer es que de alguna forma los tomadores de decisiones y las instituciones públicas lleguen también entonces que nos saquemos ese enfoque de visión de caballo de carreta de solamente decir producción y traducirlo en números sino de verlo como cosas integrales si venimos trabajando planes de restauración ambiental de bosqueales de la institución que me toca trabajar pero no voy a ahondar mucho en la pregunta porque no ha sido motivo de la presentación si gustas luego te puedo pasar mi número y conversamos de largo sobre lo que estamos trabajando en esa parte de silvestres y la segunda pregunta sobre el tema de control de la sarna para nosotros en el guanaco no es en este momento importante porque tenemos poblaciones relictas de guanaco los guanacos que tenemos prácticamente no tienen contacto entre ellos entonces la verdad es que no lo vemos no vemos a la sarna en este momento como un problema en esa especie en la vicuña sí y la vicuña es un problema enorme y la verdad es que se ha tratado de abordar de diferentes maneras desde uso de fármacos técnicas de manejo etcétera etcétera pero todavía seguimos en ese trabajo todavía no podría responderte que sí mira ya tenemos la fórmula receta y es esta primero agarras a la vicuña con la esquila con las dos picas todavía no existe esa fórmula todavía la sarna nos sigue impactando y nos sigue impactando durísimo muchas gracias a continuación una pregunta de Mel hola Enrique muchas gracias por la presentación ha sido excelente poder escucharte y bueno yo también soy de Perú yo habito en Huánuco y bueno en Huánuco estamos trabajando con algunas poblaciones de las dos partes de Huánuco una hacia Tingo Marí y la otra hacia Lima pero ninguna de las poblaciones con las que trabajamos tienen alpacas o llamas de hecho prefieren no tener porque acá encuentran muy difícil el manejo y prefieren tener corderos vacas o chanchos incluso para la venta de carne y antes de ir a mi pregunta quería resaltar la importancia de lo que has mencionado sobre la diversidad y la herencia porque por ejemplo al menos cuando hemos trabajado acá con papas nativas les preguntamos por qué tener tanta diversidad si no se vende nada llega al mercado solamente llega la amarilla y la blanca y la yungai tal vez y dicen de qué es importante porque qué le vamos a dejar a los hijos y el qué le vamos a dejar a los hijos es impactante porque no entra en nuestro paradigma occidental del comercio del mercado capitalista sino es otra forma de economía la economía desde un punto de vista de otro tipo de vista de la economía de la crianza de los afectos del amor y de entender esto de la visión en línea es muy importante para poder trabajar con ellos y nada es muy triste lo que nos has comentado el panorama justo Ojo Público también había sacado un reportaje sobre el tema de los alpaqueros actualmente que ganan 15 dólares mientras se exportan 200 millones de dólares en alpacas entonces es un montón la diferencia y bueno quería preguntarte qué recomiendas para poder masificar la crianza de llamas y alpacas en territorios donde ya se ha perdido esta forma de cocrianza ya mira voy a empezar primero por el último que has mencionado masificar es el problema porque por ahí no va la cosa el problema es cuando queremos masificar más bien y todas las economías tienen a la masificación y ese es el tema mira ¿por qué los precios? en la zona donde se hacen en Huánucu hay un estudio muy bonito en la Universidad del Área el equipo del profesor Juan Torres con el proyecto de CCTA de conocerlo seguramente ¿no? una expresión ellos trabajaron en la zona de Tomequichua con un productor que yo lo conozco precisamente el señor Mariano Ticlavilca muy simpático y él si no me equivoco no tengo el número exacto en la cabeza pero más o menos lo voy a hacer referencia ya este señor tenía por encima de 300 variedades de papa él nada más ya en no sé cuántas chacras en diferentes pisos escológicos que él maneja ¿no? porque tiene una que mira para allá otra que mira para acá ¿no? bueno en general tenía más de 300 variedades de papa ya ese señor o 400 creo cuando hicieron el estudio el cruce de biodiversidad con lo económico resulta que están en el quinto inferior de pobreza de la comunidad y los que estaban en el tercio superior de riqueza eran los que tenían tres variedades de papa amarilla, blanca y un gay ¿no? que eran articulados al mercado ellos ¿por qué cuidan la papa? porque son realmente cuidadores de la biodiversidad y por qué usted dice porque tienen eso en el chip en los genes de criadores entonces ¿por qué nosotros adoptamos también a los animales que nos trajeron? a la oveja al chancho a la carne pues somos criadores pues o sea nosotros nunca hemos sido guerreros o sea por eso es que 50 chunchos en caballo pucha agarran a todo un imperio inca ¿no? ¿por qué? pues nosotros somos criadores nunca hemos sido guerreros ni estrategas de guerra ¿no? o sea si peleábamos claro que sí pero nuestra sangre es de crianza te traen a la vaca la crías te traen a la oveja la crías te traen una papa rara la crías lo que te traigan lo vas a criar porque eso lo tenemos en nuestra sangre entonces por ese lado a mí no me preocupa mucho el problema es la economía porque la economía claro te va a decir mira si tú crías y eso empezó desde la época colonial este decían si tú tienes una alpaca la fiebre de tu alpaca va a costar un sol pero la oveja va a costar 10 entonces te conviene cambiar a ovejas pero ojo una oveja al tipo de cambio te vale 10 alpacas o sea si tú me das 10 alpacas te voy a dar una oveja entonces ahí nos empezaron a comer con zapatos y todo y eso se mató hasta el día de hoy que incluso la fibra nosotros utilizamos sistema métrico este el normal el que es por kilos digamos no sé si se llama el normal está mal dicho eso el sistema métrico de kilos pero el único producto a nivel nacional que todavía usa el sistema métrico inglés es la fibra que se vende por libras libra arroba quintal todo esto son herencias pues son herencias de presiones económicas que han habido en su momento que se deben hasta el día de hoy o sea porque el kilo de llama costaría 6 soles si el kilo de pollo cuesta 9 y el de oveja cuesta 14 y el de res cuesta 20 ¿por qué? porque eso te lo determinó otra persona entonces tú ¿cómo quieres ser realmente que un animal sea valorado? o sea sea una crianza importante y que significa una forma de salir de la pobreza si su producto no vale nada ahí es donde yo creo que mira yo no soy partidario del control de precios para nada pero sí creo que la biodiversidad merece ciertos candados o sea ciertos candados y ciertos cuidados los precios que te pagan por esos productos entonces si se lo dejas a libre mercado es dispararte a los pies nuevamente o sea porque significa de que le estás dejando la decisión al mercado y hay ciertas cosas que son no negociables ¿no? tienes que tener ciertos productos que deben ser no negociables y que merezcan una atención especializada y una producción entonces a tu pregunta de cómo lograríamos no masificar porque esa palabrita hay que también tratar de sacar la cosa por lo productivo sino difundir promover la crianza de estas especies pasa por lo económico pasa puramente por lo económico porque si alguien en Wanduco ve que una llama se la adapta muy bien y que el precio de la carne de llama le va a costar igual o mejor todavía que el precio de la carne de chancho va a dejar de criar chancho y va a criar llama somos criadores vamos a criar lo que tengamos enfrente pero lógicamente muchas de las decisiones de que criamos pasan por el bolsillo ¿no? entonces este por ahí me parece que va el tema y cómo cuidamos nuestra biodiversidad justamente no dejándose no regalándoselas a que sea el mercado quien decida si no tenemos nuestros mínimos no negociables perfecto muchas gracias y sería genial que tal vez nos dejes un correíto o algo para ver cómo podemos conseguir el librito de Wanduco está hermoso con gusto gracias Mel si me comprometo a recoger ese material también y subirlo a la carpeta que tenemos compartida sobre los recursos de hoy tenemos Andrea luego Lermis y luego Abdias adelante Andrea gracias gracias Enrique por la presentación estuvo muy completa y también o sea sí conocí un poco la problemática de las llamas y de los bonacos pero no estaba como al tanto 100% de todo esto que comentaste yo soy de México y justamente en México tenemos bastantes problemas en nuestras áreas naturales protegidas que engloban montañas y altas montañas con perros ferales y bueno justamente quería preguntarte si ustedes tienen alguna experiencia de cómo manejan esta situación si hacen campañas de esterilización o cómo lo están abordando porque en México si hay especies incluso en peligro de extinción en estas áreas naturales protegidas que se pueden ver amenazadas por los perros como dices no solamente es que ataque a la biodiversidad sino también pueden transmitir enfermedades y ya hay jaurías en algunas de estas áreas por lo cual sí es muy importante y otra cosa importante de las áreas naturales protegidas en México que se están viendo aisladas por poblaciones urbanas entonces justo es un tema porque normalmente estos perros suben entre más se está aislando el área natural protegida más hay presencia de estos perros y como se ha abordado se ha intentado abordar como lo he visto es empezar con las esterilizaciones desde abajo pero no sé igual si tienes recomendación o si ustedes están haciendo alguna estrategia sería muy interesante conocerlas claro mira yo te cuento que cuando empecé hacer monitoreos en la zona de Ica en esa zona seca de desierto que les mostré de Guanaco más o menos en el año dos mil once pues primero encontramos una guanaca después de como cinco entradas encontramos un grupo familiar de guanacos que era un macho con dos hembras luego que uno nos pareció preñada al año vimos que la hembra se había junto al grupo familiar y ya tres hembras y había nacido la cría eso fue en el año siguiente el dos mil doce dos mil trece si no me equivoco dos años después que regresamos encontramos que ese mismo grupo familiar que habíamos identificado al macho había crecido ya la cría había crecido probablemente agarrado otra hembra y un grupo familiar de cinco y apareció otro grupito más y así íbamos haciendo el monitoreo y ampliando nuestra zona en nuestro ámbito rango de búsqueda etcétera hasta que llegamos al punto que en nuestra mejor visita en nuestro mejor momento llegamos a contar en toda esa zona que involucra dos regiones tres por Cayacucho Arequipa Ica llegamos a dieciocho Guanaco el día que llegamos y vemos de que a una de las crías que teníamos súper bien identificadas le estaban mordiendo un perro te lo juro que casi lloro o sea porque es tremendo el efecto que tienen los perros ferales sobre esas especies el perro ferales estos habían venido con un campamento minero de exploración que estaba cerca de esa zona y probablemente había alguna persona que le daba de comer todos los días se fue de descanso lo dejó el perro ahí hasta que vuelva me voy una semana a mi casa cuando vuelva la persona pues el perro no tiene hambre pues obviamente más de una semana se fueron a casa al guanaco entonces el perro ferales es un tremendo problema pero el problema pasa por las personas entonces podemos hacer muchas esterilizaciones pero mientras no hay una concientización no estamos hablando de nada entonces ahí hay que complementar distintas formas de acción o sea por un lado el tema de educación por otro lado el tema de sanciones por otro lado el tema de esterilización por otro lado las extracciones o sea ya si no se puede desde la parte inicial y ya tienes la presencia del perro tienes que extraerlo si puedes extraerlo por las buenas y si no puedes extraerlo por las malas las extracciones sanitarias entonces sí definitivamente es un tema de que no es particular de México ni de Perú también cuando estuve en Chile también tienen problemas con los perros perales y el tema es que el perro se reproduce muy rápido y el perro tiene estos hábitos de manada de jaburía en los cuales retoman sus formas de cacería básicas y pueden hacer muchísimo daño entonces yo creo que el enfoque y el manejo que se dedica es integral y pasa desde la parte técnica veterinaria desde las extracciones las desestabilizaciones pero sobre todo la educación y las sanciones también o sea el que lleva un perro sanciónalo pues descuida su perro su sanción no queda otra vale gracias Enrique sí otra otra como para agregar a eso un tema aquí también supongo que también en otros países es del turismo está muy romantizado la presencia de estos perros se ven como los perros de montaña o los perros guías que en algunas ocasiones aquí en México llegan a llegar hasta la cumbre de algunas montañas entonces como que se romantiza mucho esta situación y pues como dices se tiene que abordar desde la educación pero bueno muchas gracias tu respuesta muchas gracias vamos a dar paso a Lermi y cerraremos con la pregunta de Abdias Lermi por favor adelante ok muchísimas gracias muy buenos días bueno agradecido ahí con Enrique de verdad que nos abre también el abanico de experiencias y de y de de enfoques que se están desarrollando en función de la diversidad biológica autóctona de cada de cada país también agradecido un poco con Mel Becerra que también tiene una forma particular de ver todo el tema ecosistémico y de diversidad biológica bueno mi inquietud va relacionada con la presentación y me gustaría saber cómo ha sido ese proceso de transculturización entendiendo que se ha influenciado en el conocimiento autóctono de las comunidades que viven aquí y este y cómo se ha afectado el conocimiento desde en lo generacional desde los más pequeños hasta en los ancianos cómo ha sido ese intercambio cómo ha sido ese proceso de 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 intercambio de información para para que se mantenga esta cultura ¿no? con con relación a la producción que llevan allí de 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 esta especie lo otro que quería ver era cómo se ha vinculado la academia tanto en el aspecto formal y no formal para fortalecer este tipo de acciones de conservación y aprovechamiento sustentable de la diversidad biológica desde el estado cuáles han sido las principales políticas que se han dirigido en función de que tribute a la generación y fortalecimiento de medios de vida en las comunidades en cuanto a la diversidad biológica y específicamente en las especies que que hacías mención gracias bueno gracias pero me has hecho tres preguntas que dan para toda la mañana ¿no? o sea solamente en la pregunta uno te hago una ponencia de dos horas es muy complejo ¿no? pero voy a tratar de simplificarlo a mí personalmente no me gusta simplificar lo complejo porque la biodiversidad es compleja ¿no? pero sobre la forma de transmisión de conocimiento recordemos que los andinos bueno más allá de los quipus que eran una forma de control de escritura también que dicen no tenemos este escritura como tal ¿no? entonces las tradiciones siempre han sido orales y la forma de mantener nuestra cultura siempre ha sido oral ¿no? de relatos de historias por eso es que nace Wang también porque Wang es una forma de contar relatos ¿no? y de mantener toda esta historia y esa tradición ahora este ¿cómo está afectando? yo creo que en este siglo es donde se está viendo la afectación mayor ¿no? ¿por qué? porque los nietos han dejado de preguntarle al abuelo porque los hijos han dejado de preguntarle a los padres y ahora ¿quién le pregunta? le preguntan a Google pues ¿no? le preguntan a Google le preguntan a Yahoo le preguntan a no sé pues a otros ¿no? le preguntan a los ingenieros entonces ahí es donde empiezan los problemas ¿no? entonces muchas de las culturas muchas de las tradiciones tenemos que mantenerlas y tenemos que ver la forma de reportarlas ¿de dónde? desde la valoración ¿no? porque yo escucho ya muchos jóvenes niños sobre este niños adolescentes me refiero diecisiete dieciocho años que te dicen que ellos ya no quieren andar como el abuelo todo cochinito tras de las llamas sino que ellos quieren andar como el ingeniero que viene en su camioneta con su con su mameluco limpiecito ¿no? entonces este pero ¿por qué va? porque el llamero pues a veces ha tenido también esta esta onda esta mala onda esta mala leche de pucha de verdad como que malo como que es pobre ¿no? pero ¿por qué es pobre? porque la economía lo castiga entonces el análisis tiene que ir más allá ¿no? no ser tan simplista como decir no pues es que siempre han sido pobres porque no saben trabajar no saben trabajar al contrario ahí está la demostración de más de seis mil años que saben trabajar los que no sabemos valorar somos los que realmente estamos dando las reglas económicas ¿no? entonces eso es lo que debería traducirse en política ¿no? y las políticas deberían ser al punto de complejas que puedan acoger toda esta diversidad ¿no? porque la diversidad es compleja y gestionarla no lo puedes hacer desde norma sencilla ¿no? norma simple gracias por favor Abdias y hay una última pregunta que aceptamos también de Verónica ahí cerramos hola ¿qué tal? buenos días saludos desde la reserva paisajística Noria oíos coches aquí en Verónica ¿qué tal? mira yo básicamente quería y me preguntaba por este tema de la de la organización de mejorar las capacidades de la población para la transformación de la de la fibra de alpaca y darle darle un valor agregado ¿no? ¿cómo hacer cómo hacer esto para generar esa organización en las poblaciones asentadas en la parte alta ¿no? y que estos tienen y que estas comunidades tengan un ingreso directo pero también tengan un mercado y esto los asocie mucho a seguir conservando a seguir criando los los camellos y tengan oportunidades en la población y también ver la forma de cómo se puede sofisticar esa transformación de la de la fibra de alpaca para oportunidades de conservación y aprovechamiento ¿no? básicamente gracias gracias Adidas y si mira yo mencioné incluso este un caso que el de los agricultores Noria oíos coches justamente ¿no? que es este la cosecha de papa que realizan en Miraflores en la comunidad de Miraflores y los llameros que bajan de la zona de Tanta ¿no? claro y ellos ya saben ya saben que en abril mayo bajan y las llamas se vuelven pues este valiosísimas porque todo el mundo quiere que las llamas carguen sus papas ¿no? nadie quiere llevarlas en burro ni en caballo porque da rama al olor menos aún en carro ¿no? porque se hacen apiachas dicen ellos ¿no? que pierden la consistencia la papa ¿no? y es un ejemplo muy bonito pero es muy bonito y además es muy particular ¿por qué? porque si tú subes a la zona de Tanta y te vas a la parte de Canchayo que es la otra comunidad que da la vuelta hacia la Saiz ya ¿no? que sale a la carretera central que está más relacionada a la Saiz Tupacamaru en la Saiz hemos tenido esta idea occidental de que la producción tiene que ser así masificada todas y vueltas que la oveja es buena y la alpaca es mala que la oveja te da mejor lana y que la llama y lo tradicional no es bueno que tiene que ser blanco o sea esa idea que siempre hemos tenido este capitalista digamos ¿no? occidental ¿no? en cambio en Tanta tú ves ambos lados ¿no? tú ves de la gente que todavía tiene sus alpacas y a sus colores y a sus llamas que hacen capañán y todo lo demás y tienes a los otros que me dicen tú eres un anticuado tú estás haciéndolo todo mal porque si tú quieres articular tal mercado tienes que tener oveja alpaca blanca eso te van a y le sacan un número ¿no? mira por la blanca te pagan 15 soles por eso te pagan 8 soles esta vas a ganar más que esta ¿no? para mí sigue siendo materia prima ambos ¿no? o sea que te paguen 8 soles o 15 soles igual no te pagan lo que mereces porque sigues siendo un price taker o un tomador del precio que te ofrece el mercado y no lo que realmente te cuesta producir tu producto y sigues siendo vendedor de materia prima mientras sigas vendiendo fibra solamente pura ¿no? el tema va por el valor agregado definitivamente y por el de alguna forma tener el control tú de tu ganancia o sea de lo que vas a querer ganar entonces más o menos sacar cuánto cuánto va a ir al mercado como materia prima para que te pueda asegurar un ingresito pero tener tu no negociable que es el producto que tú vas a transformar ¿no? y tantas y muy lindas artesanías y ustedes tienen además el tema de la promoción turística bastante valorada entonces una promoción pero tú cuando vas a la reserva novia y oscocha tú vas al centro de interpretación y nadie te dice lo que estamos hablando acá ¿no? o me equivoco tú vas al centro de interpretación y nadie te habla de cómprale al artesano o nadie te dice por ejemplo reglas normas básicas que tiene que tener una persona que valora su cultura nunca le regatees al artesano nunca regateale al taxista regateale o sea regatea le pide el mejor precio rebaja y todo lo demás regatea en un restaurante si quieres ¿no? de la ciudad pero al artesano nunca se le regatea eso tenemos que comunicarlo bien tenemos que decir nosotros de interpretación de que hay que hay 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 cultura en todo esto de que hay mucho valor que hay herencia que hay temas ancestrales que hay que respetar mucho y eso no se dice y estamos perdiendo oportunidades tenemos que diferenciar los productos que vengan de ganadería convencional de los productos culturales y eso lo que he dicho también en la presentación las cosas que vienen del pastoralismo que vienen de tradiciones que vienen de artesanías eso tiene un valor per se de repente no vas a poder competir con los chullitos lindos del grupo inca que son hechos a máquina y que son perfectos porque la artesanía nunca va a ser perfecta y de repente te va a salir un producto más caro también que ese que vas a encontrar en la tienda en fibra sintética y en otros materiales pero lo que tú estás pagando ahí es por preservar algo y te aseguro que hay gente que esté interesada en hacer eso yo creo que por ahí vale la alternativa a tu dios sí, gracias y sobre todo con el tema de la transformación de la fibra sobre la iconografía del espacio porque la reserva también tiene estos tiene un contexto social de conocimiento y de prácticas ancestrales me parece interesante muchas gracias Enrique por la respuesta por nada gracias y cerramos con una pregunta de Verónica buenos días con todos Enrique muchas gracias tu presentación ha sido muy interesante te cuento que acá en Ecuador algunas comunidades se han dedicado a la crianza de alpacas en algunos casos impulsadas por proyectos de desarrollo comunitario y relacionados siempre a conservación especialmente en las horas de amortiguamiento de áreas protegidas y sin embargo acá llegan a criar estos animales los esquilan pero la fibra no llegan a clasificarla como sería deseable ¿no es cierto? para que puedan venderla en el mercado con un precio diferenciado entonces no sé cuál ha sido la experiencia en Perú para que comunidades puedan llegar a hacer este este trabajo que es bastante minucioso pero importante sobre todo cuando se quiere comercializar la fibra para que sea así de específico y de bien hecho y de con estándares de calidad ¿no? entonces no sé alguna experiencia que nos puedas compartir al respecto te agradezco mucho sí mira la experiencia que venimos trabajando en Iyari o sea ahora hay experiencias un montón en Perú lo cual no necesariamente quiere decir que sean exitosas ¿no? este porque como como les mencioné claro acá también se vende casi todo en materia prima y en alpaca y también en vicuña lo que quieren obviamente los industriales los empresarios es que se la vendan lo más básico posible lo más materia prima del mundo para que la ganancia en la formación la tengan ellos ¿no? entonces lógicamente todo el mundo va a querer perdón los empresarios van a querer que les venda materia prima entonces lo que has descrito en ese momento que pasa en Ecuador que se llevan la fibra siendo más hembrosa y a precios muy bajos es lo que pasa en el 92 o 95% de los casos acá en el Perú también ¿no? lo del caso de Iyari por eso lo presento como estudio de caso porque pues sin exagerar debemos ser 5 proyectos o 10 proyectos que estemos trabajando de esa manera ¿no? lo cual tampoco quiere decir que seamos exitosos ¿no? o sea Iyari nos está costando sangre, sudor y lágrimas y en este momento si vamos a la a mi casa vas a ver que tengo un cuarto que se ha vuelto prácticamente almacén de hilos ¿no? porque tampoco es que tengamos un tremendo mercado o sea estamos haciendo la transformación yo les he mostrado la parte bonita las señoras transformando haciendo chullitos de colores valoramos todo lo demás pero no es que seamos tremendamente exitosos el tema pasa porque necesitamos políticas que promuevan esto o sea yo tuve para hacerles un ejemplo ya una clienta en Japón ya que tenemos relación yo le conté también toda la historia de Iyari hizo una presentación muy bonita les mostré la foto a las señoras le envié productos enviamos hilos todo esto y un día me llama y me dice oye Enrique me dice acabo de salir de una reunión con PROM Perú o sea con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de acá del Perú con la Embajada de Japón y me han contado una historia totalmente distinta de la que tú me has contado entonces la promoción de productos que hacíamos en Japón va desde lo industrial entonces ¿qué historia le contaban? de que la industria es lo mejor porque hay que transformarla porque se vuelve el producto y todo lo demás y ni siquiera se ocurrió ni por asomo mencionar la artesanía entonces ese es el chip que tenemos que cambiar y gente como nosotros que compartimos estos espacios porque realmente nos gusta somos los que somos los llamados a hacerlo son los llamados a actuar y los llamados pues a que podamos de alguna forma empujar el carro para para que se produzcan los cambios quizás no lo vemos nosotros pero seamos parte del proceso Muchísimas gracias Enrique qué honor haberte tenido aquí en el IPROMO excelente tu charla qué pena cortar acá la discusión hay muchísimos comentarios en el chat pero no se olviden que hacia el final de la mañana tenemos un espacio justamente para seguir reflexionando y debatiendo y en honor al tiempo y también por respeto a los casos que vienen ahora quisiera de lleno ya presentarles a las dos siguientes expositoras ellas nos van a hablar sobre mujeres y turismo otra cadena de valor interesante en las montañas a cargo de Patricia Brewer y Stephanie Carmody se las presento Patricia es licenciada en educación de la Universidad Católica Argentina y candidata a magíster en gestión del turismo sostenible de la Universidad de Cooperación Internacional de Costa Rica es socia fundadora de Mujeres a la Cumbre desde donde impulsa la creación de la red internacional Mountain Women of the World además de guía profesional de trekking tiene vasta experiencia en gestión de proyectos de impacto social educación emprendimientos sociales desarrollo sostenible y turismo sustentable actualmente es coordinadora e investigadora del grupo de ambientes extremos de montaña del centro de investigación de tecnologías para la sociedad de la Universidad del Desarrollo de Chile también es consultora senior para organizaciones internacionales en temas como desarrollo sostenible y comunidades de América Latina y el Caribe y Stephanie Carmody es profesora de educación física y recreación en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Chile con una maestría en medio ambiente por la Universidad de Melbourne en Australia se ha especializado en educación ambiental y cuenta con una vasta experiencia en la industria turística es gestora de proyectos en la Fundación Travolution y del Centro de Estudios para el Desarrollo Local de la Universidad de Chile además es profesora de ecoturismo en Duoc UC y guía de trekking media montaña y cicloturismo está vinculada también a la organización mujeres a la cumbre en Chile y es miembro de la red Mountain Woman of the World siendo coautora de la investigación Mountain Woman of the World Challenges Retos Resiliencia y Poder Colectivo les dejo entonces la pantalla a nuestras dos expositoras para conversar sobre este caso de turismo y mujeres en Chile muchas gracias Saskia bueno acá estamos con este vamos a queremos en principio hacer una una contextualización de de qué fue justamente compartir con ustedes de qué se trató esta investigación de mujeres de montaña del mundo donde la realizamos un poco pasar por algunos casos de Chile y después ya a modo más más global compartir algunas oportunidades que se fueron identificando desde las mismas voces de estas mujeres y obviamente algunos desafíos y bueno compartir un poco también lo que fue nuestra experiencia como como mujeres de montaña o trabajadoras de montaña pero al mismo tiempo como investigadoras que para nosotros fue fue súper significativo primero en términos de contextualización esta investigación fue una oportunidad que tuvimos de realizar desde la iniciativa Mountain Partnership de la FAO que nos apoyó con un pequeño financiamiento el año pasado saliendo del contexto de COVID justamente para poder identificar cuáles son los desafíos de las mujeres de montaña y sobre todo en contextos del impacto que tuvo el COVID en estas comunidades nosotros como red de mujeres de montaña del mundo somos siete organizaciones formales y no formales que tenemos representación en ocho países entonces por temas logísticos y prácticos la investigación se enfocó en estos ocho países donde tenemos presencia local y de hecho las investigadoras somos mujeres que tenemos representación en esos países y logramos alcanzar a 313 mujeres fueron 52 de Argentina llegando a Mendoza a Salta y Catamarca 48 mujeres en Chile llegando al sur en Coyhaique Pucón la zona de Araucanía Santiago de Chile en el centro Putre y Parinacotra en el norte 17 mujeres en Italia en Kenia también llegamos a 25 en Tanzania a 23 sobre todo en la zona de Aruya Moji y Machame en Nepal a 58 mujeres de la zona de la Napurna sobre todo 39 en Kirguistán y 51 mujeres en Bolivia sobre todo en la zona alrededor de La Paz del Alto La Paz y de Zahama en promedio llegamos a mujeres entre 30 y 50 años y después les voy a contar un poquito más de sus perfiles y lo que pudimos lograr a partir de la investigación es hacer dos informes uno que es esta publicación de la foto que ven son publicaciones digitalizadas estas ya tienen acceso les vamos a dejar los links de referencia donde hay conclusiones algunos números pero sobre todo más conclusiones cualitativas la segunda publicación reporte está en proceso de ser publicada desde la FAO y tenemos mucho material audiovisual que estamos procesando hacia el final de la presentación les vamos a dejar un videito que es un videotrailer donde tratamos de mostrar un poco la representatividad de mujeres de estos ocho países y actualmente estamos trabajando en procesar todo el material audiovisual que tenemos por país así que es un trabajo que continúa y también tenemos una colección de reportes fotográficos un poco la metodología contarles brevemente fue una investigación social participativa pero fue participativa y codiseñada desde nosotras mismas como red de mujeres al realizar los guiones de las entrevistas de una encuesta también para adquirir información más cuantitativa a la hora de realizar la metodología de trabajo en las comunidades para generar espacios seguros privacidad y confidencialidad de la información y también en el trabajo en territorio con las mujeres que entrevistamos las que hicimos las entrevistas como había contado anteriormente fuimos nosotras mismas que muchas que tenemos una diversidad importante en nuestros perfiles algunas somos profesionales con carreras universitarias y otras son chicas guías de trekking que era la primera vez en que se encontraban en este rol de ser ellas las entrevistadas entonces también el impacto ahí la podemos ver a Muna o a Ekenei a la derecha ella Muna es de Nepal Ekenei es de África a la izquierda está Karen en la base ella vive a la base del volcán Tuzle bueno Karen fue entrevistada junto con su abuela pero tanto Muna como Ekenei ellas son guías de trekking que pudieron profesionalizarse desde las oportunidades que tuvieron localmente y es la primera vez Muna me contaba es la primera vez que a ella era convocada para un rol de este tipo un rol en el que ella era entrevistadora de otras mujeres en el que ella era la facilitadora la mediadora y que también a ella le dio otro posicionamiento y otro reconocimiento en su comunidad y entonces el impacto que también tuvo en nosotras esta investigación fue súper grande porque cada una pudo desde su compromiso profesional y personal posicionarse desde otro lugar el público objetivo de las mujeres a las que entrevistamos son mujeres de montaña pero tanto mujeres trabajadoras de montaña como guías refugieras campamenteras porteadoras pero también mujeres a cargo de los refugios de montaña pero también mujeres que viven en estos entornos de montaña que son pastoras que son tejedoras que son artesanas entonces era un público bien diverso y también diferente a la hora de procesar esa información y de procesar los desafíos que ellas nos plantearon la convocatoria y la llegada al alcance de estas mujeres no fue formatoria nosotras llegamos con ellas o por nuestras propias redes de contacto en esos países en los que tenemos presencia y también por referentes locales de nuestra misma red de colaboradores y estos referentes en su gran mayoría han sido varones han sido hombres que nos han referido a estas mujeres porque las reconocen reconocían también su valor en el territorio y el trabajo que ellas hacen en los lugares en los que viven entonces esa colaboración que también se nos generó durante el proceso de investigación para nosotros fue súper importante obviamente hubo una limitante en términos del tiempo para poder llegar a otras mujeres teníamos un tiempo muy acotado para poder ir al territorio entendiendo las distancias que teníamos que recorrer y la diversidad que queríamos llegar en términos de perfiles de mujeres y de diversidad geográfica así que ahí tuvimos algunas limitaciones yo ahora quería dejarla a la Steph para que Steph pueda plantearles un poco lo que fue la investigación en números en Chile y contarles sobre tres casos de mujeres aquí de Chile mujeres de comunidades indígenas que se están insertando gracias al turismo comunitario en la cadena de valor hola gracias Pato saludos a todos bueno en Chile con Pato fuimos parte del equipo de investigación que fuimos a terreno y como les contó ella identificamos mujeres en distintos ámbitos que se dedican y están vinculadas a la montaña tanto profesionales como guías dueñas de agencias encargadas de turoperación y también mujeres que han vivido toda su vida en la montaña y que de alguna manera han encontrado dentro de sus prácticas tradicionales comenzar a hacer turismo principalmente turismo indígena poniendo en valor todas sus prácticas ancestrales y vinculando a los visitantes con la vida de montaña ya en Chile tuvimos la oportunidad de entrevistar a 48 mujeres en distintas regiones de Chile desde Arica que es la región de más al norte hasta Coyhaique que es Patagonia más del 20 o sea el 50% de las mujeres afirmaba que habían migrado por largo tiempo de la zona rural a la montaña o sea de la montaña a la ciudad por temas laborales y obviamente formativos y también varias de las preguntas tenían que ver con temas de discriminación y temas de género y principalmente las mujeres que habitaban en comunidades de montaña principalmente rurales e indígenas afirmaban que habían sido discriminadas por sus pares hombres ya en temas de inserción laboral y obviamente del cuidado de los hijos ¿no es cierto? 30 de 48 han tenido acceso a posiciones de autoridad esto es muy interesante porque en las comunidades y bueno en los casos que les voy a presentar a continuación las mujeres que se han vinculado también con el turismo por lo general son líderes en sus comunidades y han trabajado bastante tiempo en temas de directivas y de ¿cómo se llama? y en temas más políticos de sus comunidades paralelamente a comenzar a desarrollar turismo ya ellas son las que deciden finalmente cómo inviertan su tiempo y su dinero en sus emprendimientos y finalmente otra cosa que nos llamó mucho la atención y que tenía un área de investigación también era el tema de cómo ellas veían que iba afectando la crisis climática en sus áreas de desempeño entonces el 90% afirmaba que se estaban dando cuenta las temporadas de trabajo eran más cortas o principalmente en zonas de altiplano ¿no es cierto? las temporadas de lluvia eran pueden ser más largas y sufrían más pérdidas por ejemplo de de sus plantaciones o material que se yo y eso busca finalmente de qué manera puede ir siendo resiliente e ir adaptando sus prácticas tanto tradicionales como también la actividad turística a esta crisis climática que es uno de los desafíos que hoy día la industria turística tiene que o está tomando está tomando acciones para ir siendo resiliente ¿no es cierto? varias de ellas 30 de 48 afirman beneficiarse de la actividad turística y 33 de las entrevistadas viven en áreas turísticas ya la zona de Pucón y Coyay que principalmente son puntos de atractivos muy fuertes en Chile donde la actividad turística es muy fuerte y ha sido principalmente liderada en temas de montaña y de montañismo más técnico por por los hombres ¿cierto? siendo las mujeres un poco más relegadas en sus inicios pero hoy día ya tomando poder en temas de guiados y liderando ciertas expediciones en el turismo de montaña ¿ya? ¿Puerto puedes pasar la presentación? Les voy a contar el caso de Isabel Caripán ella es una mujer mapuche que habita en la región de los ríos en Chile a los pies del volcán Villarrica paso al dato del volcán Villarrica es el volcán más activo acá que tenemos en Chile ella es fundadora de Ruta Milimili fue dirigente de su comunidad por mucho tiempo y finalmente lo que la lleva al turismo ella es poner en valor y contar un poco la historia de su familia por la recuperación de tierras ¿no es cierto? ellos por mucho tiempo se les quitó las tierras solamente por ser mapuche y tuvieron una lucha bastante importante junto a su comunidad para recuperar esas tierras que hoy día las tienen y el proyecto de ella es finalmente la conservación de esos espacios todo su territorio es colinda con el Parque Nacional Villarrica entonces hay una biodiversidad muy interesante y muy rica al momento de compartirla y gestionar experiencias turísticas en la montaña desde la mano de la comunidad mapuche entonces ella es guía intercultural además se ha dedicado también a trabajar y a fortalecer y a especializarse en trekking e ir de a poquito tomando cursos y formándose como guía de montaña ¿no es cierto? es muy apasionada cuando la acompañas a caminar al bosque tiene un relato muy bonito en el cual lo que quiere hacer ella es conectar a la gente finalmente con la naturaleza y el territorio y obviamente poner en valor a través del turismo indígena su cultura que es una cultura que está viva y que por mucho tiempo a los que no somos indígenas se nos contó que las culturas originarias en Chile eran del pasado y con el tiempo todos los pueblos originarios en Chile han ido relevando su cultura y el turismo ha sido una herramienta para poder poner en valor esas prácticas y que son compartidas y al mismo tiempo nosotros como no miembros de pueblos originarios somos invitados a conocerla y obviamente a valorarla y desde ahí también a protegerla entonces Isabel es muy activa ella participa también de la Asociación Nacional de Turismo Indígena y tiene este emprendimiento que es Ruta Mili Mili que ofrece rutas de trekking cabalgatas gastronomía cabañas todo esto entre las orillas del lago Calafquén y el volcán Villarrica tienen una extensión ahí bien interesante en su territorio los cuales están con este foco de conservación obviamente y de turismo indígena de baja escala el otro caso que quisimos destacar de las mujeres en Chile es Isabel Nail ella también es mapuche vive en Panguipuy cerca también del lago Calafquén ella tiene un emprendimiento familiar ya que está enfocado al buen vivir y el buen vivir es el concepto transversal de los pueblos originarios en Latinoamérica en Mapuzungún ellos lo llaman el kumemoñán y ella también fue dirigente desde muy pequeña es una mujer que no terminó sus estudios y que trabajó desde muy chica apoyando a su familia porque tiene una familia muy numerosa de hermanos y en Chile hay que reconocer recordar y reconocer que los pueblos originarios sufrieron de mucha discriminación y por ende también había mucha pobreza en años anteriores ¿no es cierto? y bueno los niños se veían obligados también a trabajar a muy tempranada ella parte haciendo turismo también un poco con la necesidad de poner en valor a ella como mujer mapuche y de poder trabajar con las otras mujeres de su comunidad armando una cooperativa en la cual ella trata de o intenta desarrollar experiencias turísticas asociativas donde puede integrar a otras mujeres y sus prácticas aquí vemos una foto donde están recolectando frutos del bosque o hongos en otoño y que después obviamente los preparan con gastronomía tradicional entonces ella lo que va haciendo es que a medida que va haciendo caminatas por el bosque tiene este encuentro ¿no es cierto? de conexión con el bosque austral donde aquí hay una diversidad enorme de especies endémicas ¿no es cierto? y a través de los recorridos que ella hace va poniendo en valor ¿no es cierto? el bosque y como el bosque entrega también como recursos para para la subsistencia ¿no es cierto? entonces tiene experiencias que son de recolección de trekking tiene experiencias culturales en su ruca está asociada también con otras iniciativas de turismo mapuche de su comunidad con las huerteras de astroturismo con artesanas entonces es muy interesante poder visitarla ella y su familia porque también tiene este sentimiento de poner en valor las prácticas culturales y las tradiciones ancestrales y además con un rol de educar también a los visitantes ¿no es cierto? eso y un tercer caso que nos gustaría compartirles es Adelaida Marca ella es de Socoroma Socoroma es un pequeño pueblo que está en la región de Arica y Parinacota muy en el norte de Chile casi en la frontera con Bolivia ella se dedica principalmente a cultivar orégano ya en terrazas como se hacían anteriormente el orégano el orégano de Socoroma hoy día es como un orégano muy cotizado por la gastronomía internacional entonces ella se ha dedicado a poner en valor este producto que lo cultiva de manera orgánica sin pesticida ¿no es cierto? como se hacía anteriormente y tiene un relato y una posición que a través del turismo entrega conceptos o quiere hacer entender a sus visitantes toda la temática que tiene que ver con la soberanía alimentaria y la protección de su territorio y hay una mujer que vive sola vive sola ahí en Socoroma la mayoría de los pobladores de ese pequeño pueblo imagino que en varios poblados del altiplano en Latinoamérica sucede que la gran mayoría son adultos mayores que se han ido quedando entonces ella nos relataba en la medida que hacíamos la entrevista que su gran sueño en Socoroma era que los jóvenes pudieran volver ¿no es cierto? y que no se perdieran todas estas prácticas tradicionales ¿no es cierto? que estaban ahí entonces el conocimiento tradicional se estaba perdiendo y su gran sueño era traer a los jóvenes de vuelta que aprendieran y que a través de la actividad turística ¿no es cierto? podrían generar economía y poder ver una oportunidad de desarrollo también en sus territorios ya ahí hay una frase muy bonita que nos compartió Adelaida que dice nosotros los pueblos originarios acá en Socoroma así como lo seguimos haciendo con las semillas que tenemos hemos podido mantener una buena salud los jóvenes empiezan a cultivar y eso ha sido favorable para nosotros porque nos permite hacer transferencia cultural los jóvenes que habla ella son sus hijos principalmente que la han ayudado bastante en sacar adelante su emprendimiento pero claro ella sí está preocupada porque principalmente ya no quedan niños en el pueblo las escuelas se han ido cerrando y ven y ven que el turismo tiene una una oportunidad para eso ese sería nuestro tercer caso ya entonces para nosotros un poco como para ir cerrando esta parte como de los casos de Chile y poder contarles un poco cuáles son los desafíos que vemos a partir de la investigación creemos que que nosotras desde el equipo de investigación tenemos gran responsabilidad ¿no es cierto? uno de poder socializar todos estos resultados que lo estamos haciendo en este momento con ustedes pero también seguir como trabajando con estas mujeres que hemos conocido y otras que las conocemos hace bastante tiempo de poder seguir como generando asociatividad para ir fortaleciendo el tema de la mujer en turismo de montaña ya ellas se dan cuenta de que son importantes y de que son imprescindibles para que sus tradiciones y su cultura no se pierda pero nosotros como colaboradoras de ellas y también como a lo mejor visitantes tenemos que ser capaces de valorar también su trabajo y seguir empoderándola a que sigan trabajando en eso ¿no es cierto? y desde las organizaciones a las que representamos poder aportar en el diseño de políticas públicas ¿no es cierto? para el desarrollo sostenible ir fortaleciendo esos espacios y esas iniciativas que ellas han desarrollado de una manera sostenible para que el turismo pueda seguir siendo una actividad complementaria y sus prácticas tradicionales no se vayan perdiendo también y bueno buenísimo muchas gracias Steph tiene una urgencia y se va a tener que salir en un ratito porque tiene que llevar a una urgencia con su marido que tiene que ir al médico pero bueno era esta parte de los casos de Chile creemos que es lo más valioso a la hora de ejemplificar un poco lo que queremos transmitirles con lo que vivimos con la investigación porque claramente representan varios de los casos de las mujeres que hemos entrevistado por lo menos de Chile y Argentina con seguridad y un poco de esta responsabilidad y este llamado a la acción que comentaba Steph es también lo que nos mueve desde esta red que nosotros hemos logrado generar y la que le queremos dar continuidad también porque sentimos que tenemos una gran responsabilidad de poder mostrar la voz de estas mujeres de poder visibilizarlas de poder volver con ellas con algo más ellas abrieron sus puertas abrieron sus corazones nos confiaron en nosotras entonces nosotros también queremos poder mostrar su voz poder mostrar las necesidades que ellas también nos compartieron los deseos expectativas que ellas tienen y poder bueno desde nuestro lugar de alguna manera compartir el diseño de proyectos y el diseño de políticas públicas que realmente puedan impactar en el territorio y es por eso que vamos a seguir trabajando en la edición de estos videos por lo menos uno por país queremos continuar trabajando en la investigación desde el centro de investigación donde yo trabajo actualmente tenemos la posibilidad de continuar trabajando en esta investigación llegando a más mujeres pero también sistematizando toda la información que tenemos que sigue siendo muy rica y bueno desde el marco de la investigación logramos también realizar otros productos gráficos como este que ven de Voces de las Mujeres de Montaña donde pudimos mostrar ciertos casos de mujeres por país obviamente es poco porque es un caso por mujer a todas las que llegamos y a todas las que no llegamos también pero sí queremos que son representativos después les vamos a dejar las referencias para que puedan ir a esas historias y a esos casos y a esos productos gráficos pero bueno desde nuestro lugar sí queremos seguir trabajando en sistematizar un poco estas percepciones que nos aportaron ellas y en agregar valor desde la propuesta de nuevos diseños de proyectos para llegar a estas mujeres y a estas comunidades con nuevos impactos algo que les queríamos contar y de oportunidades que aparecen desde las mismas voces de las mujeres que ellas nos comentaron un poco reflejar cómo destacaron ellas la fuerza y la resiliencia que tienen viviendo en estos territorios en su mayoría y sobre todo de las mujeres que viven en estos entornos vienen de regiones de montaña muy extremas con climas también difíciles con pocos recursos en su entorno en términos de accesibilidad y de infraestructura pero algo que se destacó era un poco la conexión que ellas tienen con el territorio y el fortalecimiento que tienen con ese territorio un poco lo que ahora Steph contaba de la protección de la conservación de ese medio ambiente en el que ellas están y de esa biodiversidad que también nos comentaba Enrique anteriormente y de rescatar sus historias y sus prácticas ancestrales sus costumbres para ponerlas en valor las mujeres de montaña que nosotros entrevistamos obviamente vienen de diferentes orígenes pero sí están unidas y hay un deseo de poder generar redes un deseo de poder generar mayores redes de apoyo entre estas mujeres para formar grupos de apoyo grupos de bienestar a veces ellas están muy aisladas y sí nos contaban que ellas quieren estar más juntas más unidas para poder apoyarse poder escucharse y poder movilizarse y dar más valor a este poder colectivo que ellas nos mostraban Otra fuente de fortaleza que nos mencionaban eran la formación de estas redes para poder acompañarse y este poder colectivo también para poder desarrollar proyectos en torno a una economía comunitaria una economía más flexible basada en compartir prácticas de producción de alimentos y en la creación y venta de arte y artesanía que en muchos de los territorios andinos que nosotros representamos eso se está dando Otra de las oportunidades que ellas mencionaban y ya más desde su voz es que señalaran algunos aspectos que ellas quisieran cambiar para el futuro por ejemplo cambio de mentalidad y actitud hacia el género sobre todo muchas de ellas que como comentábamos antes había un componente de discriminación muy fuerte tanto por sus orígenes como por su género buscan construir resiliencia ante el cambio climático generar proyectos de justicia climática y promulgar viviendas asequibles iniciativas de protección hacia la vida silvestre y mantener un sentido de comunidad y también nos señalaron que ellas buscan seguir participando y creando grupos para que otras mujeres de todo tipo estén en las montañas porque necesitamos diversidad y apoyo para ellos otro de los insights que pudimos rescatar a partir de sus voces y de lo que ellas nos compartieron es que hay oportunidad para desarrollar proyectos de empoderamiento hacia las mujeres de estas comunidades rurales y de montaña de manera colectiva proyectos comunitarios que se centren en la creación de valor del poder colectivo a nivel local y que permitan apoyar economías locales y comunitarias crear mayores oportunidades de capacitación algo que siempre nos mencionaron y salió en todas las entrevistas por un lado la escasez a lo mejor a la posibilidad de acceder y disponer de formación y educación y un poco el caso que tuvimos con Adelaida de Socoroma ellas desean que sus jóvenes vuelvan los jóvenes se van para buscar oportunidades de educación y muchas mujeres también tienen que emigrar con sus hijos para buscar estas oportunidades de educación porque no las tienen en sus territorios si ellas tuviesen esas oportunidades de educación y de formación en sus territorios no se irían entonces y ellos nos lo destacaron mucho tuvimos un caso en Parinacota donde quedaba una docente en la única iglesia la iglesia más antigua de Parinacota y había una docente para dos niños pero que esos dos niños ya se iban a ir terminaran el primario y se iban a ir porque ya no tenían oportunidad de seguir estudiando por supuesto y esa docente ya también se iba a ir de ese territorio la única docente que quedaba entonces bueno un poco la posibilidad de generar estas instancias de formación de educación para que ni los niños ni los jóvenes ni las mujeres se tengan que ir y puedan generar oportunidades localmente y también se evidenciaba una debilidad en la formación técnica para trabajar en la montaña en términos de conducción de grupos ya yéndonos para un lado más turístico en conducción de grupos en liderazgo en cuestión del riesgo y en poner en valor también la parte de los saberes y patrimonios culturales y de los atractivos naturales que tenían en el territorio cómo poner en valor esos patrimonios naturales y culturales que tenían y poder ofrecérselos y mostrarlos al visitante que hablábamos anteriormente también oportunidades de desarrollar proyectos en torno a la seguridad social y al cuidado de los niños y de las mujeres y la posibilidad de facilitar cierto sistema de financiación más flexible y accesible para estas mujeres y estas comunidades en el territorio trabajando en redes de colaboración y la posibilidad de financiar proyectos o iniciativas en torno a género y a justicia climática esto se vio absolutamente en todas las comunidades que nosotros tuvimos llegada y pudimos entrevistar obviamente hay una oportunidad muy grande de desarrollar el turismo es un motor clave para el desarrollo para el desarrollo local y hay una oportunidad grande para seguir ayudando a diseñar nuevos proyectos de turismo comunitario y aquí es donde surgen un poco los desafíos por un lado hay comunidades que se siguen recuperando de lo que fue la situación del COVID aquellas más vinculadas al turismo como estas que nosotros entrevistamos la necesidad de implementar mayores estrategias de adaptación ante estos impactos del cambio climático una de las preguntas que estaban en nuestras entrevistas que hicimos era si ellos evidenciaban si ellas evidenciaban cambios en su entorno a partir de esta crisis climática y todas nos dijeron que sí obviamente ya la transhumancia no se hacía escasez hídrica cambio de cultivos cambio en los cuidados de los animales en la ganadería que allí tenían y en la recesión entonces el poder implementar otras y nuevas estrategias de adaptación ante esta justicia climática es un desafío y sobre todo poder profundizar y co-construir con ellos y un poco es el trabajo que también Steph viene haciendo desde Travolución donde ella trabaja co-construir el diseño de experiencias turísticas desde cómo contar su historia su propia historia con metodologías de storytelling o con metodologías de construir ese relato en conjunto como lo que decía antes cómo poner en valor estos patrimonios culturales y naturales que ellos tienen en el territorio que a lo mejor para ellos es algo común y no lo transmiten el valor que ese patrimonio tiene cómo visibilizarlo cómo comunicarlo cómo llegar a este público que podría interesarse en ese tipo de experiencias cómo insertarlo en esta cadena de valor cómo diseñar recorridos senderos interpretativos incluir ciertas señaléticas que estos diseños de experiencias turísticas y comunitarias tiene que ser codiseñado no podemos ir nosotros externos a hacerlo por ellos ellos son quienes saben los saberes ancestrales quienes saben cuáles son sus patrimonios culturales y naturales quienes saben los atractivos que tienen en el territorio y quienes saben cómo contarlo finalmente y nosotros podemos facilitar ese proceso el mayor desafío seguramente va a ser cómo llegar a esa demanda cómo llegar a ese público que pueda interesarse y cómo insertar ese producto que ellos pueden mostrar esa experiencia turística que ellos pueden mostrar y compartir cómo insertarla en la cadena de valor si hay una necesidad de generar nuevos acuerdos comerciales que integren como proveedores a guías locales a los personales locales a los restaurantes que incluyan las comidas locales que incluyan los porteadores las cocinas los cocineros y que integran a las tejedoras a los artesanos hay muchas experiencias o productos turísticos porque ya no serían experiencias donde en el día van desde el mar hacia la montaña con un gran desnivel y un fuerte impacto en la adaptación a la altura y en ningún momento compartieron una experiencia con las personas locales no fueron a un restaurante local no pudieron generar intercambios con las comunidades de tejedores locales no pudieron probar la comida local no pudieron conocer qué tipo de trabajos de ganadería y de cultivo se hacen entonces integrar estos proveedores locales en esta cadena de valor y en estos acuerdos comerciales también es clave y el respeto por supuesto a la protección del medio ambiente y a las tradiciones y las celebraciones ancestrales que se hacen en los territorios y en las culturas locales ¿Pato? Te quedan cinco minutos No, con esto cerraba queríamos se los vamos a dejar en la PPT dejarles una frase de Milady que es también una de las mujeres que entrevistamos y que ella habla del valor de la Pachamama del valor del territorio y de nuestro rol en la conservación y ella nos decía creo que podemos apoyarnos fortaleciendo las redes como pueblos indígenas somos uno y lo mismo lo que es la naturaleza su inmensidad y las montañas cuidamos nuestra Pachamama nuestra Oiripou madre tierra cuidamos porque nos da todo y es un poco lo que nosotros también tenemos que transmitir en las experiencias que diseñamos y finalmente un insight de todos nosotros y de la voz de todas estas mujeres es que si las mujeres y sobre todo considerando mujeres de entornos rurales remotos de montaña tienen acceso a recursos y a oportunidades finalmente se convierte en una fuerza imparable en pos de la educación de la salud de sus hijos de sus familias y del desarrollo local y para cerrar les quería dejar un video que es como el que resume un poco lo que transcurrir que tuvimos por estos ocho países en los que estuvimos llegando a estas mujeres la montaña de lo que sé de lo que estoy aprendiendo tanto de mis abuelos como lo que me enseña la montaña en cada ascenso es como una pasión de compartir lo que aprendí de mis abuelos y de lo que yo aprendí acá en las montañas de aquí un mensaje para todas las mujeres que nos gusta la montaña que sigan haciendo que sigan cultivando a ser san de rica y ama muchas mujeres a rica una mujer tiene que tener un perfume y un escorre de cheddar es una mujer que viene muchos jóvenes están tornando en sur muchos y espero que la mi comunidad se alarguen que nos vayan a visitar de todos los países y departamentos el principio es no 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 Gracias a ustedes y la verdad que unirnos da más fuerza y contagiar a otras mujeres que pueden. Bueno, y con eso, Saskia, terminamos. En la presentación les vamos a dejar algunas referencias de la investigación y nuestros contactos, algunos materiales a los que pueden acceder. Eso era lo que queríamos compartir hoy con ustedes. Gracias. 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 Nosotros trabajamos con 10 comunidades altoandinas que están por encima de los 3200 metros sobre el nivel del mar. Ellas se dedican a la agricultura y al pastoreo de autosubsistencia y dependen directamente de la naturaleza para su sustento de vida y de clima para poder programar sus actividades agrícolas. Entonces estas poblaciones de alta montaña como han estado viendo sufren de estaciones inestables, inestables, impredecibles, hay cada vez más desastres naturales como sequías, inundaciones, heladas, que les limitan el acceso a recursos como el agua y la producción de sus alimentos y hace que las poblaciones que de por sí ya son vulnerables por la lejanía, la falta de acceso a educación y salud, se vuelvan aún más vulnerables. Entonces, bueno, ¿por qué la llama? La llama es un animal nativo de este sector que es ecoamigable, tiene más de 3 millones de años adaptándose a las montañas, está completamente adaptado a estos ecosistemas y además es ideal para la labor de carga y así mismo es un animal muy resistente que es altamente resiliente a los efectos del cambio climático. En Sudamérica tenemos 4 camélidos, la vicuña que es silvestre y la alpaca domesticada, todavía tienen una alta población por el interés que tienen los gobiernos locales y los proyectos privados por protegerla y promover su crianza debido al alto valor de su fibra. Sin embargo, el guanaco y la llama, al no vérseles un valor económico, están desapareciendo. Durante el imperio inca, la llama era el único animal capaz de transportar los bienes en sus lomos, entonces tuvieron una gran importancia económica, era considerado un animal sagrado y permitió justamente el intercambio de bienes en todas las regiones. No existían las mulas ni los caballos, no existía la rueda, pero después con la introducción de los animales como los caballos, los burros, las ovejas, las vacas, se impone el uso de estos animales en una lucha de poder y va desapareciendo poco a poco el uso de la llama como animal de cara. Lo que ha sucedido hoy en día, que es un gran problema que tenemos específicamente en el sector de la cordillera Urubamba, es que debido a esta pérdida histórica de los conocimientos sobre las prácticas de crianza, las llamas se han ido mezclando con alpacas, las alpacas son más pequeñas que las llamas y finalmente tenemos un animal híbrido que es muy pequeño, que no puede competir en capacidad de carga con la mula y que tampoco tiene muy buena calidad de fibra. Entonces es una de las razones por las cuales las agencias tienen que usar mulas para trasladar las cargas de material de campamento, pero al no ser nativas, no haber tenido tiempo de adaptarse a estas erosiones en los caminos, degradan el ecosistema y generan muy pocas oportunidades laborales, ya que las familias en la montaña, justamente por los problemas de sobrepastoreo y otros problemas que traen las mulas, no se permite tener entre más de tres o cinco mulas dependiendo de la comunidad, pero pueden tener 40 o 100 llamas sin problemas. Entonces actualmente estas llamas cruzadas con alpacas cargan un tercio de lo que se suele cargar a la mula, pero una llama grande podría cargar alrededor de 40 kilos y ser más competitiva con estos animales de carga, ¿no? El problema de las mulas es que, por ejemplo, sus pisadas comprimen los suelos malogrando los filtros naturales de agua, generan sobrepastoreo, contaminan el suelo con el experimento, diseminan semillas invasivas y al comer arrancan las plantas de raíz eliminando las especies de plantas, ¿no? Las llamas, en cambio, tienen pezuñas aconchadas que no comprimen los suelos, tienen una digestión muy eficiente, ellas pueden comer siete veces menos que una mula y además se pueden alimentar de gran variedad de especies, incluso de lichu, que ningún otro animal le puede sacar nutrientes, ellas pueden sobrevivir con este pasto, su experimento tiene mucho mayor calidad como fertilizante y con sus dientes podan las plantas sin arrancar la raíz, por lo cual la planta se puede volver a regenerar. Entonces la manera en que estamos promoviendo el uso de la llama en las comunidades es básicamente adaptar este uso ancestral que se le da a la llama, que actualmente las comunidades la usan para trasladar la semilla de papa y luego trasladar la cosecha de papa dos veces al año, estamos adaptando este uso a una necesidad contemporánea que es el traslado de cargas en turismo y esto permite generar un valor económico a la llama, por lo cual se vuelve relevante. Para poder darle este valor económico a la llama y poder promover este uso, si bien son llamas pequeñas, hemos generado varios servicios, el proyecto Llamapac ofrece caminatas de mediodía, de un día y múltiples días y también programas educativos con estudiantes que vienen de todas partes del mundo a interactuar con los llameros de las comunidades y ayudarnos a conseguir los objetivos sociales y ambientales. Entonces, con todos estos distintos servicios, los llameros pueden conseguir un ingreso con sus animales y así poco a poco concentrarse en mejorar sus llamas para poder tener un animal más competitivo y brindar servicios a las distintas agencias. Nosotros empezamos hace más de 10 años, 11 años ya, diseñamos este servicio modelo de Llamatrec y esto es lo que ha motivado a las familias a trabajar con sus llamas, les permite complementar sus ingresos económicos sin dejar de lado sus prácticas tradicionales de agricultura y pastoreo. Empezamos trabajando con dos familias de dos comunidades distintas y gracias a todas las visitas de personas de distintas partes del mundo que se interesan por el estilo de vida del llamero, ahora trabajamos con una red de 130 familias de 10 comunidades distintas. En 2017 formamos el gremio de Llameros, cada comunidad tiene su gremio y trabajamos con estas 10 comunidades que se interconectan todas las rutas de caminata, ¿no? Entonces la idea es que justamente en todo este sector se pueda operar con llamas con los gremios de Llameros sin necesidad de introducir mulas. Los objetivos de este gremio son justamente que los grupos de Llameros puedan mejorar la calidad de sus animales, puedan dar un servicio organizado de carga con llamas y justamente puedan organizar el turismo que entra a sus comunidades. Actualmente entran las agencias, pero sin contratar a las familias locales, introduciendo mulas de otros sectores. La idea es que ellos justamente al estar empoderados como grupo puedan exigir que se contraten sus animales nativos, se den los jornales justos y puedan proteger así sus ecosistemas de montaña. Con el gremio trabajamos en estas tres áreas, ¿no? Brindando capacitaciones para el mejoramiento genético de sus animales. También brindamos capacitaciones en cómo brindar servicios de turismo, justamente con sus llamas y dando visibilidad a su cultura. Y en educación ambiental, tanto con los Llameros como con las escuelas de las comunidades, porque la idea es que al aprender el gran valor de los recursos que ellos tienen en su territorio de montaña, puedan también negociar con las agencias y dar visibilidad al trabajo que están haciendo y exigir justamente la remuneración justa y el uso de animales nativos. Entonces, como proyecto, trabajamos con estos cuatro elementos. Desde el inicio existía el reto de las familias altoandinas por acceder a oportunidades de trabajo y capacitación. Dada la lejanía, algunas comunidades no tienen acceso en auto, no tienen señal telefónica, hay muy poco acceso a salud y educación. Y tenemos el mismo problema que las mujeres de Chile, que van migrando y saliendo de sus comunidades en busca de otras oportunidades, porque además son quechua hablantes y se les dificulta la inserción en zonas más urbanas. Pero tienen este recurso, que lo tienen todo el año, pero lo usan muy poco, que son sus llamas. Existe ya la oportunidad del sector, el turismo en ese sector ya viene entrando desde hace años, pero generando muy pocas oportunidades laborales. Y la idea es integrar estos tres elementos para la protección del ecosistema de montaña. Ya actualmente justo estamos lanzando un nuevo proyecto, que es la estancia Llama PAC. Este es un lugar centralizado, donde vamos a dar visibilidad a la problemática del llamero. Es un lugar de encuentro, trabajo y capacitación, donde vienen los llameras de las distintas comunidades de la cordillera. Es un lugar de fácil acceso para cualquier visitante que quiera conocer, lo cual nos va a permitir recibir visitantes de todo el mundo, para que se acerquen al ecosistema de montaña, ya que no todos los viajeros son capaces de ir hasta una comunidad o quedarse muchos días, ya sea por cuestiones de tiempo o de estado físico. Y la idea es justamente dar visibilidad a la problemática de montaña. Acá les paso un breve video y espero pronto nos puedan venir a visitar. No estamos oyendo el audio, Ale. ¿Perdón? No, no escuchamos. Si es que el video tiene narrativa, no lo lo hay. Sí, sí tiene audio. A ver, ¿alguien sabe cómo habilitar el audio? Creo que hay un tema acá en el uso compartido de pantalla, ¿puede ser? Sí, puedes compartir optimizando el audio o no sé si es simplemente una cuestión de volumen. ¿Está alto el volumen? Entonces ahí sí tienes que dejar de compartir y volver a compartir usando la opción de audio. Abajo, compartir sonido y utilizar para clip de video. Dale. A ver, ahora voy a hacer un segundo intento. Debería haber audio de... Gracias a todos los que han contribuido a que la estancia Yamapac sea una realidad. La estancia Yamapac es un lugar de encuentro, trabajo y capacitación para los llameros de la cordillera Urubamba, del Perú y del mundo. En este espacio brindamos capacitaciones en buenas prácticas de crianza de llamas, turismo sostenible y conservación ambiental, fortaleciendo los conocimientos y las capacidades de gestión de los miembros del gremio de llameros. El proyecto Yamapac es un proyecto social y de conservación que busca revalorar el uso y la crianza de la llama como animal de carga para el sector turismo, con el objetivo de proteger los ecosistemas de montaña mediante el uso de animales nativos y generar desarrollo sostenible en las comunidades altoandinas. Con tu visita ayudas a mantener viva esta tradición ancestral del uso de las llamas para la carga, aportando a la conservación de nuestros frágiles ecosistemas de montaña. Y bueno, eso es un resumen del proyecto Yamapac. Nos pueden encontrar en las redes sociales, también en la página web que es yamanfactory.com y encantada de resolver cualquier duda que tengan más adelante. Muchas gracias, Alejandra. Sí, como decíamos antes, tenemos el espacio de preguntas y respuestas, e incluso algunas preguntas provocadoras preparadas justamente para la reflexión y el debate, para después. Pero ahora quisiéramos darle paso a la siguiente expositora para completar esta serie de tres casos. Vamos a escuchar la ponencia que se llama Tejiendo una Chalina de Vicuña, Ciencia Intercultural hacia la Sostenibilidad, a cargo de Viviana Avila. Viviana es licenciada y doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires y tiene un postdoctorado en Zoología en Oxford, Reino Unido. Investigadora dedicada al estudio y conservación de los camélidos como parte del patrimonio biocultural andino. Especialista en vicuñas, su conservación, uso sustentable y rol para las comunidades del altiplano, caravanas de llamas y educación ambiental en la puna. Se ocupa académicamente del rol de las mujeres en la ciencia, su relación con el ambiente y el ecofeminismo. Investigadora superior del CONICET, profesora titular en la Universidad de Luján y profesora extraordinaria en el Instituto de Biología de la Altura de la Universidad Nacional de Jujuy. Directora de VICAM, Vicuñas Camélidos de Ambientes, ha recibido múltiples premios y reconocimientos por su trabajo. Bienvenida, Viviana. Estamos muy contentos de tenerte acá. Bueno, muchísimas gracias. Sí, voy a poner para compartir pantalla, por favor. Compartir. ¿Lo ven? Sí, lo vemos. No, pero no están viendo la primera, ¿no? Ahí está. Sí. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación y además comentarles un par de cositas. Hace dos días ustedes tuvieron una presentación de María Lidia Testani sobre el Comité de Montañas de Argentina. Y quería comentarles que, bueno, yo soy una de las miembros de ese Comité de Montañas y en realidad ahí llevo la representación del CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Eso por un lado. Y por otro lado, estos son los libritos que dijo Quique de One, que son realmente muy preciosos, que si los pueden conseguir, se los recomiendo acá con el colega. Bueno, hechas ya los dos anuncios. Quería saber, Saskia, ¿cuánto tiempo exactamente tengo? Media hora. Media hora, perfecto. Entonces vamos a ir bastante más rápido de lo que pensaba. Bueno, pongo pantalla completa y ustedes me dicen si se ven bien, ¿sí? ¿Se ve? Sí, lo vemos bien. ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, en realidad la idea va a ser un pantallazo grande. Yo ya llevo varias décadas de trabajo con la especie en distintas facetas, pero principalmente lo que yo soy es una investigadora científica del Consejo de Investigaciones. Como tal, la investigación científica, la academia, genera ciertos productos que yo voy a estar como mostrando, que son publicaciones o papers o libros o capítulos de libros. Y entonces voy a ir avanzando un poco, también nombrando estos productos de investigación. Bueno, ya lo dijeron todos mis antecesores. Los camélidos sudamericanos son cuatro. Los guanacos, las vicuñas, las llamas y las alpacas. Y Argentina es un país que tiene la mayoría de los guanacos del mundo en la Patagonia. Casi más de un millón de animales, pero extendidos en una gran extensión, ¿no? Y tenemos más o menos unas 100.000 vicuñas, llamas y alpacas en menor proporción que los otros países andinos, Perú y Bolivia. Bueno, y en realidad uno de los temas muy interesantes es una de las últimas evaluaciones de IPBES, donde yo tuve el placer de trabajar como MEP, Multidisciplinaria Expert Panel, tiene que ver con la valorización múltiple de los seres de la naturaleza. Y esta valorización incluye como tres aspectos. En lo que se llama el valor intrínseco, que sería el valor de existencia, o sea, el rol que el animal cumple en el ecosistema y el sentido que tiene el animal en el ecosistema. El valor instrumental, que es el valor de la fibra y además de todas las cuestiones materiales que la vicuña o cualquier animal puede dar. Pero además hay un valor que es el valor relacional, que es un valor inmaterial, pero que tiene que ver con la relación que tiene la especie en la cultura local y en la espiritualidad y qué cosas se pueden o no hacer. En el valor relacional están, por ejemplo, los tabúes, que son típicos de los modos culturalmente ancestrales de la sustentabilidad con los animales en el mundo. Entonces, acá vemos a la vicuña, digamos, como cumpliendo muchos de estos roles. El valor intrínseco como un pastoreador en un ecosistema andino, el valor instrumental con su fibra, acá las tenemos mezcladitas con llamas, pastoreando juntas, acá las tenemos muy cerca de las casas en Santa Catalina, y acá las tenemos, no sé si se ve la flechita, pero acá es muy interesante. Esta es una virgen que se llama la Virgen de la Leche de la Escuela Cusqueña, en la cual la virgen está vestida como una señora local, pero digamos española, y en el fondo están, digamos, en este paisaje así como idealizado, las vicuñas, formando parte de este paisaje. Bueno, en realidad, lo que les voy a contar muy rápidamente, tiene que ver mucho con mi sentido de mi vida profesional, porque cuando yo empecé, que tenía 23 años, las vicuñas estaban en peligro de extinción, y entonces ahí había que, digamos, decir, estas vicuñas son importantes, y la mayoría de los estudios iniciales, que son los estudios, digamos, de ecología, tienen que ver con el valor intrínseco de la especie, o sea, ¿por qué esta especie tiene el valor y el rol que esta especie tiene? Y para eso, lo mejor es como esconderse, en el caso de las vicuñas, como no tienen predadores aéreos, los mangrullos, o sea, mirarlas desde arriba era muy práctico, y entonces ahí se inició una línea de investigación que era, más bien, digamos, descriptiva de la biología del animal. Y entonces, para hacer biología de un animal, lo que uno tiene que hacer, inicialmente, es lo que se llama un etograma, que es, digamos, el repertorio de todo lo que un animal hace. En este caso, está comiendo, tomando agua, está echada, está alerta, el flemen, que este es el comportamiento que en general hacen los machos cuando huelen, los bosteaderos, donde las hembras han orinado, y las hembras, digamos, están marcando que están en celo. Este comportamiento, el flemen, o flechazo, digamos, es un comportamiento en el cual el animal abre y cierra la boca mirando hacia el cielo, y en realidad lo que está es estimulando un órgano que se llama el órgano gómero nasal, y es que le da la información de tener hembras en estro en el territorio, bueno, el apareamiento, un año después el nacimiento, el amamantamiento, el comportamiento territorial de los machos, los distintos tipos de agresión, esta que es una caminata en la cual, digamos, de alguna manera espanta al otro macho, cuando se paran y se pelean, las agresiones entre hembras, saltar, bañarse, defecar, revolcarse, jugar entre las crías, acicalarse, vocalizar y estar parado. Digamos, las vicuñas hacen estas cosas, hacen algunas otras cosas más, pero principalmente hacen estas cosas, y estudiar este repertorio de comportamiento nos da idea del valor intrínseco del animal, o sea, el sentido del animal en el ecosistema. Bueno, algunas de las fotos que tienen que ver con estos estudios, y acá viene, digamos, lo que los científicos hacemos con los datos, que es procesarlos y generar productos, digamos, de ciencia, algunos en inglés, otros en castellano, los en inglés para una comunidad internacional y también local, y se generan, digamos, publicaciones que se comparten con las comunidades académicas, ¿no? De alguna manera. Entonces, esta es como una etapa del valor intrínseco de la especie, la importancia de la especie en el ecosistema, el rol de las vicuñas. Pero, enseguida, cualquier persona que se dedica a la conservación sabe que la conservación no es un tema exclusivamente biológico, sino que es un tema que apunta, digamos, a la valorización relacional, de la relación entre la especie y las comunidades, ¿no? Y que si bien, digamos, los datos científicos son base para tomar decisiones de manejo, y que además esos datos científicos no solo llegan desde las ciencias biológicas o naturales, sino que además tienen que provenir de otras ciencias sociales, tampoco alcanza tener una ciencia interdisciplinaria, sino que eso además tiene que dialogar con los marcos regulatorios, nacionales, regionales e internacionales, y además con los pobladores locales y los conocimientos y prácticas. Entonces, tiene que haber diversos diálogos, un diálogo con diversos actores en juego para lograr la ansiada conservación y uso de los recursos, ¿no? Y entonces, acá tenemos un concepto muy importante que tiene que ver con el nuevo uso, digamos, del lenguaje y de lo conceptual que genera, digamos, IPBES, que es la Plataforma Intergubernamental Científico Normativa, que tiene que ver con el concepto de contribuciones de la naturaleza a las personas. En realidad, es una evolución conceptual, digamos, lo que antes se llamaba recurso natural, que era cómo las sociedades miraban a la naturaleza y le daban valor a un objeto y se convertía en un recurso, luego pasó a llamarse servicios ecosistémicos con el sentido de que un recurso no es solo una planta o un animal, sino que es consecuencia de la dinámica en un ecosistema y, por lo tanto, es el ecosistema el que está brindando lo que los seres humanos utilizamos. Pero este concepto de servicios ecosistémicos es un concepto, digamos, desigual, en el sentido que la naturaleza nos brinda un servicio a los seres humanos y está para brindarnos este servicio. Un pasito más adelantado es contribuciones de la naturaleza a las personas. Por dos razones, porque las contribuciones pueden ser positivas y también pueden ser negativas, como por ejemplo una plaga, pero que además permite la reciprocidad. O sea, la naturaleza genera contribuciones hacia las personas y las personas podemos generar contribuciones hacia la naturaleza. Es el único de los conceptos, digamos, que no es unidireccional, ¿no? Y entonces ahí vemos que el pastoreo andino, la puna, como bien dijo Quique, como bien, digamos, se viene armando con las charlas que me antecedieron, en realidad es un paisaje coproducido. Es un paisaje coproducido entre la naturaleza y los genes, digamos, y los seres no humanos que habitan esa naturaleza, pero todo lo que los humanos hicieron, entre otras cosas, domesticar el guanaco y convertirlo en una llama. Entonces, cuando hablamos de los componentes silvestres de este sistema coproducido, vemos que la vicuña existe con mucha presencia desde el poblamiento de América, y que en realidad es una especie clave en términos de recursos, digamos, en su valor instrumental, para la gente cuando empezó a habitar los Andes, ¿no? Y que eso se refleja muy bien en el arte rupestre, y se refleja muy bien en lo que los cronistas cuentan del uso de las vicuñas en los chacus en el Imperio Incaico, ¿no? Que era un uso sustentable en el cual se capturaban los animales, se esquilaban algunos, se esquilaban los animales, casi todos, y se volvían a liberar a la naturaleza. Ahora, luego de la conquista española, y con el valor que tuvo como recurso en Europa de la fibra de la vicuña, al principio se seguían haciendo chacus, pero en vez de esquilar los animales y volverlos a soltar, los animales se mataban y se exportaban los cueros. Nosotros tenemos un estudio histórico de la exportación legal de cueros hacia Europa, desde los puertos, digamos, de América Latina, que es muy impresionante, pero esto siguió aún en las épocas republicanas, y se calcula que en 1960, digamos, en el siglo pasado, en los 60's, había unas 10.000 vicuñas de población mundial, de las cuales habría unas 2.000 en la Argentina. O sea, la especie estaba claramente en peligro de extinción. Cuando una especie está en peligro de extinción y se despiertan las alertas, vemos que aparecieron distintos actores que tenían que ver con la conservación de la vicuña. Algunos actores de índole internacional, y en particular, un convenio que se firmó entre los países andinos, Perú, Bolivia, Chile y la Argentina, que es clave hasta el día de hoy, porque en su artículo 1, es un convenio muy hermoso, que en el artículo 1 dice que los gobiernos signatarios convienen que la conservación de la vicuña constituya una alternativa de producción económica en beneficio del poblador andino, y se comprometen a su aprovechamiento gradual bajo estricto control del Estado, aplicando las técnicas para el manejo de la fauna silvestre que determinan sus organismos oficiales competentes. Esto no solo fue uno de los componentes, digamos, de la conservación, la otra, en términos internacionales también, fue haber nombrado a la vicuña como vulnerable en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, y uno sumamente importante, al cual que ahora estuvieron reunidos en Cusco, que fue CITES, es que incluyó a las vicuñas en el apéndice 1. El apéndice 1 que decía que son las especies amenazadas de extinción que pueden ser afectadas por el comercio en particular de la fibra. Entonces, estos tres en términos internacionales, pero esto fue absolutamente acompañado por las comunidades andinas y por los países y las regiones. Entonces, en realidad, fue un montón de esfuerzos mancomunados que lograron que la vicuña superara, digamos, el riesgo de extinción. Entonces, por otro lado, tuvimos a los gobiernos de los países andinos, de las provincias, legislación, y los pueblos indígenas y comunidades locales fueron un rol central. Y además, fue muy interesante porque los protagonistas de la liberación, digamos, de América del Sur tuvieron siempre como conciencia de la cuestión ambiental en términos de la conservación de los recursos propios de América Latina. Bueno, entonces, las vicuñas empezaron a generar el efecto opuesto del que el ecólogo Dirso trabaja, que es la desfaunación. Bueno, las vicuñas no desfaunan, sino refaunan. Pero cuando las vicuñas refaunan, refaunan en un paisaje, que es un paisaje coproducido antrópico. Entonces, no es que las vicuñas vuelven a vivir a un espacio vacío que las estaba esperando, sino que las vicuñas vuelven a vivir a un espacio que tiene pastores, que tiene producción, y entonces aparecen distintas situaciones. Una cosa que, en realidad, aparecen después de cierta densidad de la vicuña, porque al principio era pura alegría que las vicuñas se estén recuperando, pero aparece la queja, aparece la queja por la competencia por el pasto y el agua con los domésticos, por la transmisión de enfermedades, particularmente la sarna, reaparece fuertemente la caza furtiva, y entonces, en aquel momento, que eso fue hace muchos años, en el 2003, nosotros tuvimos como la situación de decir, bueno, a ver, esta queja, ¿cómo nosotros, como grupo de investigación científico, la escuchamos? Y bueno, y la escuchamos en el sentido de desafiar este problema, planteado como problema, en una oportunidad. Y entonces, ahí nos animamos a, digamos, dejar en la zona de confort de la investigación científica, y empezar a analizar el manejo. Y el manejo es, es fauna, es la ciencia y el arte de decidir y actuar sobre la estructura dinámica relaciones entre poblaciones de animales silvestres, sus hábitats, y la gente, a fin de alcanzar determinados objetivos. Y el objetivo acá, era, eh, conservar las vicuñas, y que las vicuñas, de alguna manera, estuvieran, eh, digamos, protegidas por su propia fibra. Y entonces, eh, empezamos, en ese año, en el 2003, a realizar los primeros chacus de vicuña en Cieneguillas, en Jujuy. Y, claro, como yo les cuento, esto es siempre desde el área científica. Desde el área científica, nos vimos que la ciencia tradicional de la biología y la ecología no nos servía mucho, porque necesitaba como cierto nivel de detalle que nosotros no podíamos hacer, porque estábamos como funcionando, a demanda de una realidad ambiental local. Y entonces, hay un estilo de hacer ciencia que se llama la ciencia postnormal, descrita por Fontowicz y Ravetz, que en realidad, se genera cuando las situaciones conllevan riesgos y incertidumbre, hay muchos actores e intereses en disputa, lo que está en juego es alto, las decisiones son urgentes y los paradigmas están orientados por problemas o situaciones complejas. Y entonces, ahí, esto solo se resuelve desde el diálogo de saberes, buscando comprender, sintetizar, teorizar, el diálogo entre pobladores y científicos, que es un aprendizaje mutuo. Y entonces, buscamos promover la construcción social mediante el intercambio de ideas, prácticas, nociones, y ahí nos animamos a hacer el chacu. Pero además de trabajar en el chacu, trabajamos mucho en las escuelas, ya van a venir algunos ejemplos, y a mí me gusta en particular este cuadrito que hacen los niños, digamos, que la vicuña es de los camélidos, que pesa 45 kilos, que salta, que corre, que camina, que es salvaje, que relincha, que tiene un pelaje, que es lana, hasta acá viene como una descripción del valor intrínseco del animal, que habita la puna y es el ganado de coquena, eso es un valor relacional, que es vertebrado, que es mamífero, que es cuadrúpedo, que tiene un pelaje lana, ese es el valor instrumental, y me encanta que digan que es vegetariano, en vez de herbívoro, que hubiera sido la palabra técnica que nosotros hubiéramos usado, que la vicuña es un herbívoro, y nunca hubiéramos usado que es vegetariano, y para los niños la vicuña es vegetariana, y la verdad que la vicuña es vegetariana, así que esas son las cosas que nosotros aceptamos completamente, y entonces cuando nos animamos a hacer el chacu, ya les digo, fue todo un cambio en los paradigmas de trabajo como equipo de investigación, el chacu era la forma en la cual se aprovechaban las vicuñas en tiempos antiguos, cercando las vicuñas hacia un corral donde se las esquila y se las vuelve a liberar, y hay condiciones para hacer el chacu, cierto nivel de densidad de los animales, porque no tiene sentido hacer chacu capturando muy poquitas vicuñas, les cuento que todo esto hay videos y hay un montón de información en la página de Vicam, que es www.vicam.org.ar, no me va a dar el tiempo para pasar el video que dura 10 minutos, y un tema importante es que las vicuñas para ser capturadas con facilidad tienen que estar más o menos habituadas a la presencia de personas, o sea, en las zonas donde hay caza furtiva, en la zona donde les tiran los perros, las vicuñas están muy asustadizas y no es tan fácil capturarlas, y que por otro lado la manera de que esto sea verdaderamente sustentable es usando altos estándares de bienestar animal para que los animales pasen por toda esta situación que es traumática para ellos, sin mortalidad y sin lastimadura y sin situaciones horribles y también tiene una serie de pasos este no es el etograma pero son los pasos rápidos de un chacu en lo cual se diseña con las personas las técnicas de captura se arma un corral se respeta muchísimo el tema de la chayada y el pedido a la tierra y el pedido a la pachamama de los recursos se acuerda el itinerario el modo de captura se las cerca caminando con hilos de colores hasta un corral y en ese corral se las saca del corral con mucho cuidado se las esquila se toman en nuestro caso que son chacus que son científicos se toman una serie de datos sobre cada individuo que son muy importantes se liberan nuevamente y después que se liberan acá abajito las estamos volviendo a registrar también como ya les digo es un marco científico de trabajo los chacus generan una serie de datos que pueden ser analizadas científicamente para generar productos científicos o sea ya sea en publicaciones ya sea en libros y también están todos estos disponibles en la página web de Bicap y un tema muy interesante yo ya les nombré y ves antes y sus cambios de paradigmas y de y de conceptos que realmente es es muy interesante leer lo que se está pensando ahí tiene un marco conceptual que es un marco conceptual que expresa la relación entre digamos la sociedad y distintos componentes de la naturaleza y esta es una adaptación del marco conceptual de Ives a la problemática de las vicuñas a la situación de las vicuñas este marco conceptual se lee mejor de abajo para arriba se ve la flechita cuando yo marco con la flechita si si se ve se ve se ve bueno entonces empezamos acá abajo en la naturaleza digamos la vicuña es la naturaleza que está ofreciendo una contribución de la naturaleza a las personas que en este caso es la fibra y esta contribución de la naturaleza a las personas genera buena calidad de vida y buen vivir siempre y cuando estos digamos dos componentes estén funcionando lindo uno de los componentes que se llaman los drivers o activos o impulsores digamos podríamos decirle en castellano tienen que ver con las instituciones las gobernanzas y impulsores indirectos o sea todo este todo esto puede circular cuando esto está funcionando bien cuando está funcionando bien el convenio de las vicuñas cuando están funcionando bien cuando están funcionando bien las cooperativas las asociaciones cuando está funcionando bien el gobierno provincial regional que es el que habilita la situación cuando funciona bien el ministerio de ambiente cuando funciona bien en este caso nuestro el CONICET que nos está pagando el sueldo para hacerlo es como que hay un montón de instituciones y gobernanzas que a veces funcionan todas juntas y es fluido y está todo bien y a veces hay tensiones entre ellas digamos esta parte institucional es muy importante para que esto fluya y además tenemos lo que se llama los antiguos activos antropógenos que serían todos aquellos saberes infraestructuras como se dice presupuestos todo lo que se necesita para que de la naturaleza se pueda generar la contribución a las personas pero que además esta contribución de las personas no quede como dice Kike a veces que se exportan no sé cuántos miles de kilos pero la gente sigue siendo pobre sino que se convierta en buena calidad de vida y se convierta en desarrollo local estos son los impulsores indirectos antropógenos pero también hay impulsores directos y los impulsores directos son los que están en contacto con la naturaleza que también hay de los dos tipos los antropógenos y los naturales entre los naturales tenemos todo lo que tiene que ver con el clima esta es una foto que a mí me encanta que se llama las vicuñas del agua que es una vez que llovió 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 y estaba inundada la puna y las pobres digamos solo podían pastorear en esas islitas que quedaban porque estaban con las patitas en agua hasta tuvieron bastante tiempo así y nosotros estábamos preocupados y las estábamos siguiendo pero por suerte secó antes de que fuera muy grave y después tenemos los impulsores antropógenos que también están en contacto con el animal que son los cazadores furtivos y el furtivismo que es un peligro muy grande para la conservación de la especie acá está la bala acá es cuando este es un animal que nos encontramos nosotras en Santa Catalina en el campo que por supuesto denunciamos fuimos con gendarmería hicimos todo lo que había que hacer entonces también esta forma de pensar en el marco digamos de pensamiento de Ives y de la interrelación entre una especie y los seres humanos y el sistema y la coproducción de sistemas también está publicado en distintos trabajos y también son accesibles pero por otro lado a nosotros siempre nos interesó mucho la relación entre cómo llevar nuestros resultados de investigación a otros públicos y en particular en el año 2012 recibimos la demanda en aquel momento de la dirección de biodiversidad de Jujuy para hacer unos lineamientos para un plan de conservación esa demanda fue un pedido escrito en aquel momento del director que nos llevó a nosotros a compilar información y generar un libro que también lo pueden bajar de la página web de Bicamp que son los lineamientos para un plan de conservación y uso sustentable de las vicuñas y esta demanda en realidad nosotros fue para las autoridades pero también teníamos otra demanda que era demanda de las comunidades y nuestro grupo es un grupo de investigación no es un grupo de extensionistas por lo tanto nosotros no podíamos digamos atender a toda esta demanda y escribimos un manual que sirve de base para que lo puedan usar todas aquellas personas que les interese capturar vicuñas y de hecho sabemos muy bien que se usa un montón porque hay un montón de otras digamos emprendimientos tanto en Jucuy como en otros lugares donde se están utilizando las vicuñas ¿sí? nosotros tuvimos esta cuestión de hacerlo científicamente y en forma experimental hace muchos años desde el 2003 al 2005 bueno y acá aparece siempre digamos estos peligros que cuando una cuando una especie es muy cara y genera un producto muy cara aparecen empresas extranjeras que compran miles de hectáreas que en el caso de Argentina Catamarca les da el usufructo de las vicuñas ¿sí? y que en ese sentido es como muy difícil porque hay mucha inequidad entre los actores sociales ¿sí? porque esta es una empresa que es la europeana que es una empresa digamos muy carísima que tiene todas sus sedes de venta de prendas en Milán y en países de Europa de los más caros y en realidad tiene un poder de compra muy fuerte y ha comprado miles de hectáreas en la provincia de Catamarca entonces acá aparecen los riesgos o sea ¿cuáles son los...? ¿sigue una especie que se salvó de la extinción? ¿sigue sufriendo riesgos de conservación? bueno la realidad es que sí y uno de los primeros riesgos de conservación de una especie es la transformación de una especie doméstica en un commodity o sea es todas aquellas situaciones en las cuales ya se deja de ver el animal y se empieza a pensar en dólares en cantidad de fibra en dólares ¿sí? es transformar perder completamente el valor intrínseco y el valor relacional y solo ocuparse del valor instrumental de un ser no humano ¿no? y entonces también hay un problema de inequidad social muy grande porque la posibilidad de negociación de las comunidades es muy bajas y ustedes pueden ver que prendas que valen 20 mil dólares en Milán en realidad le dejaron 50 a las comunidades que son las que están en Vicuña y la Vicuña en realidad une como las dos puntas de un digamos continuo social desde comunidades muy pobres hasta los millonarios del mundo y por otro lado muchas veces también es un problema de conservación usar el colectivo camélidos o sea porque las llamas son domésticas y las Vicuñas son silvestres y lo que es bueno para un animal doméstico no siempre es bueno para un animal silvestre y viceversa ¿sí? entonces es muy importante que se diferencien muy bien que una es ganado y la otra es fauna aunque vivan en el mismo ambiente y aunque estén en un ambiente coproducido los dos hay que pensar que se toman decisiones para el ganado o se toman decisiones para la fauna y no siempre lo que es bueno para uno es bueno para el otro y por supuesto el peligro más grande de las Vicuñas siempre es la caza furtiva y el furtivismo ¿no? y que esto genera un gran mercado de prendas ilegales y sobre todo en las zonas transfronterizas o sea hay mucho problema de cazar en un país y llevar la fibra a otro y demás estos son digamos fotos de mercados donde se están ofreciendo Vicuña algunas de estas fotos son del mercado del alto en Bolivia y la digamos y el colorcito clarito de las Vicuñas es más bien de las Vicuñas sureñas de Argentina así que claramente debe haber acá fibra que es de Argentina en Bolivia otro de los problemas muy serios para la conservación de la Vicuña que fue un modo de apropiación de la genética de la Vicuña en ámbitos internacionales es que el convenio de la Vicuña prohíbe la exportación de Vicuñas y CITES prohíbe la exportación de animales en pie se prohíbe y no se pueden sacar de los países andinos y eso ha hecho que se mantenga el recurso de las Vicuñas en los altiplanos de Perú Bolivia Chile y Argentina pero una manera de llevarse genética de Vicuña es en una una hibridización que se hizo en Perú que se llama alpaco Vicuña cruzando a la Vicuña con su especie derivada doméstica que es la alpaca y esas esa cruza da crías fértiles entonces el paco Vicuña lleva 50% de genes de Vicuña y después con cruces específicos en los países digamos del primer mundo particularmente Nueva Zelandia y Estados Unidos se puede llegar a conseguir algo como muy parecido a Vicuña y es una manera de sacar genes de Vicuña en un híbrido que no está protegido por las ni por el convenio de la Vicuña ni por CITES entonces la verdad que la imaginación para utilizar las Vicuñas y llevarse las Vicuñas del altiplano ha sido notable y esta es otra y esta es otra que yo digamos muchas veces los logros de conservación son que no pasen las cosas o sea un logro de conservación es salvar una especie claramente pero muchas veces los logros de conservación es evitar que pasen cosas que son muy malas y esto fue un proyecto en el cual nos embarcamos y realmente nos costó mucho 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 porque estos señores en Catamarca estaban vinieron en 1999 a generar un proyecto que era hacer embriones de Vicuña y poner los embriones de Vicuña en vientres de llamas y por lo tanto la Vicuñita que nacía o sea era vientre subrogado pero el vientre subrogado era de llama y el embrioncito era de Vicuña entonces eran llamas que iban a parir Vicuñas pero la llama es un animal doméstico que se puede exportar se puede llevar de un país a otro entonces la idea era preñar llamas en vientres subrogados con embrioncito de Vicuña y exportar las llamas a distintos países del mundo y además lo más interesante es que ellos los ponían digamos este rancheo comercial de Vicuñas en cualquier país del mundo y entonces decían que la transferencia de embriones de Vicuñas a llamas es un programa que va a ser exitoso que se puede llevar a cualquier lugar en el mundo para ser transferidos y que entonces esto iba a salvar la especie y entonces en aquel momento nos embarcamos fuertemente con un par de colegas a tratar de explicarle a todo el mundo que en realidad esto era un modo de sacar las Vicuñas del altiplano de violar el convenio de la Vicuña y que en realidad cuando uno exporta una llama no sabe que lleva dentro y podía llevar un embrioncito de Vicuña y esto era muy grave y bueno lo logramos frenar pero pero venía o sea ustedes saben que cuando estos proyectos internacionales vienen con mucha plata y con mucho cuesta muchísimo hacer entender a la gente y te decían pero por qué si así las Vicuñas se conservan si no las Vicuñas no se conservan así las Vicuñas se conservan dejándoles el hábitat para que vivan y protegiéndolas del furtivismo y reconociendo los derechos que tienen las comunidades locales a la protección y el uso de las Vicuñas así se conservan las Vicuñas no generando embriones en vientres de llamas ¿sí? Te quedan cinco minutos Viviana Vamos a ir a toda velocidad entonces esto está todo apoyado con educación ambiental les mando las fotos no les cuento más nada que incluye la Universidad Nacional de Jujuy y de Luján y eso hemos sido reconocidos por un proyecto que se llama Green Gown Awards que tiene que ver con cómo ahí dice la Universidad de Jujuy trabaja en el manejo de Vicuñas con nosotros educación ambiental con maestros bueno es muy nos movemos mucho en ese ámbito con niños y maestros coplas de las Vicuñas la generación de un calendario ambiental en Santa Catalina comunitario que es muy hermoso bueno ahí están los calendarios y vamos a el tema principal de la charla que tiene que ver esto es del año internacional de las montañas del año pasado libros de divulgación que tiene que ver con que como bien dijo Quique el tema de los camélidos y mandar la fibra a empresas textiles directo no es muy beneficioso como yo ya les presenté antes también y entonces se nos ocurrió decir bueno qué pasa si nosotros le compramos un poco de Vicuña a la cooperativa con la que nosotros trabajamos en Santa Catalina compramos el proyecto lo compró con fondos del Satoyama Initiative y qué pasa si nosotros le pagamos por hora a las personas para que hagan todo el proceso de la fibra de la Vicuña hasta generar una prenda y vemos bien 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 los costos de la artesanía pero acá lo importante era que nosotros le pagábamos a las personas el tiempo que dedicaban a trabajar en el proyecto no es que esperábamos que las prendas estuviera hecha para que cuando se vendiera recién ahí el artesano cobrara nosotros le pagábamos al artesano la hora que trabajaba para producir la fibra bueno lo más primero identificamos las buenos hilanderos en barrancas de Abdon Castro Tolay después compramos la fibra después llevamos la fibra a barrancas todo esto lo hicimos en época pandémica lo más interesante es que lo primero que hicieron las señoras que iban a trabajar la fibra fue sahumarla y para ellos era quitarles el aire y sacarle la silvestría que si no les sacaban la silvestría no podían trabajar la fibra todo eso está bueno muy estudiado y presentado ahí está la limpieza de la fibra y acá tenemos la fibra sin limpiar la fibra limpia y ya la fibra hilada los distintos digamos momentos como la vicuña tiene una partecita más blanca que es de la parte ventral una fibra más blanca y una fibra más oscura en el dorso entonces se pudo generar un diseño muy interesante que se llama ojo de perdiz entonces una vez procesada la fibra que llevó mucho tiempo muchísimas horas ahí estamos felices de la vida se tejió una chalina este señor en Barrancas de Abdon Castro Tolay tejió la chalina con este diseño que es el ojo de perdiz yo la tengo acá porque la tenemos guardadísima por las bolillas que es acá que es muy hermosa que es esta misma chalina acá están además todos los papeles que la vuelven legal de digamos de las autoridades provinciales ven que es todo lo que va certificado de que la fibra es legal y que todo el proceso ha sido pesado medido y acá está lo interesante lo interesante que nosotros vimos es que la chalina nos salió muy cara 3.000 dólares al dólar oficial Argentina tiene 2 dólares como muchos países de Latinoamérica uno de la calle y uno oficial el de la calle es el doble que el oficial y además lamentablemente con más de 100% de inflación anual y de evaluación todo el tiempo nosotros la única manera de mantener un dato constante es tenerlo en dólares en el dólar oficial de aquel momento entonces lo que nosotros vimos es que más de la mitad del costo de la chalina era limpiar la fibra limpiar y deserdar cosa que se hacía a mano se hacía con una pincita y que además es la única tarea porque por supuesto estuvimos evaluando todas las tareas y preguntándole a las personas cómo se sentían si les gustaba muchos de ellos nunca habían trabajado con vicuña pero sí habían trabajado con llama es la única tarea que además a la gente no le agradaba hacer porque es como muy tedioso estás horas 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 y se avanza poquito entonces lo que vemos acá es que del costo total más de la mitad fue la limpieza y el deserdado un cuarto más o menos fue la compra o sea la materia prima y el hilado y en realidad las terminaciones flecos el tejido en el telar que nosotros pensamos que era lo más digamos lo que llevaba más tiempo y más trabajo no era tanto o sea el problema principal y lo digo como problema porque es lo que genera más de la mitad del costo es lo que genera más de la mitad del costo si uno le paga al artesano si uno no le paga al artesano y espera que se venda la fibra eso es gratis pero es una cantidad de trabajo que desestima las ganas de hacerlo ¿no? es la limpieza y el deserrado bueno ahí tenemos también está publicado en una revista que se llama Pastoralism en inglés y ahora lo vamos a publicar probablemente en castellano y ahí está el certificado ese que les mostré este es el certificado de trazabilidad y transformación que es lo que lo vuelve una prenda legal bueno y acá tenemos vicuñas y llamas de llamas no hablé nada porque no había mucho tiempo así que muchísimas gracias muchas gracias muchísimas gracias Viviana qué buena tu presentación vamos a pasar entonces a este espacio de preguntas y respuestas yo tengo ya algunas preguntas sistematizadas que habían salido en el chat si alguien prefiere que la lea me lo dice Luis Daniel tenías una pregunta para Pato luego seguimos con una pregunta de Patricia Paredes para Alejandra luego de Sebastián para Viviana que leo yo y luego daré paso a las manos alzadas que ya están acá en espera ya bueno muchísimas gracias Saskia y bueno un millón de gracias a los expositores del día de hoy la verdad que ha estado lindísimo quería resaltar también que muchos de los expositores Enrique Michaud Viviana son miembros y Pato son también miembros de la alianza de la sociedad civil de la alianza para las montañas para Sudamérica entonces bueno agradezco muchísimo el apoyo que ha tenido el grupo de organizaciones de la sociedad civil de la alianza para las montañas porque bueno es una parte clave de implementar este curso con el mountain partnership a nivel global y de llevarlo a Latinoamérica así que muchísimas gracias por ese apoyo y bueno en el caso de Viviana y del expositor que tuvimos ayer también son miembros del consejo directivo de Condesan así que contentos también con tener el apoyo desde Condesan ahí bueno y en concreto quería hacerle una pregunta a Pato si nos podías contar un poquito más sobre los testimonios de las mujeres de la montaña sobre el impacto del cambio climático en los Andes y cuáles son esos impactos del cambio climático que más les afectan o que más le preocupan en su actividad de turismo sostenible y cómo podemos ligar esto un poco más con el monitoreo participativo de estos impactos por ejemplo toda esta iniciativa que tenemos con Rosa desde observatorios socioecológicos no sé si nos podías contar un poquito más sobre esa dimensión del cambio climático sí no sé si va a ser algo nuevo para vos sobre todo Luis Daniel pero mira lo que salía prácticamente era aludes inundaciones por crecidas de ríos el retroceso de los glaciares eso lo ven lo ven es evidente hace que además tengan escasez hídrica lo que afecta a sus cultivos en los lugares en los que pueden tener cultivos en otras alturas no lo pueden tener pero sí afecta para que sus animales puedan tener agua no sé el caso de Karen por ejemplo que vivía a los 4200 y el agua que llega a su puesto es cada vez menor es un hilito y eso eso lo ve ya antes te decía que era mucho mayor nieve ya no está la misma cantidad de nieve que había antes eso también lo ven ya no tiene la necesidad de hacer transhumancia tampoco que también igual afecta de alguna manera a sus animales y creo que ya glaciares bueno que por la retrocesión de los glaciares se tienen que mover además hay mucho y no solo en los Andes en Nepal por ejemplo tanto lo del retroceso de los glaciares como las inundaciones por crecidas de ríos eso ha sido pero mortal ha sido gigantesco se han destruido y en zonas muy turísticas pero se han destruido casas locales que es houses por las inundaciones y también por la fragilidad de sus infraestructuras las afecta muchísimo y los accesos yo creo que la infraestructura de los accesos han sido impactados sobre todo que son muy frágiles y en cuanto al monitoreo participativo ¿qué potencial ves ahí de vincular a las mujeres de la montaña con estos temas? Todas darle todas las herramientas por un lado para que entiendan la salud de su suelo y de su agua por una parte y por otra parte para que a través de fotografías nos puedan ayudar a ir identificando y evidenciando estos cambios desde las crecidas de agua y la escasez de agua hasta los pastos la vegetación cómo va cambiando la flor altoandina a través de la fotografía podemos tener muchísima información de ellos de primera fuente de primera mano o por ejemplo como acá que hay en Coquimbo en Chile una experiencia de Seasa con escuelas cordilleranas que se llaman vecinos de la nieve donde tanto los niños de las escuelas como los vecinos las zonas cordilleranas cuando hay precipitaciones de nieve pueden hacer a través de las fotografías identificar y comparar después las líneas de las precipitaciones y la línea de altura de la nieve entonces tanto desde el agua desde la flor altaandina y desde con unos kits muy sencillos de monitoreo participativo entender cómo está la salud de su suelo y de su agua bueno sería un sueño y también habría que agregar algo respecto a los animales al cuidado de los animales que también es una preocupación super gracias muchas gracias voy a leer una pregunta de Patricia Paredes para Alejandra de Llamatrex ella pregunta ¿cómo lograr un equilibrio entre el bienestar animal y las comunidades que entrenan a sus llamas de alpacas para transporte? sí gracias por la pregunta en realidad ese es uno de los temas que tocamos en las capacitaciones de buenas prácticas de crianza el bienestar del animal la capacidad máxima de carga los momentos de descanso entonces sí no hemos tenido problemas de un sobreuso de la llama en las rutas que trabajamos más bien han ido mejorando las conductas porque siempre las conductas de agarrar a sus animales han sido muy agresivas ¿no? y en el tiempo hemos ido mostrando cómo el animal en realidad responde mucho mejor a un trato amable que a ese trato ¿no? entonces sí se va viendo un cambio gradual en la manera en que trabajan con sus animales muchas gracias Alejandra una pregunta de Sebastián para Viviana la voy a leer dice muchísimas gracias por su presentación Viviana admiro mucho su trabajo y he leído bastante al respecto quisiera hacer una consulta pero mi señal está inestable en base al cuello de botella que sufrieron las poblaciones silvestres de Vicuña en la zona altoandina de los países donde se distribuye usted cree que aún es posible que se refleje una proliferación de genes deleterios que afecta a las poblaciones silvestres o podría llegar a ser un caso de purificación genética y no se manifiestan estas malformaciones u otras manifestaciones gracias bueno bueno gracias Sebastián muy interesante tu pregunta cuando una especie estuvo en peligro de extinción obviamente perdió variabilidad genética y entonces digamos la especie se recupera pero se recupera desde una población fundadora con menos variabilidad que cuando la especie tenía una gran extensión la realidad es que desde esa desde esa base de especies fundadoras hay como cierta adaptación al ambiente novel por supuesto no pueden aparecer las variabilidades que se perdieron pero escondidas digamos en ese inicio de cuello de botella puede haber muchas vulnerabilidades y eso es lo que nosotros y además la vicuña que como dijimos está repoblando un área que está ocupada o sea está refaunando un área que está ocupada y entonces no sólo los factores de presión de selección son los factores de presión de selección de un ecosistema digamos natural en términos de los factores de clima o de predadores o de mecanismos antiherbívoros de la vegetación local sino que tenemos presiones de selección de origen antrópico o sea de las personas pero tal vez no tan directas como ir a matar una vicuña o tirarle los perros para asustarlas sino que son indirectas en términos por ejemplo de la patología del ganado entonces la susceptibilidad o no que tienen las vicuñas a las enfermedades que puede transmitir el ganado y en realidad es muy interesante porque en la Argentina hemos vivido dos casos que son dos casos como muy extremos que tienen que ver con vicuñas en San Guillermo que es la distribución austral de la vicuña donde las vicuñas y los guanacos estaban solitos en una zona protegida solos o sea como especies silvestres y funcionando en un ecosistema con muy poca presencia antrópica o sea eran presas de puma era como un ecosistema muy salvaje digamos y otra es la situación por ejemplo en la cuenca de la laguna Pozuelos donde las vicuñas se están repoblando en un área con fuerte ganadería camelida y de ovinos entonces lo que nosotros vemos es que en las zonas donde la vicuña repoblan o está justamente volviendo a vivir y hay una zona donde hay ganado donde hay sarna donde hay un montón de patógenos las vicuñas sí se enferman pero hay como un porcentaje de vicuñas enfermas mientras que en la zona de San Guillermo entraron unas llamas con sarna y se murió el 95% de la población ¿qué quiere decir? que esas esas vicuñas nacidas de una situación de unos pocos animales que nunca estuvieron sometidos a la presencia de sarna no tenían respuesta en la variabilidad genética y cuando apareció el patógeno las mató a todas sí y San Guillermo en este momento ha sufrido el 95% de mortalidad de vicuña por sarna mientras que en las zonas donde las vicuñas conviven con el ganado hay vicuñas enfermas con sarna pero en ningún momento diezman la población como en San Guillermo y esas son variabilidades genéticas y ambas poblaciones nacieron de poblaciones relictuales de cuando la especie estaba en peligro de extinción el peligro de extinción no es como el peligro de extinción y el repoblamiento como fenómenos ecológicos no es como la gente se imagina que se extingue así de afuera para adentro y se queda chiquito y después de nuevo hace lo mismo y se expanden las especies sino es como la película la historia sin fin son como agujeros que se hacen en el ambiente como si fuera un queso gruyer digamos que se hace un agujero y entonces la especie ahí ya no está más se hace otro agujero la especie ahí no está más y queda como una especie de desarrollo en el cual vuelven a aparecer en distintos puntos una especie que estuvo en peligro de extinción y por lo tanto en cada punto si no se conecta entre sí pierde variabilidad genética y claramente en San Guillermo la resistencia a la sarna no era un factor de selección y esas vicuñas divinas que había un montón que yo las vi que había un montón no tenían la posibilidad de reaccionar al patógeno ¿por qué? porque le falta variabilidad genética mientras que las otras vicuñas las de Cieneguillas de Santa Catalina de todos esos lugares sí cuando se repobló a partir de un grupo núcleo esa repoblación estuvo con la presencia de la presión de selección antrópica de la sarna en el ganado entonces sí Sebastián pasa lo que vos decís y nosotros tenemos un ejemplo concreto en la distribución más austral de la vicuña muchas gracias Sebastián y Viviana seguimos con una pregunta de Susana por favor sí buenas buenísimas todas las presentaciones es como ver en la práctica todo lo que hemos recorrido en estos días y bueno mi pregunta es para Pato que bueno estoy muy en esa onda del turismo y las mujeres de hecho creo que indirectamente hemos contactado porque participo en un proyecto llamado Mujer Montaña y por ahí vi una foto de Griselda y bueno súper genial muy interesante lo que están haciendo y por ahí van mis preguntas mi pregunta mi primera pregunta es ¿cuál fue el impulso principal de estas mujeres por meterse en el mundo del turismo o por liderar una actividad como esta del turismo un motivo por causas ambientales o una necesidad un deseo propio etcétera y la otra pregunta que yo hago es la parte negativa porque siempre uno quiere romantizar mucho el turismo pero siempre hay una vertiente negativa tú como investigadora pudiste detectar alguna cuestión negativa de la actividad de todas estas actividades de turismo con base comunitaria creo que fue prácticamente lo que lo que hablaste o si estas mujeres por ser mujeres y liderar proyectos así han recibido alguna algún algún trato negativo por ser mujeres ya no las apoyan o cuestiones así y y lo pregunto la primera pregunta la pregunto porque aquí en Venezuela culturalmente la mujer del campo la mujer rural es muy muy de la mentalidad de que ella se se dedica a la casa a atender al hombre y ya y aquí hay muy pocos casos o sea bueno aquí en Mérida no no veo casos de que mujeres rurales lideren proyectos así me llama mucho la atención que en Chile pues nombraste varios casos claro ustedes nos llevan años luz en cuanto a turismo pero me llama mucho la atención que nombraste varios casos y yo aquí en Venezuela sinceramente digo no conozco todavía algún caso a nivel rural campesino de mujeres así esa es mi pregunta mis preguntas bueno buenísimo muchas gracias bueno voy por partes a ver ellas se dieron cuenta en la mayoría de los casos ¿no? a ver yo te diría que el turismo aparece como una oportunidad y a partir de una necesidad esa es la realidad ellas se dieron cuenta que el recibir al turista al visitante le generaba un ingreso no solo ella la comunidad en general lo que sí ha funcionado mejor es cuando la comunidad en sí misma logra organizarse y ponerse de acuerdo para no competir entre sí competir con ese recurso entonces se organiza de tal manera que se distribuyen entre los alojamientos entre los comedores entre los recorridos no se da en todos lados por supuesto ahí no sé te la podría contar con no sé el caso de Laguna Blanca en Catamarca en Argentina que hay una comunidad organizada que están haciendo determinados esfuerzos de iniciarse en el turismo bueno Viviana los debe conocer muchísimo más a la comunidad en el norte y sobre todo en la zona de Araucanía aquí en Chile entonces no se da en todos lados esa organización para trabajar de manera más colaborativa y no generar competencia entre sí pero sí aparece claramente como una necesidad y como una oportunidad porque les permite obviamente generar un recurso alternativo en muchos de los casos no es la actividad principal no pueden dejar de hacer las otras actividades propias más productivas pero sí hasta que ellos se dan cuenta que si se enfocan más y trabajan e invierten podría llegar a convertirse en su actividad principal económica y productiva pero en la mayoría de los casos que nosotros entrevistamos o que nos acercamos no era la actividad principal era una actividad secundaria con mucho potencial de crecer de crecer en la comunidad y de crecer en las familias y también lo ven sobre todo las mujeres en el caso de las mujeres como una oportunidad de empoderamiento y de reconocimiento porque finalmente ellas son las más fuertes en el hogar las que movilizan las trabajadoras sobre todo las mujeres que nosotros estuvimos entrevistando que viven en esos entornos y sí han sufrido depende un poco de las regiones pero han sufrido temas de discriminación en términos de toma de decisiones y manejo del dinero y el recurso económico dentro de la casa pero también en lograr tener una posición de toma de decisión en roles más políticos dentro de su misma comunidad o con mayor incidencia a mí me sorprendió muchísimo por eso vuelvo a nombrar Laguna Blanca porque llegamos a esa comunidad a través de una guía amiga nuestra de montaña va aquí en el lugar que conocía esta comunidad entonces llegamos a través de ella y bueno es una comunidad indígena organizada y que la cacique es una mujer Mabel entonces en el momento que la entrevistamos no sé ahora en qué situación está hoy dentro de muy poquito y bueno nos sorprendió mucho que finalmente la cacique fuera quien estuviese liderando esas dinámicas colectivas y comunitarias no es así ahora hay otra comunidad que no indague tanto pero en puesto 6 en Jujuy en el norte cerca de San Antonio en Los Cobres pero en el límite entre Jujuy y Salta hay una comunidad pero que que si bien está organizada hay muchas más tensiones entre sí la mujer está muy relegada no está siendo valorada tampoco y lo vimos con casos muy concretos entonces eso se da se sigue dando en Chile mucho menos eso sí lo vimos de hecho salieron los números en las entrevistas que cuando les preguntábamos acerca de la discriminación tanto por su género como por sus orígenes era mucho menor estaban ganando muchísimo más reconocimiento y posición y siendo más valoradas en Argentina no tanto y bueno y en otros países menos pero también entrevistamos a chicas de Bolivia ya no pudimos ir a otros países más de la región me hubiese encantado pero en Bolivia principalmente nosotros trabajando con mujeres chulitas escaladoras de diferentes asociaciones pero chulitas escaladoras pero también chicas de Bolivia que son guías de trekking sobre todo y refugieras de montaña que no son chulitas ellas sí obviamente encontrar a través del turismo una oportunidad y por ejemplo hace muy poquito me pude acercar más a la comunidad alto de Mijuni que sale en el video donde ellas están en el valle camino al lado del campo base del Guayna Potosí que es un volcán un cerro un 6000 que se ve desde La Paz entonces es muy visitado y con bueno tiene un gran impacto medioambiental por toda la carga de visitas que tiene pero esta comunidad finalmente una comunidad organizada donde la vocera también es una mujer súper empoderada se dieron cuenta que a través del turismo podían generar otros ingresos para la comunidad y empezaron a recibir y buscar capacitaciones en torno a gastronomía a mejorar sus tejidos ahora nos llamó la atención porque en la última visita que hicimos no solo estaban esperándonos las mujeres tejedoras y las las chicas que se dedicaban a la gastronomía local sino que el año pasado me habían recibido para la entrevista claro era todo con carne yo no como en ese entonces no comía nada de carne ahora flexibilizo un poco y se acordaron mucho de eso entonces ahora me esperaban y decían que gracias a esa intervención ahora estaban se habían dado cuenta que tenían que hacer otro tipo de platos para poder recibir al turista en torno a comida más vegana sin gluten entonces ellos mismos también se estaban cuestionando un poco cómo conservar sus prácticas tradicionales pero también adecuarse a esta visita que están recibiendo para también tener recepción tener demanda pero lo que más nos llamó la atención era que ahora nos estaban esperando los hombres de la comunidad que también se habían organizado y que claro hay una mina que ahora nos está dando ahí mismo en esa misma comunidad a los pies del Huayna Potosí hay una mina de estaño creo que era si mal no recuerdo y esa mina ya no les está dando los ingresos que les daba anteriormente entonces ya no les convenía tanto explotar con lo que implica además son ellos mismos los mineros y los mismos los que lo comercializan y bueno es muy dura la vida del minero muy muy dura y se dieron cuenta que tenían una beta una oportunidad de generar todo un circuito dentro de la mina para el turismo y la estaban inaugurando ahora en agosto la iban a inaugurar entonces claro nos recibieron a nosotros y nos llevaron para presentarnos este nuevo emprendimiento turístico comunitario que estaban realizando los hombres organizados porque claro las mujeres habían tomado mucha fuerza y ahora los hombres también querían esta nueva generación quería empoderarse eso nos llamó mucha atención y fue a raíz de la investigación que hicimos bueno perdón me fui por las ramas creo un poquito pero gracias creo que sí muchas gracias Alejandra querías también comentar sobre este tema adelante gracias quería complementar la respuesta de Pato a la pregunta de Susana nosotros también trabajamos en comunidades con alto nivel de machismo y lo que empezó a suceder es que a veces los hombres estaban ocupados en las faenas comunales de trabajar la tierra o construir o dar mantenimiento a canales y tal entonces las mujeres son las que tenían que venir a trabajar en las caminatas con llamas en reemplazo de los hombres y ahí se empezaron a abrir lugar y lo que sucedía es que en realidad lo hacen hasta mejor que los hombres ¿no? se organizan mejor se empoderan mucho más ahorita una de las presidentas del gremio es mujer ¿no? entonces creo que simplemente es un tema de lograr darles el espacio porque tienen las capacidades de liderazgo sino que su misma sociedad no se los permite y ahora casi damos trabajo en 50% mujeres y 50% hombres ¿no? entonces es un tema de darles la posibilidad muchas gracias Mel por favor adelante hola muchas gracias a las tres expositoras es muy muy rica la experiencia y bueno yo no estoy nada acerca de las experiencias de turismo y por ahí va mi pregunta para Pato y Alejandra me parece genial de que se creen oportunidades para las comunidades con las que se trabaja pero lo que yo veo justo en Uruguamba y de hecho también en otros espacios de otros países es la gentrificación que sucede de manera muy fuerte en especial en este lugar que menciono en Perú porque se desplazan las comunidades nativas de sus espacios por el lavado de precios de los servicios por la llegada de personas foráneas a poner distintos tipos de proyectos en los que no se incluyen las personas y bueno y terminan totalmente desplazadas de su lugar y se instrumentalizan sus saberes ¿no? entonces yo quisiera saber que dentro del turismo como ustedes ven y como creen que se puede evitar que se sigan promoviendo estos proyectos uno de exotización de la pobreza que también sucede y dos de la gentrificación de estos espacios manteniendo pagos justos y dignos para las personas que trabajan en ellos gracias Mel empiezo si efectivamente es un problema latente lo que mencionas nosotros en las comunidades que trabajamos están por encima de los 3200 metros entonces no se ve directamente ese tipo de problema y más bien el gran como problema es que justamente las comunidades migran y se van de sus comunidades hacia las poblaciones más urbanas y eso es un problema porque entonces todos nuestros recursos naturales quedan sin protección ¿no? entonces lo que buscamos es lo inverso que justamente las comunidades puedan mediante oportunidades decidir si quieren quedarse a vivir ahí tener herramientas para hacerlo y tener herramientas para proteger estos espacios ¿no? y que no queden a merced de cualquiera entonces en nuestro caso si trabajamos con una población que todavía está un poquito más alejada de estos temas de gentrificación obviamente vienen al mercado y hay alza de costos y ese tipo de problemas pero más bien esa me fue la idea de algo que te iba a decir y esto de exotización de la pobreza en nuestro caso hacemos lo contrario ¿no? tratar de darle justamente un valor agregado al hecho de ser llamero cuando nosotros empezamos trabajando 10 años atrás los llameros eran los más pobres en la escala económica ¿no? el más pobre tenía llamas el que tenía un poco más de ingresos por ahí tenía su mula un torito algo ¿no? y al haberles dado las herramientas para unirse en el gremio recibir capacitaciones recibir un montón de ayudas de distintos tipos esto ha cambiado en el tiempo y ya los llameros son considerados importantes dentro de su comunidad ¿no? entonces se ha buscado sin necesidad de que ganen mucho dinero simplemente reforzándose como grupo de personas se ha logrado que tengan una mejor posición social dentro de su comunidad bueno agregando un poco a lo que dice Alejandra y acuerdo 100% y lo vimos en las comunidades que entrevistamos de las mujeres que viven en esos entornos o que vivían y van y vienen pasa lo de la migración que se van por esta búsqueda de oportunidades en realidad cuando las oportunidades deberían estar en sus lugares para que ellos no tengan que irse con sus hijos por la educación de sus hijos sobre todo y en la búsqueda de mejores calidad de vida cuando hay que ver también qué es lo que es mejor calidad de vida entonces el poder generar ciertas iniciativas que les permitan tener bienestar en sus comunidades tener la infraestructura que necesitan tener la conectividad también que necesitan porque si van a hacer un desarrollo turístico igual necesitan estar conectados para poder responder a esa demanda del cliente y poder ellos organizarse eso es clave y poder también profesionalizarse educarse estando conectados y sin tener que mudarse migrar y además porque ellos son los primeros y esto lo dijo Alejandra son los primeros protectores de sus tierras de sus saberes y de sus patrimonios entonces si ellos se van queda toda la deriva y acá está un poco lo que vos preguntabas de cómo hacer para que tampoco el turismo impacte negativamente ellos son los que los principales guardianes de esos saberes ellos son los que tienen que dar a conocer el valor que tienen sus tierras el valor que tiene su patrimonio cultural y natural y eso lo tienen que transmitir en esas experiencias turísticas y un poco lo decíamos en la presentación nuestra el cómo diseñar en conjunto ayudarlos a diseñar estas experiencias turísticas donde ellos sean los principales proveedores y los principales protagonistas finalmente de esa experiencia y sin caer también en la escenificación de esas tradiciones locales que finalmente después terminan siendo falsas y no algo propio de su cultura uno puede participar de un chacu pero que es real que está sucediendo pero no bueno en nuestra cultura y también no sé yendo a Tanzania o va a ser Kilimanjaro y después vas a visitar los Masai y te hacen todo el baile con sus trajes típicos pero no es está más teatralizado más escenificado no es así está bien te transmiten su cultura de alguna manera pero ellos no la viven entonces lo que uno busca también en estas experiencias y lo que uno tiene que transmitir es que son experiencias auténticas reales entonces ellos también las transmiten de otra manera y también ayuda a que ellos no las pierdan porque también tanto contacto con el turista y con esta cultura global hace que también ellos terminen de generación en generación perdiendo sus saberes y sus tradiciones bueno está para hablar mucho pero hay que se tienen que yo creo que es formación educación y co-diseñar en conjunto facilitar esos procesos con ellos muchas gracias seguimos con Felipe hola gracias por presentaciones saludos a Bibiana que ya estuvo participando de algunas actividades que nosotros organizamos y bueno mi pregunta es muy directa acerca de los jabalíes si ya llegaron por ahí porque acá en nuestro lado ya están aquí a más de mil metros de altitud y ya representan un problema un problema para la agricultura pequeña agricultura y claro también compiten con los otros los otros chanchos selvajes que son naturales de acá y y sobre todo generan una algunas actividades de caza que al final cazan también los otros que son los autóctones y o sea no sé cómo está este problema por ahí en los Andes gracias yo desconozco de la presencia de jabalíes yo creo que la griega es vivir en el altiplano no hay jabalíes todavía claro es verdad no yo no he visto sí en el altiplano no hay jabalíes todavía porque no hay vegetación para jabalíes pero sí hay un problema por ejemplo con los camélidos de la fasiola que antes estaba en pisos ecológicos más bajos y por la subida de temperaturas ha empezado a llegar cada vez más alto sí pero la fasiola la fasiola hepática que es un platelminto que hace agujeros en el hígado y hace morir a los animales así casi instantáneamente la fasiola hepática la lleva mucho el ganado en realidad no es tanto por el cambio climático sino por subir animales sin el contexto sanitario correspondiente la lleva el ganado a la fasiola Alejandra eso es o sea subís una vaquita del valle con fasiola y sonaste porque además tiene este caracolito el himnea que es un el hospedador intermediario del patógeno y y para eso necesitas agua y nada ya está sí yo creo que más que cambio climático o sea cambio climático porque hay más agua pero en realidad la fasiola la sube el ganado y acá los zootecnistas nos indicaban que era también por la la subida de temperatura que facilitaba justamente la y sí el caracol que el caracol pueda sobrevivir a estas altitudes que antes no sobrevivía no me imagino que la combinación y si hay algo de presencia de ganado es cierto claro teníamos pendiente una pregunta de Carlos en el chat Carlos pregunta ¿cómo han abordado estas iniciativas el incremento de los impactos del cambio climático sequía y estrés hídrico en la producción ganadera camélida y la gestión de bofedales Vivian Alejandra no sé si pueden comentar bueno yo lo que quería decir es que es muy interesante porque en realidad los pastores cuneños y los pastores en general del mundo entero son las personas que más preparadas están para resolver problemas climáticos porque justamente es el nudo de la producción del pastoreo la variabilidad climática y a diferencia de otras digamos de otras profesiones que tienen que ver con la tierra el pastor está como muy acostumbrado es muy justamente eso era lo que yo estaba leyendo en los últimos documentos de la FAO que dicen que el cambio climático es algo con lo que los pastores lidiaron toda su vida toda su vida entonces tienen herramientas de decisión las herramientas de decisión a veces son como tremendamente difíciles o sea nosotros estuvimos nosotros hacemos modelos de capacidad de carga también tenemos un trabajo publicado recién de eso modelos de capacidad de carga con la vegetación local ahí en Santa Catalina y bueno los productores por momentos toman decisiones como bajar a la mitad el número de animales lo que es muy malo en una gran sequía y eso es muy malo porque como todos están haciendo lo mismo vale nada la carne que es digamos el producto pero que tienen que bajar la carga la carga del campo por la desertificación y lo hacen o sea lo que nosotros vemos que es muy interesante es como congeniamos nuestros modelos matemáticos con las decisiones digamos de la sabiduría local y cómo dialogamos con eso y mostramos los gráficos y este es mi campo sí y esto está pasando sí y estas son la cantidad de vicuñas la cantidad de llamas la cantidad de ovejas porque además hay equivalentes entre los animales en la forma de comer entonces el cambio climático es un tema que afecta fuertemente a todo el planeta digamos pero los pastores toman decisiones en función del clima desde tiempos ancestrales hay gente que sabe pensar muy bien en la relación entre su producción y el clima por supuesto que si hay sequías extremas llega un momento que no hay residencia posible no hay adaptación posible pero pero los pastores toman muy buenas decisiones en términos del cambio climático es como es gente que sabe un montón o sea es gente que sabe un montón un montón y realmente no es la gente más pobre que quedó ahí perdida en el árido criando animales es todo lo contrario es un modo de vida sustentable en la tierra gracias seguimos con Lara hola buenas tardes primero agradecer las exposiciones y tenía una pregunta encadenada en particular con la exposición de Viviana respecto de la industria de la lana de nuestros camelios también de temprano en la mañana del caso del Perú cómo se puede articular alguna explotación que tenga mayor escala que el artesanado que sea más equitativa socialmente que nuestra riqueza y nuestra cultura sea preservada pero que también tenga gran escala sobre todo con el ejemplo de la charina que hasta Viviana nos la mostraste y en particular para evitar estos grandes monopolios y lo que voy a decir es políticamente incorrecto hasta hace muy pocos meses yo prestaba servicio en Milán y la verdad que el oro pian es un escándalo por decirlo menos tienen no solo el monopolio de las prendas de nuestras vicuñas sino que también tienen el monopolio de los hilados entonces incluso la gente que quiere trabajar artesanalmente la vicuña por ejemplo en España y demás termina comprando a esta gente que tienen el monopolio de los hilados de nuestras vicuñas y cuando digo nuestras vicuñas no digo solo de la Argentina digo de todos nuestros años sobre todo con los precios que vos contabas en este ejemplo 3.000 dólares no es un precio caro respecto a lo que se ve en cualquier vidriera que la europeana tiene uno, dos, tres locales en el centro de Milán y siempre que va alguien a buscar algo no tienen en stock también tienen un manejo del stock que destruyen prendas bueno son gente bastante deplorable como todo el mundo de la moda y esto es políticamente incorrecto lo que estoy diciendo pero ¿hay alguna posibilidad sobre todo de este experimento o de esta experiencia tan chiquita de lo que relataban en el Perú con la alpaca también hay una manera de llevar esto a gran escala que sea menos dañino sí bueno estamos en un mundo capitalista y neoliberal y sabemos que en realidad la europeana funciona así y que sabemos que va a concentrar o sea que este mundo concentra capital y genera problemas ambientales y que en realidad la inequidad que tienen los pastores frente a las corporaciones es tal que hay que ser como muy activo para ayudar a que no los exploten no se lleven la fibra y se genere la riqueza en otro lado cuando uno habla con la europeana la europeana dice que en realidad las prendas valen 20.000 dólares simplemente porque están en Milán y porque las tienen ellos entre sus manos ¿sí? porque ellos agarraron una materia prima valiosa pero la materia prima estaba allá perdida en los Andes con esa gente pobre y que en realidad ellos son los que inventan una prenda de 20.000 dólares lo que llevaba la princesa la reina máxima cuando la hicieron reina y después paseó por los canales de de Holanda era una una capa de vicuña de la europeana ¿sí? bueno ese es el nivel de clientes de la europeana pero además lo que pasa es que por otro lado cuando se trabaja con la artesanía no hay capital o sea a ver ¿qué hicimos nosotros? nosotros conseguimos 8.000 dólares para llevar adelante un proyecto y los conseguimos primero entonces lo que nosotros hicimos fue pagarle a la gente que trabajaba sin saber si la prenda la íbamos a vender o no y esa fue la diferencia con respecto a un montón de otros proyectos que mandan a la gente a trabajar horas y horas y horas y horas y cuando está la chalina la exponen y si nadie la compra la gente no gana nada entonces esto fue al revés o sea esta chalina que la tenemos nosotros en el equipo de investigación y la mostramos el otro problema es que el señor que tejió esta chalina que es bellísima pero tejió como una especie de barracán de vicuña porque a él le gusta tejer apretadito y yo no tenía manera o sea nosotros no queríamos participar en el diseño queríamos que se tejera la prenda que ellos querían tejer y nosotros queríamos saber la prenda que ellos quisieron tejer que es además muy hermosa ven es muy grande la prenda que tiene acá macramé en los acá está tiene macramé acá abajo la prenda que ellos quisieran tejer como va en función del gusto del comprador porque además nadie sube a la puna con tres mil dólares en el bolsillo y no tienen postnet entonces digamos si hay cosas que se pueden hacer se pueden hacer un montón de cosas por lo pronto que la gente que vende artesanía tenga postnet y doce cuotas porque uno puede llegar a tentarse sobre todo en el contexto para comprar una prenda la otra es que la prenda abrigada tejida apretadita no es la mejor manera de aprovechar la vicuña porque la fibra es tan valiosa que es mejor hacer una prenda mucho más liviana y no poner dos hilos en la trama sino poner uno y tejer con más espacio para que la prenda consuma menos fibra y tenga como más liviandad o sea hay un montón de cosas a partir de nuestra experiencia que la tenemos clara pero la primera experiencia que tenemos clara es que la limpieza de la fibra tiene que ser industrial y sabemos dónde y sabemos cómo y en realidad estamos esperando más plata porque en realidad este proyecto empieza con el dinero primero y después se hace la chalina no es que la chalina se teje a cuenta de venderla porque además es una fantasía la venta porque como vos bien decís Lara primero cuando vos tenés una prenda tan cara necesitas un comprador y ese comprador que va a gastar cinco mil dólares dos mil dólares tres mil dólares en una prenda es un tipo o una persona muy exigente ¿sí? entonces a mí me ha pasado de estar en una exposición de prendas de vicuña que había en un congreso mundial de camélidos con un señor que era italiano y que venía que compraba cashmere y que compraba un montón de compraba yatush ¿viste? la prenda que se hace con el antílope tibetano y el tipo era como un comprador de prendas súper selectas porque tenía un negocio que vendía prendas súper selectas entonces estábamos viendo suponte una chalina muy hermosa de vicuña pero que a la señora se ve que se le había terminado la fibra y cambió de color algo que pasa acá mira algo que pasa acá acá mira ¿ves que hay un cambio fuerte de color? bueno el señor decía que ese cambio fuerte de color le quitaba a la prenda algo así como 2.000 dólares de costo entonces hay como muchas cosas a las cuales se le puede prestar atención como mucho consejo pero ahí también está el límite cuando tu consejo como comprador occidental que conoces a la persona conoces no porque yo no tengo ningún amigo que tiene 20.000 dólares para comprarse algo conoces el modo de vida occidental que puede llegar a demandar esa prenda de esa calidad no interfiere con el saber local de cómo tejer ¿entendés? o sea ¿qué voy a hacer? voy a tejer prendas para que a los gringos les gusten y entonces las pueda vender o sigo tejiendo como yo tejo y quiero que alguien lo pague lo que vale o sea siempre estás en esa disyuntiva por un lado pero claramente la limpieza tiene que ser industrial por ejemplo o sea no puede ser que la mitad del valor en realidad porque pagamos mano de obra la mitad del valor porque si no pagás mano de obra y esperás que la prenda se venda esa persona que limpió no gana nada gana solo el tejedor ¿entendés? entonces en realidad lo que hicimos justamente fue una especie de disección de la prenda artesanal está toda publicada en ese trabajo que te digo Lara pero sí el sistema es muy injusto y se aprovecha de la inequidad y se aprovecha de la pobreza y es verdad que no son buena gente o sea de hecho una de las cosas que generan es esta transformación de una especie en un commodity claramente o sea Loro Piana es quien tracciona esto que es uno de los peligros de la conservación de una especie silvestre sí sí estoy de acuerdo con vos y con tu mirada de la situación del textil con las vicuñas solo para agregar lo que dice Vivi pero no está vinculada con animales pero sí como agregar valor a ese producto justamente para poder venderlo e incluso exportar es una experiencia de Guatemala de Wakami que bueno tienen su empresa y tienen la fundación Comunidad de la Tierra que trabajan con mujeres guatemaltecas indígenas ellas empezaron con accesorios de moda las pulseras donde bueno además tienen sus productos sus accesorios tienen historias las historias de las mismas mujeres y las mismas familias y además trabajan con ellas por un lado para acercarles oportunidades para mejorar sus condiciones de vida y donde bueno la mujer se convierte en la líder de la empresa y finalmente toda la familia termina trabajando con esas mujeres y escuchar los testimonios de las mujeres y son increíbles pero también tienen un trabajo súper meticuloso de cómo agregarle valor a ese producto justamente para poder venderlo que entre en la cadena de comercialización y poder exportarlo porque además para poder exportarse tiene que cumplir con muchísimos requerimientos internacionales y estándares internacionales que no son fáciles entonces ellos se preocupan por eso y además de agregarle a través del diseño valor e historia la verdad que bueno vienen trabajando ya hace 20 años pero es muy lindo como caso también y como modelo para replicar tienen un modelo de negocios inclusivos trabajando con las comunidades trabajando principalmente con las mujeres y de comercio y de comercio justo finalmente porque sí es increíble cómo ha mejorado su bienestar viviendo en zonas súper remotas de Guatemala y en los volcanes de Guatemala también bueno el Mountain Partnership FAO en Roma puede ayudar un montón dándole un label de producto sustentable de montaña y generando boncas de pedi indio en esa zona que tiene mucho dinero para comprar de hecho ahora el Mountain Partnership con este programa nuevo que tienen yo los conecté con Wakami y están llevando una diseñadora que se va a instalar como tres semanas a trabajar con ellos en Guatemala claro sí muy bueno tenemos una pregunta de Gonzalo en el chat dale perdón nada que le iba a decir a Pato el tema con los diseños también son raros ¿no? porque resulta que ¿puedo contar una anécdota? claro que sí bueno acá en Argentina hay un diseñador que se llama Martín Yurva y resulta que ese señor descubrió la fibra de camélidos yo en esa época trabajaba en un programa de televisión con la actriz Natalia Oreiro que ustedes todos la conocen que se llamaba Recurso Natural y Natalia era la presentadora del programa de televisión resulta que Martín había hecho tejer a las señoras unas prendas raras que encima las estampaba o sea prendas de llama estampadas no eran muy lindas o por lo menos no era el gusto clásico pero el problema fue que esa colección la vendió entera o sea que a las señoras les pagó muy bien pero después se fue y las señoras se quedaron con dos impresiones una que lo que ellos hacían no era lindo que había que tejer así como decía Martín por un lado y otra que sus prendas valían diez veces más de lo que ellas las vendían entonces quedaron en una o sea Martín se fue ya está besos abrazos aplausos usó la fibra de la llama y fue todo un éxito y no sé quién compró esas prendas porque ni a Natalia Oreiro ni a mí nos gustaban ellas las tenían que usar yo hacía los guiones y la corrección científica sobre todo de los diálogos y lo que Natalia decía bueno la cuestión es que esas personas o sea hay que ser como súper responsable cuando uno hace una intervención con una comunidad o en el mundo andino de qué pasa después porque estas pobres mujeres se quedaron tejiendo feo creyendo que era re barato lo como ellas vendían antes tratando de vender al precio que les había comprado Martín y les fue mal obviamente les fue mal o sea entonces hay que tener como como esta cuestión de la mezcla entre el diseño y la otra vez en la Mountain Partnership que llevaron a esa señora diseñadora que fue a Iliari al proyecto de Kike eran horribles las cosas Pato me vas a decir que uno puede usar eso vos viste ese desfile de modas entonces también hay que tener mucho cuidado no sé si ustedes estuvieron o alguna estuvo ahí pero las prendas eran ridículas no se podían usar entonces también es muy raro que a las personas de las montañas les digan que tejan esas cosas y que construyan esas cosas porque la verdad la verdad es que esta diseñadora tendrá no sé un shopping en no sé dónde y será la única que puede vender porque no eran prendas comprables porque tampoco podés a las personas hacerlas tejer o construir algo que no tenga mercado entonces claramente tiene que tener un mercado con los diseños de las alfombras que los llevaron a polleras de Kirguistán de las mujeres tejedoras de Kirguistán no hay que buscar el ejemplo el ejemplo de Guacami es completamente diferente porque es dentro de todo un modelo de sostenibilidad donde las mujeres continúan trabajando en esa cadena de valor ya son parte de la cadena de valores y continúan el tiempo de hecho el esfuerzo de Guacami es cómo generar el mercado para que sigan comprando para poder llegar el objetivo de ellos es llegar cada vez más a más mujeres están llegando a más de 500 mujeres en Guatemala con sus familias pero bueno estos son casos como específicos que yo lo que creo es que buscan llamar la atención para decir bueno esto está pasando pero detrás tiene que haber un modelo bueno le preguntaba a Alejandra si conocían el modelo de Pacocha que trabajan con alpaca ellos son una empresa social en Ecuador en Chimborazo y trabajan con alpaca con los tejidos de alpaca con la lana de alpaca y con las comunidades pero bueno su mayor desafío también es cómo entrar esos productos en la cadena de valor hicieron algunas exportaciones a España pero todavía falta que toda la cadena de mercado esté en funcionamiento y se mantenga estable que es el mayor desafío como si ellos llegan al mercado pero bueno y lo que yo decía de los diseños es porque sobre todo es en lo que se destaca Guacami pero no con diseñadores de moda sino con los diseñadores que tienen inhouse incluso es una es la hija de la fundadora es como también pensar en que responder a cierta demanda o crear la demanda que compre ese producto no es maravilloso tal cual tal cual vamos a escuchar más preguntas tenemos cuatro todavía pendientes y a ver si nos da el tiempo para no dejarlas ahí en el tintero Gonzalo ¿quieres hacer tu pregunta? estás en el chat y no puedo hacerla yo también Gonzalo pregunta ¿de qué manera participan las agencias públicas locales en estas iniciativas de desarrollo turístico y cuáles fueron las principales limitaciones que encontraron en sus casos? Pato Alejandra hay un llamado a atención por lo menos en las entrevistas que nosotros hacíamos era esto de hecho había una pregunta es ¿cómo creen que las instituciones públicos privadas o cooperación internacional pueda apoyarlos? y bueno ellos decían efectivamente en infraestructura en accesibilidad en mejores condiciones de vida no y hay mucha ausencia de la seguridad social la justicia climática y el bienestar por lo menos en las que hay experiencias obviamente bueno acá en Chile están estos instrumentos que tiene Corfo desde Viraliza fondos de innovación y competitividad los fondos de desarrollo regional que Sebastián nos debe conocer muy bien pero que esos permiten si uno es creativo hacer proyectos que a lo mejor son de uno o dos años que pueden tener cierta continuidad después ser creativos para trabajar con esas comunidades desde el turismo y se está dando ahora un fuerte apoyo al turismo comunitario al turismo indígena y al trabajo regional en el caso de Chile pero en muchos otros lugares hay ausencia en Argentina en Bolivia por lo menos en lo que fueron los países de nuestra región ponen a hablar en Nepal Kenia Tanzania directamente no existen si acá también hay mucha ausencia e incluso hay mucha desconfianza de la comunidad local hacia su gobierno entonces nosotros la verdad que preferíamos mantenernos al margen y trabajar directamente en la comunidad para fortalecer sus capacidades y no meter al gobierno porque hay mucha desconfianza entonces si nosotros entramos con ellos pues ya nos iban a ver mal nosotros en todos estos años hemos desarrollado un alto nivel de confianza de los llameros hacia el proyecto y eso es muy valioso yo creo que ahora sí están en capacidad de poder aliarse a un fondo si lo hubiera pero imagínate la distorsión que hay que hace poco la municipalidad aplicó a un fondo de repoblamiento de vicuñas y trajeron como 100 vicuñas a estas quebradas que son totalmente escarpadas no es para nada el ecosistema de la vicuña por supuesto que ya se murieron todas hay una dando vueltas ahí mirando a las llamitas de reojo claro entonces las prioridades lamentablemente salvo algunas excepciones hay mucha corrupción entonces la prioridad no es ni la población ni el ecosistema y nosotros como proyecto hemos preferido mantenernos al margen del tema gubernamental gracias Marían sigues tú Buenas tardes a todas y a todos muchísimas gracias por las charlas de hoy que han sido bastante interesantes y como que me han abierto la perspectiva de tener en cuenta muchos otros factores en el momento de realizar acciones en el territorio mi pregunta va dirigida a Viviana porque quisiera saber si de pronto en el proyecto ha habido una acción de protección de ese conocimiento de los tejedores y las tejedoras en los Andes porque por ejemplo acá en Colombia pasó hace un tiempo que hubo una polémica muy grande porque acá tenemos como el icono el sombrero volteado pero ya llegaba de China por ejemplo o la ruana la ruana también que es de lana de oveja o los tejidos que yo soy del sur de Colombia también pues acá se hacen muchos tejidos en telares y también llegaban ya de China entonces como una forma de proteger ese conocimiento tradicional e inmaterial de pronto si ya hay algunas acciones o si ha habido como ya algo más particular en este aspecto Mira Marían justo tocas un tema muy interesante porque no sé si ustedes vieron que hay una especie de industrialización de la artesanía digamos esas prendas con esos diseños que en realidad nacen en la mayoría de las industrias de esas están en Otavalo en Ecuador pero se reparten por toda América Latina y se convierten en la artesanía industrial de prendas un minutito son estas prendas que se pueden meter en el lavarropa y que de artesanal no tienen nada pero que tienen diseño andino ¿sí? bueno estas prendas que son de Ecuador se reparten por toda América Latina y se convierten en la artesanía digamos de las ferias y la más barata porque eso es mucho más barata que tejer esto que tengo puesto yo entonces por un lado eso es muy interesante porque ahí vos tenés un foco donde es una industrialización pero indígena porque quienes lo hacen en Ecuador en Otavalo son particularmente indígenas y reparte pero por otro lado tenés la chalina china con diseño de camélido ¿sí? y y esas zapatos que son como para salir de la cama con el diseño de la llamita que también venden de China yo tengo una alumna que es geógrafa que está súper interesada en eso y que probablemente haga su tesis en eso de cómo se usa la iconografía pero en realidad siguen siendo los centros concentrados digamos de producción casi corporativos y ahora digamos con un producto nuevo que es la artesanía la pseudo artesanía ¿no? digamos lo que la gente cree que es artesanía y que en realidad es industrial como este que es muy práctico ¿no? es capaz que a veces es más práctico que uno de llama vale un décimo del de llama y se puede meter en la lavarropa y abriga o sea también lo que hay que ver son las adaptaciones y quién gana y quién pierde eso es lo más importante acá de nuevo se concentra el capital se concentra en corporaciones se concentra y se exporta y en realidad la persona que lo vende no es más que un intermediario en una cadena y apenas gana porque además hay como una por lo menos en la quebrada de Humahuaca en Argentina que es muy turístico hay un montón de empresas que tienen a las personitas ahí vendiéndolas en las ferias artesanales pero ni siquiera son dueñas de su propio puesto ¿sí? entonces esos son los peligros de la globalización que a veces tiene sus ventajas pero en este caso sus desventajas y se vive fuertemente o sea ¿cómo podés cómo podés ir en contra de eso cuando la producción de una prenda artesanal cuesta 10 veces más que la que viene de Otavalo o la China o sea es como muy difícil porque además la China antes no tenía llama y ahora tiene la llama en el dibujo en el diseño entonces eso simplemente es educando a las personas diciendo ¿usted quiere realmente lo auténtico y lo artesanal y lo verdadero y lo genuino de este lugar? no es esto porque además uno encuentra la misma el mismo pantalón la misma en una feria en Lima en una feria en el sur de la Patagonia en cualquier lado está la misma prenda porque viene de un solo lugar y es la industrialización de la artesanía lo que hay que hacer es tratar de desenmascararlo y quitarle el adjetivo artesanal a algo que es industrial pero todo eso cuesta un montón digamos como que la lucha o sea toda la salvación para todas estas comunidades y sus productos y eso es como una lucha David y Goliat es como una lucha con un sistema económico que tiende a la desaparición de esto y a la aparición de la artesanía china la artesanía china con llamas que no es artesanía sí así es perdón una pregunta pero no se podría por ejemplo como nombrar de pronto como patrimonio inmaterial como esa clase ese conocimiento de los tejidos como para proteger nosotros en Santa Catalina hacemos una que ahora en octubre hacemos un concurso de hilado que es súper lindo bueno no tuve tiempo de exponerlo que justamente nació porque en Santa Catalina hay un consejo comunal que es la unión de tres comunidades indígenas y uno de los tantos diagnósticos digamos de situación que ellos tenían era que se estaba perdiendo y erosionando los haberes del hilado entonces digamos BICAM lo que hace es ayudar al consejo comunitario a organizar en el sentido que nos toca digamos la infraestructura nos toca los certificados los premios comprar los premios pero la organización la hace el consejo comunitario y bueno y es muy interesante porque digamos nace en contra de la erosión pero si no hay una fuente si cuando llega un turista a este pueblo Santa Catalina no encuentra un lindo lugar para comprar una artesanía no la va a comprar en cambio en el otro pueblo donde nosotros trabajamos que es Barrancas de Abdon Castrotolay hay un museo arqueológico hermoso donde están las prendas y cada turista que lleva se lleva aunque sea una lanita una llamita tejida ¿entendés? entonces dos cosas la posibilidad de la venta directa a la persona que está sensibilizado en el contexto que está viajando por los Andes y que dice que hermoso y que vio a los animales en pie y decís bueno esta es la lana del animal que viste ¿sí? y la posibilidad de poderla vender y acá yo insisto en la necesidad de tener postnet de tener internet y poder cobrar o sea que si el tipo se enamoró de una prenda cara de vicuña de lo que fuera te dé su tarjeta en el contexto que está sensibilizado y vos le puedas hacer en 12 cuotas y entonces el señor la puede comprar si no no la puede comprar y te perdiste la venta y no hay tanta gente entonces es como todo muy pequeño y muy único como para perder esa posibilidad entonces vos tenés que facilitar la venta facilitar la venta desde dos lugares desde una exposición de la prenda al turista que viene sensible y contento y la otra la posibilidad de pago porque la gente no trae en el bolsillo lo que cuestan las prendas caras de camélido digamos ya sea de vicuña o de alpaca o de fuera y después desenmascarar lo que no es artesanal lo que es industrial sí claro tenemos una pregunta de Martín en el chat que nos invita más a reflexionar sobre la gestión de los recursos es para Viviana dice se han presentado conflictos dentro del proceso de gestión de los recursos naturales por ejemplo el agua o el pastizal y qué alternativas o estrategias de solución se han identificado bueno sí claro en realidad todo el pastoreo andino hoy por hoy bueno hay una cosa que se llaman los subsidios me sale me sale nefasto pero no es esa palabra no es ese adjetivo ya me va a salir pero en realidad es cómo organiza digamos un estado o una o una región o una gobernanza qué es lo importante y qué es lo que va a apoyar entonces sí hay conflictos cuando el modo de vida digamos del pastoreo está subvalorizado o sea cuando un pastor tiene que vender fibra de llama y le pagan poco cuando un pastor le cuesta mucho poder llevar la carne de sus animales a los mercados y entonces todo eso tiene que ver con políticas públicas con políticas públicas o sea por suerte en la provincia de Jujuy hay una política pública a favor de la fibra de vicuña entonces el estado está como el gobierno está ayudando a poder hacer los chapus y a verlos a partir digamos nuestra experiencia fue una experiencia inicial experimental y eso se está digamos diversificando con otras instituciones y con otras comunidades y eso está ampliándose pero hubo concretamente una decisión política o sea si no hay decisiones políticas con apoyo económico nada se puede desarrollar sobre todo porque tenés del otro lado la minería con un fuerte impacto ambiental y un fuerte impacto económico y con corporaciones atrás tenés corporaciones versus comunidades es un nivel de inequidad tan grande que es difícil tomar decisiones muchas gracias Sebastián seguimos contigo si se escucha no sé si mejor la señal si si se escucha genial tenía una consulta para Viviana bueno de nuevo muchas gracias era más que nada para referir al tema de cómo fue la masificación por decir de alguna forma la difusión de los productos con valor agregado que se pueden obtener de la vicuña le pregunto porque acá en la región de Arique Perinacota donde me encuentro yo en Chile el año pasado por ejemplo participé en una esquina de vicuña pero a nivel comunitario generaba cierta reticencia por parte de los miembros de la comunidad de que el estado como que pusiera un punto focal a una persona para la obtención de de bellón de vicuña y después como que otras instituciones del estado iban a fiscalizar los usos que se iban a dar a ese bellón de vicuña pero al no estar masificado a nivel comunitario era como que generaba discordia perdón esa es la palabra discordia entre los demás miembros de la comunidad porque es prácticamente el estado beneficiando a una sola persona entonces como usted dice que hay ya artesanos porque la artesanía de camelio es súper masificada hay gente que produce telares en cuatro pedales tres pedales son productos buenísimos lo mismo el punto perdiz y unos puntos que son de origen aymara que son de herencia de generación en generación entonces la gente ha intentado ahondar un poco en el tema de la vicuña pero al final el estado ha sido tan restrictivo con el tema de la utilización de la vicuña pero al mismo tiempo al beneficiar a una persona se genera este punto de discordia donde hay una persona que se ve beneficiado entonces quería consultar cómo fue el proceso quizás en Argentina donde ya haya gente que sí está metida en el tema de la obtención de productos con valor agregado a la vicuña porque lo veo bien complejo en el corto plazo acá en Chile por lo menos de que se pueda generar un mercado con este estado como quien dice beneficioso pero también impositivo no sé si se entiende gracias el estado tiene que estar muy presente en todo el tema de la vicuña claramente y aunque sea molesto digamos para el libre albedrío de las comunidades porque lo que hay que garantizar es que no se meta en el mercado legal la fibra de origen ilegal o sea hoy por hoy dijimos hay cazadores furtivos que generan un montón de fibra ustedes pueden ir muchos de ustedes o si conocen el mercado del alto en Bolivia hay unas prendas hermosísimas de vicuña hermosas hermosas artesanales pero que son probablemente de fibra ilegal porque no se puede hacer trazabilidad entonces puede resultar molesto la presencia del estado pero es absolutamente indispensable para diferenciar no se olviden que cuando aparece un mercado y aparece la demanda aparece también la tentación para el furtivo y el mercado ilegal o sea si existe la posibilidad de comprar una prenda de vicuña y la que tiene este papelito este la que tiene este papelito vale tres veces más que la que no tiene papelito el comprador que no le importa demasiado la conservación y que quiere la prenda va a ir a comprar la más barata y la más barata es la de mercado furtivo y la de mercado ilegal entonces la primera cuestión es que el estado tiene que estar ahí supervisando siempre la presencia de que esa fibra de esa prenda es de vicuña esquilada viva que es lo que dice CITES que es la única fibra posible que es la fibra legal entonces esa es la primera cuestión o sea las prendas legales son aquellas prendas que se les quitó digamos la fibra a la vicuña en un chacu en un chacu que además fue supervisado por una autoridad de aplicación en el caso de la mayoría de los lugares el estado las secretarías de biodiversidad los ministerios de ambiente como se llame el organismo de control entonces el problema es si ese estado está sesgado de a quien reconoce como el verdadero digamos utilizador de esa vicuña porque al menos en Argentina legalmente la vicuña es res nullius res nullius significa que no es de nadie entonces el estado es el que habilita el usufructo del animal a ciertas comunidades o a ciertas asociaciones o a ciertas nunca son personas siempre son colectivos entonces en realidad esto debe ser un problema así sesgado de que el estado de Chile le da en particular el usufructo de estos animales que son silvestres y que se mueven por todos lados y que no son plausibles del uso privado de la privatización a algunas personas en desmedro de otras y ahí vos tenés un conflicto que es interno que hay que resolverlo antes de empezar a generar un recurso porque cuando generas el recurso el conflicto lo único que puede pasar es que escale para mal entonces hay muchísimo que conversar antes digamos la sustentabilidad es dificilísima o sea cuando nosotros empezamos con las vicuñas pensamos que lo más difícil era capturarlas bien sin que se murieran y que estuviera todo bien y después nos dimos cuenta que la dificultad una vez desarrollada la técnica no estaba ahí estaba en otros lados estaba en cómo hacer para que vos podés generar un uso sustentable de una especie en términos biológicos y eso no siempre genera desarrollo local entonces el uso sustentable y la sustentabilidad social no son y económica no son la misma cosa algo puede ser súper sustentable en términos biológicos y no generar sustentabilidad social y económica y ahí ahí aparecen un montón de otros actores entre los cuales aparece el mercado que es algo en lo cual no estamos muy acostumbrados a lidiar con el mercado y cuando lidias con el mercado te pasa lo que nos pasó a nosotros con la chalina o sea la chalina no está a la venta la chalina es digamos es el resultado de un proyecto de investigación es como si fuera un paper nosotros la tenemos la mostramos explicamos la llevamos la traemos la guardamos con la chalina pero si yo la quisiera vender estaría con todas las dificultades que fuimos identificando una a una que por eso fuimos paso a paso con esto de la chalina porque la idea era ver dónde estaban los nudos que hay que poder deshacer para que el uso sustentable de una especie en términos biológicos genere sustentabilidad social y económica en términos sociales no están garantizadas cuando uno trabaja sustentablemente con una especie que la gente que viva ahí se beneficie más allá de los turistas que suben a sacar fotos y todo eso que es muy hermoso o la gente que participa en los chacus muchas gracias Viviana bueno debemos ir cerrando este espacio yo le pediría pues a Pato a Viviana que nos brinden unas cortísimas palabras de reflexión sobre cómo potenciar cómo fortalecer mejor este modelo de cadena de valor qué retos creen ustedes que aún estamos enfrentando ya se han mencionado tantos pero una reflexión final sería bueno escuchar de parte de ustedes dos antes de despedirnos en esta jornada muchas gracias por su generosidad con sus conocimientos y sus experiencias ay bueno son muchos pero tratando de resumir un poco todo lo que lo que veníamos charlando yo creo que uno de los puntos claves es trabajar apoyar y generar espacios para que las mujeres vinculadas a la montaña las mujeres en torno de montaña puedan desde mi lugar no lo voy a decir desde nuestra experiencia puedan tener estos espacios de trabajar en red de apoyarse mutuamente de poder recibir formación y capacitación porque eso salió muy marcado por otro lado el dar oportunidades o profundizar en la co-construcción el co-diseño de experiencias turísticas desde el lugar de las mismas comunidades es un poco lo que nos preguntaban antes justamente para preservar y poner en valor estos patrimonios culturales y naturales que ellos tienen y que ellos finalmente sean los protagonistas de esas experiencias y quienes conservan y cuidan el entorno de su medio ambiente y su cultura y sus tradiciones y no y no llevarlo a través de de este vínculo con el turismo llevarlo a una desculturalización desculturalización y por otro lado el acercar acercar oportunidades de educación de seguridad social de justicia climática para que ellos para que estas comunidades puedan generar oportunidades económicas y sociales en sus territorios sin tener que moverse bueno yo en realidad empecé hablando de las valorizaciones múltiples de la naturaleza digamos de decir que la valorización intrínseca la valorización instrumental y la valorización relacional son muy importantes y en realidad lo que pasa en general en la tierra y con los camélidos es una de las primeras conclusiones de la evaluación sobre valores de IPBES que ya está online y ya se la pueden consultar y que tiene el resumen para tomadores de decisión en español y IPBES dice las causas de la crisis mundial de diversidad biológica y las oportunidades para abordarlas están estrechamente relacionadas con las formas en las que se valora la naturaleza en las decisiones políticas y económicas a todos los niveles entonces yo creo que ese es un tema muy importante poder hacer la disección de entre las decisiones que se toman qué valores están subyaciendo y por ejemplo uno ve que hay cosas que están muy feas muy feas muy feas porque la única valoración es la instrumental y esa puede ser la de las empresas textiles que lo único que les importa es una materia prima barata y cuanto más barata mejor para ganar en corto plazo un montón de dinero esa es la lógica digamos neoliberal digamos es la lógica del sistema económico actual no tenemos que sorprender no es que son malísimos funcionan con esa lógica con la que está funcionando el mundo y nosotros queremos funcionar con otra lógica y la otra lógica que queremos funcionar es muy simple es la valorización múltiple queremos que además del valor económico los seres y con los que nosotros trabajamos tengan un valor de existencia que tengan derecho a habitar la tierra y que además las relaciones con esos seres sean amorosas además de económicas y bueno y eso es todo excelentes mensajes muchísimas gracias pato viviana alejandra que tuvo que salir y bueno enrique también muchísimas gracias por sus exposiciones del día de hoy desde el ipromo les agradecemos mucho haber compartido estos casos con nosotros y les invitamos a que nos acompañen el resto de días que tenemos también agendas foros debates mesas redondas súper interesantes como el que hemos tenido el día de hoy a nuestros participantes gracias también y nos vemos el lunes con el tema de degradación rehabilitación pero justamente desde un espacio de gestión integral de mirada transdisciplinaria de los espacios de montaña como modos de vida para indígenas campesinos productores etcétera entonces seguimos un poco tratando de plasmar esta visión más integral de lo que son estos espacios de vida gracias nuevamente y nos vemos el lunes buen fin de semana para todos hasta luego mil gracias gracias buen fin de semana hasta luego que estén muy bien chau chau gracias a ver ya tengo acá